El fútbol es un deporte repleto de todo tipo de situaciones que han podido ser capaces de entretenernos. Sobre todas estas, resaltan algunas que pueden llegar a ser bastante graciosas debido a la extraña forma en cómo han ocurrido. Es por eso que te invitamos a ver momentos de diversión en el fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos con esta situación para el Liverpool, donde Roberto Firmino puso este pase al medio para Sadio Mane, y el senegalés terminó rematando por encima del travesaño, causando este gesto de lamento por parte de su entrenador Jorgen Klopp, y posteriormente en otro encuentro, el delantero volvería a tener esta chance con claras posibilidades para convertir el gol, pero nuevamente la terminaría desperdiciando volviendo a causar el lamento de su director técnico. Procedemos con esta ocasión de pelota parada, en la cual el futbolista se había puesto en la barrera, se había adelantado unos cuantos metros del lugar donde debía estar, el árbitro pudo percatarse de ello haciéndole un llamado de atención para acatar sus órdenes. Vamos con este caso, en el cual este jugador le pasa el balón al portero Jordan Pickford, y el británico lo toma con sus manos para disponerse a ejecutar el cobro de la pelota parada, causando este rostro de confusión por parte del entrenador Mauricio Pochettino. Nos movemos hacia el encuentro entre Betis y Real Madrid, viendo esta intervención de Antonio Rudinger dándole un abrazo a Isco, inmovilizando completamente al ex Real Madrid, y luego al alemán se hizo sonar la nariz de esta forma un poco fuera de lo normal. Continuamos con esta escena en la cual Erling Haaland hizo estos movimientos un poco raros, buscando relajarse un poco ante la ejecución de esta chance de pelota parada, tal vez esto le pudo haber sido de ayuda. Damos lugar al reciente partido de la liga italiana entre Roma y Fiorentina, ubicando este momento donde Romelu Lukaku le metió una fuerte infracción a su contrincante, lo que hizo que el árbitro le mostrara la cartulina roja al belga, poniendo en terribles condiciones a su equipo. Apreciamos en esta situación como un jugador estaba tratando de irse a toda velocidad, pero fue detenido por su contrincante, quien lo cruzó y lo dejó tirado en el suelo verdaderamente adolorido. Observamos en esta jugada como el juez de línea se estaba yendo a toda velocidad para tratar de alcanzar a los futbolistas, pero no supo direccionar bien su trayectoria y se terminó metiendo al campo de juego. No dejamos atrás esta oportunidad para Leonel Messi, en donde le queda el balón luego del despeje defensivo, pero lamentablemente el disparo de la pulga quedó en las manos del guardameta como si fuera un regalo. Continuamos con esta ocasión de penalti, en la cual el portero alzó los brazos con la intención de distraer un poco a su contrincante, y esto al parecer surtió efecto porque consiguió detener su disparo, que grande ¿no? Por otro lado tenemos esta escena pillando al defensor Rubén Díaz, que quiso arrojarle el balón a su compañero Rillar Mares, pero el argelino no estuvo atento y por ende la bola terminó pasando de largo. Resaltamos esta chance fijándonos de este portero que cometió la equivocación de meterle la mano al balón, estando fuera de su área, por lo tanto el árbitro le tuvo que mostrar la cartulina amarilla y sancionar tiro libre en contra. Tocamos esta acción en la cual repentinamente el zaguero se lesionó y se terminó tirando al suelo, quedando totalmente fulminado, necesitando la atención médica para tener que irse en una camilla. Hacemos mención de este momento fijándonos en cómo la cámara estaba filmando el entrenador Michael Arteta, y de repente se vendría abajo, sorprendiendo por completo, tal vez el camarógrafo tuvo algunas dificultades. Seguimos con esta chance para la selección de Inglaterra, metiendo el centro para la aparición de Harry Maguire, que le metió la testa pero la tiró muy desviada hacia afuera, parece que esta tarea no se le suele dar muy bien. Damos lugar a esta escena en la cual un futbolista se fue al suelo y terminó chocando con el portero Alisson Becker, lo que hizo que el defensor Joel Matip se pusiera como loco reclamándole al árbitro la infracción en contra del cancerbero, aunque al final el jugador rival se disculpó por lo que había ocasionado. Ahora te traemos esta ocasión para el Real Madrid, donde Karim Benzema no se entendió muy bien con su compañero Marco Asensio, y ambos terminaron rifando el balón para los contrincantes, dejándonos esta imagen de Carlo Ancelotti simplemente alzando las cejas sin decir nada. Cambiamos de escenario para comentarte acerca de esta oportunidad del Real Madrid, en la cual Rodrigo regateó al guardameta dejándolo en el camino, pero luego la esférica se le fue larga y su compañero José Lu no fue capaz de tomarla para convertir el gol, desperdiciando una ocasión inmejorable. Vamos con esta situación algo desafortunada para el Chelsea, tratándose primero de la lesión del jugador Mateo Kovácki, que obligó al entrenador Thomas Tuchela a tener que reemplazarlo, y luego de unos minutos tendríamos la lesión de Hakim Ziyech, que nuevamente tuvo que hacer que el entrenador tuviera que reemplazarlo de inmediato. Parece que el fantasma de las lesiones estaba afectando a sus futbolistas, ¿no lo crees? Procedemos con este tiro libre de Everton contra el Newcastle, checándose como el futbolista Dwight Macnail estaba revisándose las suelas de los botines y luego procedería a volver a acomodar la esférica, dándose a entender que estaba consumiendo un poco de tiempo, cosa que no le estaba agradando para nada a los futbolistas del conjunto de las urracas. Nos movemos hacia lo que fue el partido entre la Roma y la Fiorentina, percatándonos de esta situación donde José Mourinho le dio un papelito con instrucciones a un chico recogepelotas, y este se lo hizo llegar al portero Rui Patricio, quien después de haberlo leído, unos minutos después se echó al suelo aparentando tener una lesión, tal vez esta fue la gran estrategia por parte de Mou. Hacemos énfasis en Harry Maguire, que en este caso volvió a ser de las suyas, complicando por completo la salida de su equipo desde atrás, ya que no se la quiso pasar a ningún compañero, mientras trasladaba con la esférica sin ningún rumbo, hasta que finalmente lanzó el pelotazo y la terminó regalando a un contrincante. Pasamos a ver este caso, en donde tenemos al entrenador Roberto Mancini viendo hacia un lado para ver dónde se encontraba el entrenador rival Roberto Martínez, y cuando el italiano finalmente pudo conseguir a su similar, se acercó para darle un saludo con la mano extendida, sin embargo el oponente cerró el puño para chocarlo con él, causándole un poco de incomodidad a Mancini. Hablamos sobre este partido entre el Manchester United y Atlético de Madrid, fijándonos en cómo Cristiano Ronaldo le hizo este gesto al árbitro preguntándole en dónde estaban las cartulinas, ya que no había sacado ninguna en todo el primer tiempo. Dado a esto, en la segunda mitad del colegiado se desató por completo sacando un total de cinco tarjetas amarillas entre los futbolistas de ambos equipos, dejándole esta imagen del entrenador Diego Simeone totalmente atónito. Mostramos lo sucedido en este partido entre Atlético de Madrid y Manchester City, notando cómo Jack Grilich fue derribado por un contrincante y aparte se llevó un pelotazo en el rostro cortesía de Ángel Correa, lo que hizo que Pepe Guardiola se pusiera a encarar al futbolista argentino, y además a tener que intervenir para separar al futbolista de la problemática. Hallamos esta comparación de Manuel Neuer vistiendo la camiseta del Bayern Múnich, en medio de este partido donde cometió la locura de salir a anticipar este balón, llevándoselo hasta la media cancha, consiguiendo que un oponente se lo pudiera arrebatar, y luego se viniera este disparo desde la media cancha, aprovechándose de que la portería estaba vacía, salvándose por muy poco el Bayern de que la bola impactó en el poste. Y por otro lado tenemos la actuación de Neuer en el partido contra Corea del Sur en Rusia 2018, en donde también perdería un balón estando por completo fuera de su arco, y se llegaría este tremendo balonazo para Son, quien la pudo empujar al gol que selló la victoria del conjunto asiático. Hacemos énfasis en este portero, donde este delantero logra aprovecharse del mal rechazo del guardameta para dejarlo en el camino e irse con la esférica teniendo el arco vacío, pero cuando intenta definir ya fue demasiado tarde porque un defensor pudo hacerle la marca para bloquear su disparo. En el partido entre Gafete y Barcelona pudimos apreciar esta circunstancia bastante extraña, donde se tira el pelotazo hacia Ronald Araujo y el uruguayo toma el balón con sus manos, como si se tratara de un jugador de baloncesto, por suerte el árbitro no le sacó la cartolina amarilla. Pasamos a ver esta escena donde Gonzalo Castro logra definir encontrándose con la atajada del arquero, sin embargo vuelve a quedarle la pelota justo enfrente del arco y decide cedérsela a su compañero Henry Kitarian, desgraciadamente el armenio la termina mandando por encima del travesaño. Continuamos con esta acción para el Arsenal, en la cual se tira esta buena pelota hacia Jack Wiltshire y el dorsal 10 la pone al medio para su compañero Danny Welbeck, sorpresivamente el inglés la termina mandando directamente afuera, quedando lamentado sobre el suelo. Resaltamos como este guardameta pudo aventarse una excelente atajada y en el rebote la esférica se desvía yéndose hacia el aire, además no sabríamos explicar con exactitud que fue lo que quiso hacer este defensor, cabeceando la pelota directo a su portería, para cometer un vergonzoso gol en contra. No podíamos dejar de lado a Dejan Kulusevki, debido a que el árbitro hizo esta buena jugada haciéndose el autopase para superar a sus rivales, además de regateando al guardameta para dejarlo en el camino, teniendo la mesa servida para anotar con el arco vacío, pero al instante de su definición se tropieza con el césped, permitiendo la intervención defensiva sobre la línea. Fíjate de esta jugada donde este futbolista logra regatear al guardameta y definir con el arco vacío, consiguiendo que el balón se presentara justo enfrente del arco y que al mismo tiempo le quedara un compañero suyo que quiso rematar de primera, pero que también falla de forma bastante impactante, quedándose sin otra alternativa que lamentarse por eso. Nos metemos en el partido entre Sheffield United y Manchester City, en la jugada del gol de la victoria, donde Jack Grealish desborda para meter el centro hacia Erin Haaland y que el noruego pudiera anotar el gol, centrándonos en lo que fue su festejo, que parecía que iba a ser bastante frío en un principio hasta que de repente un fanático se arrojó sobre el delantero, celebrando la anotación junto con el equipo como si fuera un futbolista más. Apreciamos a Erling Haaland, en este partido contra el Newcastle, el noruego fue capaz de proteger esta pelota al momento de ejecutar tres saques de esquina de forma consecutiva, logrando hacerla rebotar en sus oponentes para convertirlo en un ciclo que no parecía tener fin, disfrutando un poco de este momento dejándose llevar por la reacción de su público. Destacamos esta situación ocurrida en la Major League Soccer, donde este delantero recibe la pelota e intenta filtrarse por el medio del área, pero es derribado por un defensor y posteriormente la esférica termina en el arco por medio de una forma bastante extraña, apreciándose con detenimiento que al momento de la intercepción del defensor, la esférica rebota de una forma bastante extraña en sus pies y sale rebotando hacia la portería. Sería turno de hablar del partido entre Inglaterra y Francia por Qatar 2022, resaltando la oportunidad de penalti para Harry Kane, cuya definición terminaría yéndose por encima del travesaño, pero lo llamativo fue la celebración de Kylian Mbappé ante el fallo de su oponente, pegando un grito al aire y luego arrojando esta carcajada que se hizo meme en redes sociales. En esta ocasión apreciamos como Kylian Mbappé pierde la pelota ante la barrida de un oponente, y aparentemente había quedado lesionado sobre el suelo, pero posteriormente se ve como recibe un pase de Antoine Griezmann reponiéndose de inmediato, aunque su control no fue muy bueno y la termina perdiendo con el portero, haciendo este gesto de disgusto fastidiándose por su pérdida. Vamos a lo ocurrido en la final de la Champions League entre el Manchester City e Inter de Milán, en esta jugada para los italianos, donde Federico Di Marco cabecea y la pelota rebota en el travesaño, quedándole nuevamente al lateral que se zambulló de cabeza para rematar, pero la pelota es bloqueada por su propio compañero Romelu Lukaku, favoreciendo al conjunto rival. Ahora nuestro protagonista sería Neymar Jr., ya que en el partido contra Corea del Sur en Qatar 2022, utilizaría este recurso bastante ingenioso, usando al árbitro para obstaculizar a su oponente y sacárselo de encima, muy similar a lo que hizo su amigo Lionel Messi hace unos cuantos años atrás, en este partido contra Celta de Vigo, utilizando al colegiado como un escudo para entorpecer la marca de su rival. Ponemos nuestra atención sobre este momento bastante recordado, donde Paulo Dybala logra asistir a Cristiano Ronaldo y que el bicho pudiera convertir en gol, pero lo llamativo ocurrió en su festejo, donde se ve como ambos estaban tomados del brazo y accidentalmente se besan en la boca, aunque de inmediato pudieron disimularlo. Muchas personas pudieron precatarse de este momento bastante vergonzoso. Mencionamos el clásico de pretemporada entre Real Madrid y Barcelona, donde la suerte no estaría del lado del conjunto merengue, debido a que esta ocasión de penalti para Vinicius Jr. terminaría con la definición del brasileño directo al travesaño. En otra oportunidad, el delantero lograría definir tras una media vuelta mandándola al arquero, y en el rebote el cabezazo de Jude Bellingham daría en el poste. Finalmente el sudamericano lograría ganarle el mano a mano a su oponente, y definiría impactando nuevamente el balón en el travesaño. Podíamos dejar de lado José Mourinho, gracias a que el portugués en esta escena estaba tomando un poco de agua, y luego bromeó con la cámara arrojándole un poco. No podíamos dejar de lado a este guardameta que quiso lucirse un poco dominando la pelota en el aire, sin embargo al percatarse de que podía perder ante su rival, tuvo que meterle la mano para poder evitarlo. En medio de este partido entre Alemania e Inglaterra, se pudo ver como Kyle Walker quiso meter un saque de banda, pero su ejecución no fue muy buena, tirando la pelota directamente hacia afuera, provocando este gesto de decepción de su director técnico. Ahora mira como este futbolista al querer pasarle la pelota de taco a su oponente, se la termina estrellando directamente en el rostro, por suerte esto no desembocó en ningún pleito entre ambos. Tampoco podíamos dejar de lado el festejo de estos futbolistas con la afición, ya que de repente la tribuna se rompió en dos, provocado por el peso de la multitud, por suerte nadie se lastimó y el festejo pudo continuar. Sería turno de hablar de Marcus Rashford, ya que el británico en esta acción encaró a sus rivales y quiso meter el centro de pierna zurda, pero su ejecución no fue muy buena, debido a que la mandó directo hacia la tribuna, a la próxima debería estar más atento. Ponemos en escena el entrenamiento entre los jugadores brasileños, centrándonos en Neymar Jr. y Dani Alves, debido a que el delantero ayudó a su compañero para poder quitarse un insecto que tenía sobre su cabeza, quedando ambos al final riéndose de lo sucedido. Hacemos mención de estos futbolistas, que en pleno entrenamiento estaban jugando a meter la pelota dentro de un sexto, pero luego de varios intentos fallidos, terminarían perdiendo, quedando casi todos tirados sobre el suelo, lamentándose por lo cerca que estuvieron de conseguir el objetivo. Te mostramos esta jugada para el Wetham, donde Declan Rice le da el pase a un compañero y se va de inmediato a buscar la pared, logrando hacer este enganche para superar a un rival y sacar el remate para anotar el gol, celebrando de una forma bastante chistosa haciendo estos pasos de baile como si fuera Michael Jackson. Ahora nuestro protagonista es Mohamed Salah, debido a que el egipcio en esta oportunidad ofensiva pudo llegar al borde del área y sacar el remate para anotar el gol, pero fíjate cómo en su festejo, después de quitarse la camiseta, se agacha para poder esquivar a Jordan Anderson y Andrew Robertson, dejándolos pasar de largo. Por otra parte tenemos esta jugada, donde un futbolista quiso hacerse el autopase alzando la pelota, pero fíjate cómo su oponente luego de dar un salto en el aire le termina dando una fuerte patada directo en el cuello, además de que cuando pasa por encima de él, le da un pisotón. Salah tomó la pelota con sus manos creyendo que ésta había salido del campo de juego, lo que provocó que la jugadora alemana se pusiera a reclamarle al árbitro. Ponemos en acción esta chance de tiro libre para el Manchester United, donde los Diablos Rojos habían puesto a dos futbolistas como una especie de barrera falsa junto a la de sus oponentes, sin embargo a la hora de la ejecución la esférica se termina desviando en Harry Maguire, echándose a perder la ocasión de gol para el equipo. Cambiamos de escenario para tocar este momento, donde el árbitro iba a amonestar a un futbolista por sus reclamos, pero se ve como la cartulina se le cae al césped y es tomada por otro jugador, quien se la mostró directamente al oponente y luego se la entrega al colegiado para que pudiera hacer lo mismo. En este caso este futbolista recibe un pase y pierde la pelota contra su rival, quedándose sin otra alternativa que tomarlo de la camiseta para poder detenerlo, incluso estándose arrastrando por el suelo, desembocando en una clarísima cartulina amarilla que casi se lleva por su casa al oponente. Seguimos con este momento donde un futbolista fue a buscar este pase ajustado a la raya final, pero le termina cometiendo falta al defensor Lisandro Martínez, el cual agonizando sobre el césped dio unas vueltas para volver a meterse al campo de juego, buscando que se detuviera el partido, bastante ingenioso ¿no? Continuamos con este momento donde un jugador logra ganarle en velocidad a su rival y mete el centro ajustado a la raya final, el cual fue manoteado por el guardameta pero queda a merced de un compañero que estaba haciéndole compañía a otro jugador que estaba atendido sobre el suelo, aprovechando de esta forma para empujarla y anotar el gol, pero sin tener tiempo para celebrar por seguir atendiendo a su compañero caído. Ponemos nuestra atención sobre esta situación, donde se mete el centro al área que pasa de largo y se va directo a la tribuna, donde un fanático quiso anticiparse para tomarla con sus manos, pero resulta cayendo encima de la valla publicitaria y además es empujado por encima de un compañero suyo, provocando su caída al suelo, es por eso que cuando se puso de pie y volvió a su sitio, se desquitó dándole unos pequeños golpes a quien creyó que había sido el culpable. Damos paso a esta ocasión verdaderamente extraña, en donde primero se ve como el guardameta no logró despejar bien la pelota al intentar anticiparse, permitiendo que esta quedara en pies de un oponente que quiso rematar de primera, pero más bien sirvió para asistir al delantero, el cual regateó al arquero y sacó el disparo que terminó de forma impactante debajo del brazo del cancerbero. En esta ocasión se observa como se tira un pelotazo largo que cae sobre estos defensores, quienes no supieron cómo resolver la jugada y se permiten ser anticipados por el oponente, quedando posteriormente la esférica en pies del guardameta, que luego de controlarla quiso despejarla, pero termina mandando un vergonzoso gol en contra, parece que estos chicos no se encontraban muy atentos. En este caso destacamos esta jugada para Portugal, donde un futbolista saca el remate desde fuera del área que sirvió para pasársela a Cristiano Ronaldo, sin embargo el bicho se encontraba en posición adelantada, siendo anulada la acción, luego de eso se ve como un oponente se va a dirigirle algunas palabras al bicho y este le da un ligero cabezazo en el rostro, provocando que el rival se detuviera tomándose la cara acusando un dolor, y el portugués hizo este gesto burlándose de él como si fuera un niño. Ponemos nuestra atención sobre este partido, en donde los jugadores de blanco y rojo pudieron anotar este gol gracias a un buen pase en profundidad, pero fíjate como en su festejo se montaron todos encima de un automóvil y comenzaron a pasear por el campo de juego. Luego cuando se realizó el saque de en medio, todos fueron una especie de barrera para intentar luchar cuerpo a cuerpo contra sus rivales, desgraciadamente terminarían perdiendo la pelota y los oponentes en un contraataque inmediato marcarían el gol, enseñándonos que también tenían un festejo llamativo preparado, sentándose todos sobre el césped en una fila y simulando estar manipulando una gran canoa. Parece que este partido sí que supo cómo sorprendernos, ¿no? Te traemos al jugador Michi Batsuhaji, que de repente se levantó de su asiento y comenzó a dar unos saltitos y unos pasos de baile bastante peculiares, para después volverse a poner sobre su asiento, un poco raro ¿no lo crees? Pasamos a ver esta ocasión donde un defensor en su afán por intentar cortar el pase termina mandando al pelotazo hacia su propio arco, en donde el portero no pudo ser capaz de tomarla con las manos, permitiendo que la esférica terminara introduciéndose en su pórtico, una situación bastante desafortunada que no se puede ver todos los días. Vemos a este jugador del Al-Nazar, que se había perfilado para sacar el remate, pero desgraciadamente su disparo se fue muy desviado hacia afuera, lo que provocó una mirada con un poco de decepción por parte de Cristiano Ronaldo, el bicho de seguro no lo hubiera hecho tan mal. Ponemos en escena a estos jugadores, donde uno tuvo que ayudar al otro a calmarle el dolor de espalda, elevándolo por el aire con una técnica bastante sutil. Ponemos los reflectores sobre este jugador que intentó venderle un penalti al árbitro, simulando esta caída al suelo tras haberse tropezado por sí solo con el césped, atreviéndose a quedar supuestamente adolorido sobre el piso, pero el colegiado supo adivinar perfectamente su intención y simplemente no le hizo mucho caso. Sería turno de hablar de esta ocasión donde este delantero al intentar superar a su oponente caería al suelo víctima de una falta, donde se aprecia como el defensor le pisa levemente al cruzarle la pierna, sin embargo el árbitro vio todo lo contrario porque le muestra la cartulina amarilla, interpretándose que fue una situación por parte del atacante. Ahora nuestro protagonista es Mateo Kováckik, que al terminar este partido se retiraría a los vestuarios estando en ropa interior, debido a que obsequió al público su uniforme completo, dejando impactada a esta chica que pasó a su lado. Por otro lado te comentamos a Thiago Silva, que sería burlado por un pequeño niño que intentó saludarle, y luego se ve como el defensor intentó aplicarle la misma broma a otro pequeño, pero al final termina retractándose y le saluda debidamente. Observamos también esta acción donde el portero llevaba la pelota en sus manos, y uno de sus oponentes estaba escuchándolo en silencio a sus espaldas, intentando buscar el más mínimo error para aprovecharse, aunque al final el arquero se daría cuenta de su presencia, dejándole sin otra alternativa que retirarse de ahí. Resaltamos esta chance de tiro libre para el Atlético de Madrid, cuya ejecución fue llevada a cabo por Antoine Griezmann, consiguiendo un disparo que se desvió en la defensa, y en el rebote dos oponentes se confundieron entre ellos mismos al momento de intentar despejarla, lo que ocasionó que se criticaran el uno al otro. Continuamos con esta acción, donde este futbolista recibe el pase y se acomoda para meter el zapatazo que se introdujo en el ángulo de la portería, lo gracioso estuvo en su festejo, que se sienta un poco apenada incluso tapándose la boca sin saber cómo reaccionar ante esta situación que estaba afrontando, pero que a la vez fue favorable para su equipo. Si algún día te sientes mal, pues fíjate lo que le pasó a este portero, tras este pelotazo largo se aprecia como toma la pelota con sus manos estando claramente fuera de su área, sancionándose de inmediato el tiro libre en contra de su equipo, sin embargo el cancerbero lograría salvarse porque apenas el árbitro le mostró la cartolina amarilla, a la siguiente debería de estar más atento, ¿no lo crees? Pasamos a ver esta chance de penalti para el brasileño Malcom, donde se aprecia como el portero le indica su costado derecho para intentar jugar con la mente del delantero, a la hora de la ejecución el ex Barcelona la mandaría a ese mismo sitio y el guardameta se arrojaría al contrario, posteriormente se ve como ambos bromean un poco sobre ese anterior gesto y lo toman con mucha gracia al saludarse. Mencionamos esta ocasión donde un jugador recibe una falta por detrás cayendo al suelo y el árbitro de inmediato la sanciona, yendo a buscar al infractor para mostrarle la tarjeta roja directa, pero resulta que fue una equivocación suya porque su verdadera intención era la de mostrarle la cartolina amarilla, así como lo tuvo que hacer un instante después. Resaltamos esta buena jugada a favor de la selección de Francia, donde Kingsley Coman mete esta buena pelota para Randall Colomauni y el delantero del Frankfurt mete el terrible disparo que se va por encima del travesaño, mientras que por el medio del arco venía en solitario Kylian Mbappé, el cual terminaría agarrándose del travesaño lamentándose un poco por el desperdicio de la jugada. Miramos como en pleno partido alguien del cuerpo técnico fue capaz de jugarle una broma al entrenador, colocando este vaso desechable con un poco de café justo encima de la hielera, logrando que cuando el DT se sentara sobre ella terminara manchándose con esta bebida, mostrándose un poco molesto por esto. Seguimos con lo que fue la entonación del himno nacional de esta selección antes de comenzar el partido, donde se aprecia como la cámara estaba filmando a los jugadores y de repente se detiene para fijarse atentamente de este futbolista, el cual simplemente intentó ignorarla pero se veía como luchaba por no reírse a carcajadas, cumpliendo una tarea muy difícil al mantener su rostro con una imagen seria. Repasamos lo ocurrido en la pasada final de la UEFA Champions League entre el Manchester City e Inter de Milán, en esta jugada a favor de los italianos, donde Denzel Dumfries mete el cabezazo al área que logra picar sobre el césped, quedándole servida a Federico Di Marco, que de inmediato metió el frentazo que se suspendió por el aire e impacta en el travesaño, volviéndole a quedar la pelota al lateral, que en su segundo intento se encontraría con el bloqueo de su propio compañero Romelu y Lukaku, parece que ese día no fue el de más suerte para los Nero Azurros. Por otro lado resaltamos esta ocasión, donde este futbolista recibe un empujón por parte de su oponente al momento de disputar la pelota, y luego cuando se enfrentan cara a cara, el contrincante intentó arrojarle un beso, pero por suerte el otro futbolista tuvo los suficientes reflejos como para esquivarlo, pero fíjate como fue su reacción al momento de recibir el llamado de atención del árbitro, impresionado por el gesto que había hecho anteriormente. Llevamos a cabo esta chance desde el punto penalty para el jugador James Ward-Prowse, cuya ejecución lamentablemente se iría a las nubes gracias a un desafortunado resbalón al instante de patear, quedándose un poco decepcionado mientras estaba tirado sobre el suelo, sin embargo sus compañeros se fueron a darle el consuelo necesario para que este suceso no le afectara mentalmente, pero aún así podemos acotar que fue un verdadero desperdicio para marcar. Si algún día piensas que la suerte no existe, pues fíjate lo que le ocurrió al jugador Michael Antonio, ya que en esta jugada personal el futbolista del Whiteham pudo pasar entre sus oponentes, pero se cae al suelo tras haberse tropezado, y de forma inexplicable inexplicable logra sacar el disparo que tomaría una inesperada altura para terminar colándose en la portería, sinceramente un gol que no vas a poder ver en cualquier partido ¿verdad? Continuamos con esta oportunidad a favor del Ajax, donde logran combinarse perfectamente dentro del área con una serie de toques precisos, que finalizaría con el pase al medio que no pudo ser empujado por un jugador, pero sí por otro compañero que apareció por la espalda, pero fíjate como en su festejo, intenta arrojarse de rodillas y no logra tener buena tracción con el césped, lo que ocasionó que se fuera de boca al suelo, sin embargo pudo disimular un poco esto arreglando su festejo al darle una patada al banderín de córner, mira a este jugador, que luego de meter el despeje ajustado a la esquina del córner, se cae al suelo y cuando se pone en pie, el banderín se le había quedado atorado en el trasero, teniendo que quitárselo con la mano. Tenemos al futbolista Nico González, que se encontraba tirado sobre el césped por fuera del campo de juego y de repente alguien del público le arrojó un vaso de plástico que se encontraba totalmente vacío, justo cuando estos futbolistas se estaban preparando para iniciar el partido, la cámara se quedó enfocando a uno de ellos, el cual se encontraba luchando por mantener la seriedad y no reírse, fíjate como Kyle Walker se encontraba celebrando tranquilamente y una persona se acercó a él para tomarse una selfie, de repente el futbolista se había puesto serio, pero luego cambió su semblante sonriendo mientras mostraba su medalla de campeón. Miramos la disputa que tuvieron estos dos futbolistas por la pelota, llegando al punto de que sus botines se quedaron enganchados el uno del otro y por tal motivo tuvieron que detenerse para poder desatarlos. En este caso un jugador había quedado dolorido sobre el césped y su compañero tuvo que ayudarlo, masajeándolo mientras movía su cadera de una forma bastante extraña. Nos encontramos en la despedida de Zlatan Ibrahimovic, retirándose del fútbol manteniendo su ego como ya es costumbre, diciéndole a la afición que este era el mejor momento del año para poder verlo, simplemente Zlatan siendo Zlatan. Este jugador supo llevarse los reflectores porque en un principio se estaba yendo retirado en una camilla, presentando una lesión hasta que de repente se pone en pie y prefiere retirarse por cuenta propia. Vamos con esta jugada en donde este futbolista se aventó la chilena, pero su remate rebota en su mano para terminar yéndose directamente afuera, que mala suerte ¿no? Por otra parte observamos al jugador Federico Fernandeschi, que pudo ver como Paolo Dybala le estaba pidiendo la pelota, pero el italiano intentó alargar un poco la esférica y esta se le fue hacia afuera, consiguiendo que su compañero le reclamara. Estos dos futbolistas se encontraban en una disputa cuerpo a cuerpo y uno de ellos se arrojó al suelo acusando una agresión del otro, es por eso que su rival intentó ponerlo de pie de una forma bastante extraña, metiéndole la mano en el trasero, que extraño ¿no crees? Ante la salida de estos jugadores con la pelota se puede ver como el árbitro estaba corriendo de una forma bastante extraña, que a muchos pudo haberle ocasionado risa. Vemos el duelo entre estos dos futbolistas donde uno de ellos cae al suelo y luego se pue su oponente por los aires como si fuera una cabra enojada. El brasileño Fred quiso sorprender a todos con un remate de larga distancia, que lamentablemente se estrelló en su compañero Marcus Rashford, el cual no se encontraba muy contento por esto. Pasamos a observar esta situación, donde un jugador choca contra el defensor John Stones, quedando dolorido sobre el césped, haciendo un gesto facial bastante extraño mientras intentaba recuperarse. No podíamos dejar atrás a este jugador, que quiso encarar a su oponente realizando una serie de bicicletas, pero termina perdiendo el equilibrio cayendo al suelo de una forma bastante vergonzosa. Hablamos de otra ocasión, el jugador Connor Gallagher había recibido el pase y al intentar conducir con la esférica se tropieza con el césped perdiendo el equilibrio, permitiendo que su oponente pudiera arrebatarle la bocha. En este caso el director técnico Jorgen Klopp se encontraba bastante serio, cuando de repente alza la cabeza y comienza a reírse. ¡Qué raro, ¿no? Fíjate como este futbolista fue capaz de utilizar su mano para pasar la pelota por encima de su oponente y ganarle la posesión. ¡Qué astuto, ¿no? También tenemos a los jugadores de Francia, que mientras se estaban hidratando, Lucas Digne recibió la ayuda por parte de un auxiliar técnico, el cual le colocó una almohadilla en el cuello. Parece que el director técnico Pep Guardiola tiene un amigo imaginario, porque en pleno partido comenzó a hablarle a la butaca que se encontraba a su lado, donde no había nadie. Vamos con este momento donde un jugador le comete falta a uno de sus oponentes y recibe la cartulina amarilla, cuando de repente uno de sus compañeros se estaba burlando del árbitro, haciendo este gesto gracioso como si estuviera sacando una tarjeta. Ahora hacemos énfasis en Marc-André Ter Stegen, debido a que el alemán había quedado dolorido sobre el césped en pleno calentamiento. Luego pudo ponerse en pie, pero cuando intentó realizar una atajada sencilla volvió a recaer en una lesión, teniendo que ser asistido nuevamente. Apreciamos esta situación donde uno de los equipos logra marcar el gol tras el mal anticipo del guardameta. En la celebración se puede ver como el goleador se había quitado la camiseta y un compañero suyo estaba agarrándose de su sujetador mientras lo estaba arrastrando por el suelo. Ante esta chance de tiro libre, las jugadoras que estaban armando la barrera se encontraban subiendo y bajando como si fueran unas ranas, con el fin de poder distraer a su rival que tenía que ejecutar. Para suerte suya el disparo se fue muy por encima del travesaño. Repasamos esta chance donde se arroja el centro al área y un jugador parece meter el frentazo y marcar el gol, pero fíjate cómo la pelota pasó entre las piernas del guardameta, que no se esforzó mucho por intentar detener el disparo, permitiendo que le marcaran un tanto bastante vergonzoso si me lo preguntan. En este partido entre Barcelona y Real Valladolid, el venezolano Darwin Machis metió el centro al área el cual intentaría ser despejado por el defensor Andreas Christensen, pero lamentablemente el danés termina marcando un tremendo golazo en contra dejando sin posibilidad a su guardameta. Miramos esta jugada donde un futbolista mete el pase a la media luna para la aparición de un compañero que saca el remate y marca el gol, fíjate cómo celebra de una forma bastante extraña, tirándose este gracioso bailecito mientras su director técnico se encontraba totalmente encantado. No podíamos dejar de lado esta jugada donde un futbolista estaba intentando tomar la pelota antes de que se fuera por la línea final, pero cuando no pudo evitarlo el juez de línea levantó el banderín, lo curioso está en que le termina golpeando la cara al jugador que de inmediato se tiró al suelo. Los futbolistas del Arsenal tenían a favor esta chance de penalti que iba a ser cortada por Bukayo Saka, pero fuera del área se encontraba un compañero suyo que estaba siendo obstruido por dos jugadores rivales, así que decidió echarse hacia un lado para poder sacárselos de encima, por suerte la ejecución de pena máxima terminó en gol. Apreciamos en esta acción cómo un futbolista le comete falta a uno de sus oponentes, dejándolo tirado sobre el césped, teniendo que pedir que le hicieran la sustitución, mientras tanto el jugador estaba discutiendo con uno de esos rivales, pero como no sabía cuál era su nombre, tuvo que fijarse en su dorsal para poder percatarse. La discusión continuaba incluso llegando al punto de que el futbolista tuvo que ser separado por otro de sus rivales. En esta chance de penalti para Sergio El Kun Agüero, el argentino quiso ser un poco astuto al picarla ligeramente para engañar al portero, sin embargo este pudo adivinar su intención y atajar la pelota sin ningún problema. En este caso podemos ver cómo el futbolista logra quitarle la pelota a sus oponentes y justamente después del corte defensivo apareció otro compañero suyo para rematar enfrente del arco, sin embargo su disparo golpeó a la parte externa de la red. Este jugador tampoco viviría su mejor presentación, porque luego de haber definido y encontrarse con la tapada del portero, pudo tomar el rebote para rematar, pero la mandó directamente al palo. En este caso tenemos al ucraniano Mahailo Modric, que tuvo esta mano a mano para poder marcar el gol, pero desgraciadamente su definición se fue directamente afuera, mientras que Frank Lampard se lamentaba por lo que sus ojos estaban viendo. También tenemos a Thomas Müller, que recibió esta gran pelota para rematar de cabeza, sin embargo su disparo dio directamente en el travesaño, parece que la pelota no quería entrar. No podíamos dejar atrás esta chance desperdiciada por Mario Balotelli, luego de que su compañero disparara y el arquero le dejara el rebote, el italiano mandó la pelota por encima del travesaño. Por otro lado vemos esta acción de saque de esquina, en donde el arquero David Gea no logra despejar la esférica, y esta pasa de largo, cayéndole al defensor Viktor Lindelof, y el sueco debido a que no se la esperaba la termina empujando hacia propia meta. Ahora te traemos al alemán Timo Warner, que luego de este córner le quedó la pelota justo debajo del arco, pero desgraciadamente el delantero no pudo definir bien, y luego cuando lo intenta la pelota da en el travesaño. Parece que la suerte no estuvo a favor de Cristiano Ronaldo, ya que el portugués se aventó esta gran chilena y la esférica impacta en el palo, negándole el gol al bicho. No podíamos dejar atrás este terrible error de Andrew Robertson, que en su afán por intentar despejarla, haciendo que la pelota le quedara a Alexandre Lacazette, que definió de media vuelta para abatir a Alison Baker. Fíjate la oportunidad de oro que tuvo este futbolista cuando le queda la pelota en frente del arco, pero a pesar de eso no pudo definir correctamente, permitiendo que la pelota se le haya quedado atrás y que un defensor la despejara. Cómo no lamentarse por esto. Ahora hablamos de este error del portero Kepa, obsequiándole la oportunidad al Kun Agüero. El argentino quiso aprovecharse de esto rematando de primera, sin embargo la esférica impacta en el travesaño salvando la situación para el Chelsea. El surcoreano Heo Ming Song intentó sorprender al equipo rival con este tremendo remate con su pierna zurda. Desgraciadamente la esférica impacta en el travesaño reduciendo las posibilidades del gol del asiático. También tenemos a Carlos Soler, el español desenfundó este tremendo disparo desde larga distancia, que impacta directamente en el poste, negándole lo que hubiese sido un gran gol. En este clásico entre Real Madrid y Barcelona, Antoine Griezmann le puso este gran pase al brasileño Arthur, que pudo irse a toda velocidad ganándole la posición a Toni Kroos, llegando al área para encarar a Thibaut Courtois, pero su remate fue tapado por el belga. Kylian Mbappé también tendría su oportunidad. Luego de este gran pase en donde el francés se acomodaría para pegarle con el empeine, haciendo que la pelota diera en la escuadra. También te traemos a Edison Cavani, el uruguayo recibió esta gran pelota tomándola de volea en el aire, a pesar de eso el bombazo dio en el poste. Vemos esta situación donde Cristiano Ronaldo intenta definir, pero es trabado por un defensor, quedándole la pelota a Álvaro Morata que quiso lucirse un poco rematando de taco. Desgraciadamente mandó la pelota directamente afuera. Vamos con este futbolista que pudo imponerse por los aires metiendo el frenazo hacia el arco, sin embargo su remate estalla en el travesaño, haciendo que se lamentara un poco por esto. Seguimos con esta buena jugada, en donde este futbolista mete el pase al medio para un compañero que remata de primera en frente de la portería. Sin embargo el guardameta tuvo unos increíbles reflejos para meter el guantazo salvador. Fíjate lo que pasó en este partido entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich. El defensor Dayo Tupamecano lanzó este pase en profundidad para Leroy Sané. A pesar de eso el portero Gregor Kovel intentó despejar la esférica saliendo de su área, pero lamentablemente falla y la bocha pasa de largo para terminar metiéndose en su portería. Te traemos esta situación protagonizada por Cristiano Ronaldo, en la cual el bicho amaga con dar el pase y saca el remate con su pierna zurda, el cual dio justamente en el travesaño. Luego en otra chance el comandante asistió a su compañero Renato Sánchez, que sacó el bombazo con su pierna derecha que también dio en el palo. En este partido entre el Bayern Múnich y FC Barcelona tuvimos esta chance de ataque para el conjunto blaugrana, en donde se lanzaría el centro al medio y David Alaba en su intento de despejarla termina complicando a su portero Manuel Neuer, metiendo la pelota en propia puerta. Pasamos con esta oportunidad, en donde luego del rechace de un defensor, la pelota le quedó a este jugador que remató y fue en dirección hacia donde se encontraba Ward Weggarts, sin embargo a pesar de la estirada del neerlandés no pudo llegar a empujarla y luego el cuero fue despejado por un defensor. Por otro lado mencionamos la chance que se perdió el jugador Aaron Wan-Bissaka, luego de que hubo un remate que impactó en el palo, la esférica le quedó al británico que no pudo aprovechar para marcar el gol a pesar de que el portero ya estaba abatido. Te traemos esta buena jugada individual de Bernardo Silva, en la cual el portugués mete el pase rasante al medio donde aparecería libre de marca el Kun Agüero, pero desgraciadamente la definición del argentino se fue directamente afuera, haciendo que Pep Guardiola se lamentara mucho. Esta acción de seguro te sorprenderá, porque luego de la definición de un compañero suyo, el delantero Chopo Motín colocó el pie para evitar la anotación de su propio equipo, deteniendo la pelota justo sobre la línea. Fíjate como Kylian Mbappé que estaba en el banquillo no podía creer lo que estaba pasando. También tenemos a Delia Lee, que tuvo esta clara chance para marcar el gol luego de haber gambeteado al portero, teniendo el arco vacío, pero lamentablemente su definición impactó en uno de los palos y se fue afuera. Debido a esto se puede ver al director técnico Mauricio Pochettino lamentándose mucho. Continuamos con esta situación dada en este partido entre Manchester United y Aston Villa. Con el remate de larga distancia de Bruno Fernández parecía que iba a poder ser embolsado por el portero Dibu Martínez, pero en realidad fue que la esférica se le escapó pasando entre sus piernas para culminar en el gol de los Diablos Rojos. Vamos con esta situación que ocurrió en este partido entre Atlético de Madrid y Barcelona, con Robert Lewandowski, que metió el potente patado en busca pie para Rafinha que apareció en frente de la portería, pero que lamentablemente no pudo definir y el portero, Jano Black, se queda con la pelota. Pasamos con esta situación en donde este futbolista realiza el saque de banda pasándole la pelota al portero, sin embargo este se encontraba distraído acomodándose el calcetín, y cuando se da cuenta de que la esférica iba a ir hacia él ya era demasiado tarde, porque no pudo controlarla y se le terminó metiendo en su arco. Fíjate incluso como su compañero le pega el grito luego de arrojársela. Volveríamos a hablar del portero Gregor Kovel, porque en una nueva oportunidad la suerte no estaría de su lado, al intentar pasar la pelota hacia su compañero se resbala, permitiendo que le quedara en bandeja de plata a su oponente que simplemente tuvo que empujarla para marcar el gol. Dos cabezazos seguidos hacen falta para que este jugador controle el redondo y medita locura eh. Observa esta situación que para mí estuvo muy llena de suerte, tras haber pateado el penal, la pelota rebota en el palo y golpeando la espalda del guardameta, el rebote le quedó al mismo futbolista que cobró el penalti. Al rematar el arquero atajó y en un segundo rebote el cancerbero volvió a hacerse gigante. Pero ojo con este portero, porque se ayuda con el palo como si fuese de su propio cuerpo, literalmente consigue frenar el balón y mantenerlo en el aire en la línea de meta. Viendo esta jugada podemos ver varios graves errores, el primero es que el defensa que está adelantado la deja pasar, pero es que el segundo defensa literalmente despeja en toda la cara de Marcos Alonso, y este solo tiene que dejar la cara donde está para efectuar ese tanto. Imagina tirar un penalti y luego agacharte de esa manera. Menos mal que el compañero remató, porque si no hubiese sido una decisión realmente mala. Antes hemos visto goles con la cara, en cambio ahora tenemos un pase del Pipa Higuaín con toda la nariz hacia Leo Messi, que acaba marcando el... Seguro que ese balonazo en toda la boca le tuvo que doler al pobre Pipita. Aquí tenemos un penal parecido, pero esta vez toca dos veces el travesaño y el balón acaba entrando hacia el fondo de la red. ¿Te quejarás eh Pipita? Antes un balonazo, pero ahora esto. Y lo peor es que celebra como si lo hubiese hecho a propósito. Mira el terrible fallo que cometió este portero, cuando recibe la pelota por un instante le quitó los ojos de encima y esta se le fue atrás. A pesar de que aún no se había dado cuenta, esto fue aprovechado por el rival que tranquilamente la empujó para marcar el gol. También como este jugador, que sacó un centro shoot al arco, que tomó por sorpresa al portero impactando en uno de los palos, para terminar dentro de las redes. Fíjate como el director técnico se estaba quejando por este terrible fallo. Tampoco podríamos dejar atrás a Haddon Sancho, que intentó realizar la jugada individual, pero después de que la pelota le quedara a un defensor que intentó despejar la esférica, esta dio en el inglés, para que afortunadamente eso terminara en gol para él. Y también con esta acción, donde la pelota le queda luego de la atajada del portero, e intenta empujarla con el taco, pero la pone contra un palo. Al mismo tiempo, esto funcionó para que le quedara viva a Álvaro Morata, que sí pudo marcar el gol. Fíjate como este jugador se fue a disparar la pelota con un rival, metiendo un zapatazo que al mismo tiempo se transformó en un disparo al arco, que tomó por sorpresa al guardameta colocándose entre sus redes, haciendo que todo el mundo se levantara de sus asientos. Fíjate en esta disputa en el aire por la pelota, y el delantero de manera poco ortodoxa y atropellada termina empujando la esférica, que se metió insólitamente entre las piernas del guardameta. Al parecer la fortuna sí estuvo del lado del Manchester United, fíjate en esta acción, cuando hay un cabezazo del equipo rival, y el jugador Bruno Fernández intenta despejarla, pero se la estrelló a su compañero Lisandro Martínez, que se encontraba justamente sobre la línea, evitando lo que pudo haber sido un gol en contra muy penoso. Otro equipo que tuvo la suerte de su lado, fue el Real Madrid, en esta acción donde Vinicius Junior intenta sacar el centro, pero la pelota le queda viva a Marco Asensio, que sacó un fuerte remate al medio, para que la pelota se desviara en el defensor y se metiera en su meta. De los goles con más suerte que pueden haber, no podíamos dejar atrás a este que fue protagonizado por Marcos Alonso, cuando hubo un pase al medio del área, y un defensor intenta despejarla, pero se la impacta directamente en el rostro al defensor español, para que de carambola se metiera en el arco. Ahora te tenemos a Romelu Lukaku, que se transformó en el defensor del equipo rival en esta jugada de córner, donde Alexis Sánchez había cabeceado, pero el belga se quedó totalmente estático para que la pelota diera en su rostro, sacándole el gol a su propio compañero, de seguro todos estarán muy molestos con él. Seguimos con este momento en una jugada de ataque, fíjate que dentro del campo se encontraba lo que parece ser un globo, que sirvió como distracción para el equipo que estaba defendiendo, ya que en el remate, la pelota dio en él y se termina desviando para terminar dentro de las redes. Hablando un poco de Cristiano Ronaldo, que también ha tenido sus momentos de fortuna, este es un claro ejemplo, cuando intenta sacarse al portero de encima, la pelota tomó altura y quedó por encima de su nuca, para que las cosas fueran mucho más fáciles para él, encontrándosela justamente en frente suyo para empujarla. En esta ocasión al parecer la suerte no estuvo del lado de Leicester City, ya que en este tiro libre pateado por James Madison, el portero Aaron Remsdale logra meter un guantazo para que la esférica diera en el palo. Cuando un jugador de las Foxes intenta cazar el rebote, la pelota queda justo sobre la línea, para ser despejada por uno de los defensores del Arsenal. Seguimos con este caso que no sabemos si fue suerte o si fue pura habilidad, en esta acción de tiro libre donde el futbolista había sacado lo que se creía un centro al área, pero tomó el suficiente efecto para llevar dirección hacia el arco, donde se le metió al guardameta. En este partido donde caía la nieve, Manuel Neuer cometió un terrible fallo que casi le sale carísimo. Cuando la pelota fue hacia él, el guardameta alemán intentó despejarla con su pierna, pero falló y la esférica dio en uno de los palos. De milagro no se metió en su meta. Tampoco se podía quedar atrás este otro, que recibió la pelota y su control se le fue un tanto largo, permitiendo que el jugador Kai Hevers tuviera la chance de impactarla para marcar el gol. Aunque la forma en cómo lo hizo fue poco ortodoxa, pero lo importante es que pudo conseguir la anotación para su equipo. Ahora mencionamos a este jugador que sí tuvo muchísima suerte. Cuando el arquero toma la pelota con sus manos e intenta salir jugando rápidamente y la arroja, el delantero se postró en frente suyo y alzó la pierna para interponerse con el taco, haciendo que la pelota diera en él y terminara asombrosamente dentro del arco. Un joven Luka Modric también tuvo la suficiente fortuna para marcar un gol que si nadie lo hubiera visto, no lo podrían creer. Luego de este remate que impactó en uno de los palos, el croata se había caído al suelo y la pelota en el rebote da justamente en su cabeza para terminar dentro del arco. Pasamos con este defensor que se quedó dormido, para que el rival pudiera arrebatarle la pelota y cuando este fue a definir, el guardameta atajó de gran manera, pero en el rebote la esférica dio en el defensor que estaba retrocediendo para terminar metiéndose en propia meta. ¡Qué mala suerte, no! Por otro lado te traemos este contraataque donde muchos de seguro pensarán que era pan comido para marcar el gol. Cuando el jugador da el pase al medio y uno de los que se encontraba en el punto penalti remata, podemos ver como la pelota dio en el palo y parecía que no quería meterse, hasta que el mismo guardameta cuando interviene la pone contra su propio arco. Imagínate lo que hubiera significado fallar esta chance. ¿Cómo olvidar este momento ocurrido en el partido inaugural del Mundial de Brasil 2014, donde la selección anfitriera este certamen, cortesía de Marcelo que la puso en propia meta después de este centro? ¡Su cara lo dice todo! Un poco decepcionante por haber protagonizado este momento desafortunado. Si algún día te sientes mal, pues ponte a repasar lo que fue el terrible partido del defensor Wood Faes contra el Liverpool. El zaguero de Leicester City cometió un vergonzoso gol en contra, luego de la definición de Darwin Núñez que había impactado en uno de los palos. El defensor en su afán por retroceder la empujó y la puso contra propia meta. ¡Qué mala suerte, no! Pasamos con esta acción dada en este partido entre Manchester City y Arsenal, con el centro de Raheem Sterling, que fue manoteado por el guardameta del equipo londinense y termina dando en la mano de Sergio Alcuna Güero, que se había arrojado para intentar empujarla. Finalmente la termina metiendo con su mano. Los futbolistas del Arsenal pudieron percatarse de esto y le reclamaron al árbitro. Sin embargo, él no vio nada, así que dio el gol válido para los ciudadanos. Seguimos con Álvaro Morata y esta acción individual, en donde el delantero español había recortado para sacar un remate con su pierna zurda. En medio de la defensiva del equipo rival, la pelota se termina desviando y se mete en la portería. Morata había quedado tendido sobre el césped, acusando lo que aparentemente era una lesión. Al cabo de unos instantes, donde se da cuenta que había hecho el gol, se levanta rápidamente y se va a celebrar con sus compañeros. ¡Qué extraño, ¿verdad? Pero, ¿y qué tal esto? Un disparo de tiro libre que se desvía en un compañero para clavarse en el ángulo de la portería del rival. ¿Esto es mucha suerte para ti? Continuamos con esta jugada un poco similar a la anterior, donde el futbolista en gol ocanté sacó este potente disparo fuera del área, que pasó entre las piernas de tres jugadores, incluyendo al guardameta, para que el francés lograra así realizar el gol. Y este futbolista utilizó un recurso bastante efectivo, pero poco ortodoxo. Intentó sacarse el centro prácticamente resbalándose y este se elevó y se metió en la portería. ¡Vaya suerte! Parece que tres impactos consecutivos en el travesaño son suficientes para anotar gol, como se vivió en este partido donde en tres distintos disparos la pelota golpeó al travesaño, hasta que en el cuarto que fue el vencido, ingresó con esta bonita chilena. Este final de suerte fue algo extremo, ya que como podemos apreciar a este jugador, que quiso realizar una barrida para quitarle la esférica al rival, pues sin querer sacó un gran disparo que se clavó en la meta rival. En este partido de Champions League, la suerte estuvo del lado del conjunto culé, porque podemos observar que en el disparo de Serguiño Dest, la esférica rebota en un defensa y luego da en Martin Braithwaite, para meterse en el arco así como pidiendo permiso. Nuevamente una situación de carambola, donde estos futbolistas habían armado bien la jugada y en un remate de primera intención, que se terminó desviando en el arquero, posteriormente impactó en un compañero suyo para poder realizar la anotación. Vaya que el futbolista Takefusa Cubo tuvo mucha suerte, ya que como podemos evidenciar en esta jugada, tras intentar negatear al defensa y sacar el disparo, la pelota le pasó entre las piernas a cuatro jugadores seguidos, incluyendo al guardameta. ¡Qué suerte bro! Continuamos ahora con esta situación en un partido de liga italiana, cuando Cristiano Ronaldo militaba en la Juventus de Turín. Al momento de recibir el centro y el portugués querer definir, terminó fallando el remate, y después de que la pelota rebotó en su tacón, le quedó servida para que su compañero Mario Mansukis definiera. Podemos observar el gesto de Cristiano después de esto. Fíjate en lo que ocurrió en este partido, donde tras un centro a favor del Inter de Milán, el futbolista Romelu Lukaku pareciera que se quedó totalmente distraído, y como consecuencia a eso, el cabezazo de uno de sus compañeros rebotó en su cara, estando este en posición prohibida, desperdiciando la clara oportunidad para su equipo. Nuevamente el belga siendo protagonista, pero en este caso de manera positiva. En una jugada en la cual su compañero le da el pase y Lukaku cabecea, el portero terminó atajando el disparo, pero en el rebote la pelota dio en la cabeza de Romelu, ingresando con bastante suerte al arco. En un partido de la liga francesa, pudimos apreciar una situación de bastante fortuna para el conjunto de Paris Saint Germain, donde tras el disparo de Neymar, el francés Kylian Mbappé terminó desviando a la pelota para que pudiera ingresar al arco. Ahora este futbolista tenía la clara oportunidad de darle el pase a cinco compañeros que estaban acompañándolo en la jugada, pero este tomó una decisión bastante extraña, pero efectiva, donde quiso darle el pase al compañero que iba por el medio, pero que no pudo llegar a controlar la pelota. El defensa tampoco la tocó y se terminó metiendo en suspensa al arco. Ahora te enseñamos esta situación que también fue un poco extraña y en donde la suerte fue protagonista, debido a que en el remate que realizó el futbolista lo termina haciendo mal y la pelota fue hacia uno de sus compañeros, que simplemente coloca el tacón para que tomara una extraña altura y se colara en el arco rival, dándonos un gol bastante inusual. Y sinceramente la suerte no estuvo del lado del equipo rival, por motivo de como se puede observar en esta jugada, el mejor desvió para sacarla y terminó metiéndose en su propia meta. La meta lo tenía preparado para atacar, pero debido a un pequeño montículo que había en el área hizo que la pelota rebotara y pasara por encima del cancerbero. El futbolista portugués Nani en esta jugada fue bastante astuto, ya que como observó que el guardamete había puesto a jugar la pelota, decidió írsela a quitar y con mucha duda terminó anotando el gol para su equipo, el Manchester United. Fíjate qué maravillosa tacada realizó este arquero al momento del disparo del rival, pero para mí también fue un poco de suerte por la manera en cómo pudo sostenerla entre su mano y el palo. Un futbolista intentó despejar la pelota sobre la línea, pero lamentablemente se la estrelló en el rostro a un compañero suyo, para que terminara dentro de propia meta. Seguimos con esta oportunidad de penalti para Paulo Dybala, en el cual el argentino se resbala justamente en el cobro para mandar la pelota por encima del travesaño. Vamos con este jugador que tenía todo servido para marcar el gol, después de haber eludido perfectamente al portero, pero desgraciadamente en su definición, manda la pelota al travesaño realizando probablemente uno de los peores bloopers. El defensor Vincent Kompany, en su estadía en el Manchester City, cometió un tremendo error que fue raro de ver en él, cuando intenta despejar la pelota, pero falla al hacerlo, consiguiendo que ésta tomara la suficiente altura para meterse en su propio arco. Al igual que Paulo Dybala, este jugador tuvo la desdicha de desperdiciar un penalti, cuando coloca su pie de apoyo y se resbala, perdiéndose de esta clara oportunidad. Este jugador intentó jugar de memoria con su portero, mandando la pelota hacia atrás, pero no se percató de que éste no se encontraba en su posición, así que terminó convirtiendo un gol en contra bastante vergonzoso. Fíjate como este portero intenta realizar el saque, pero estrella la pelota en la espalda de un rival. Esto funcionó como un pase para otro oponente, que pudo marcar probablemente el gol más fácil de toda su carrera. La presión de Henry Kane fue bastante efectiva, ya que pudo arrebatarle la pelota al guardameta, pero en su definición no estuvo tan fino ya que la mandó afuera con su pierna zurda. Otro momento vergonzoso fue el que tuvo que pasar este portero, cuando recibe el pase, en primera instancia deja pasar la pelota entre sus piernas y cuando intenta despejar, la termina metiendo en su propio arco con su pie de apoyo. En este partido entre Liverpool y Chelsea, tuvimos este terrible error del defensor Trevor Chalova, cuando intenta sacarla de cabeza, pero la deja viva para que Sadio Mane, que no perdonó y gambeteó al guardameta, pudiera marcar el gol. No es algo frecuente ver que los porteros cobren penaltis, pero sin embargo este tuvo la chance de hacerlo. Lamentablemente cobró de una manera espantosa, mandando la esférica más cerca de la tribuna que de la portería. Esta equivocación fue tendencia en redes sociales y en noticieros deportivos, debido a que Chopo Motín literalmente evitó el gol de su propio compañero, colocando el pie para evitar que la pelota pasara la línea de gol. Cristiano Ronaldo en su juventud durante el Manchester United cometió un terrible fallo que estoy seguro que no querrá acordarse actualmente. Luego de recibir este pase justo al frente de la portería, le colocó el pie para mandarla por encima del travesaño del arco. Fíjate este gran pase que se le puso a Memphis Depay, pero la definición de León no fue efectiva, ya que la pelota se le metió entre las piernas y le quedó atrás. En Francia, Lionel Messi quiso dar este pase para habilitar a Kylian Mbappé, pero un defensor rival intervino barriéndose. Lamentablemente la suerte no estuvo de su lado ya que la pelota terminó dentro de propia puerta. En este partido entre Francia y Alemania tuvimos una suerte que favoreció a los franceses y traicionó a los alemanes, con este pase al medio, donde Mats Hummels intenta despejarla pero la pone contra su propia meta, dándole el tanto a los galos. Estos dos defensores del Tottenham cometieron un gol en contra bastante vergonzoso, luego de este centro donde uno de ellos intenta despejarla con la cabeza, pero se le rebota al otro para que de carambola termine dentro de su propio pórtico. Seguimos con esta chance para el Arsenal, con un cabezazo donde el guardameta lo ataja en primera instancia, pero la esférica le quedó a Pierre Cameric Oumayang, que definió pero directamente hacia afuera. Entre Ajax y Chelsea tuvimos esta chance a favor de los neerlandeses, con el tiro libre cerrado de Hakim Sijic, que impactó en el palo pero luego dio en el rostro del portero Kepa, para terminar dentro de su propia meta, y vaya que se lamentó mucho por eso. Este portero estaba controlando la pelota pero en su intento por recortar con ella, se resbala y la deja a merced del rival que se la pudo arrebatar sin problemas y tuvo el arco vacío para marcar el gol. En el Liverpool hace algunos años tuvimos esta vergonzosa falla del defensor Colo Toure, en su intento por despejar la pelota pero más bien la puso contra su propio arco, dándole la alegría al equipo rival. Como si eso fuera poco, demostramos este disparo que impactó en el palo, pero lamentablemente luego de eso dio en el portero, para que por desgracia suya terminara dentro de su arco. Pasamos con esta acción para el Inter de Milán, donde un futbolista cabecea en el córner, pero la pelota se desvía en un Romelu Lukaku que se había quedado estático en su posición, negando así el tanto para su propio equipo. Este jugador había hecho todo bien, desde luchar la pelota cuerpo a cuerpo con el rival, hasta regatear al guardameta, pero lo único pésimo fue su definición, ya que termina mandando la esférica por encima del travesaño. Cómo no lamentarse. Ante esta acción de ataque, el portero intentó anticipar el pase para despejar la pelota, pero la termina impactando en un compañero suyo, haciendo que la esférica terminara dentro de su propio vórtico. Qué insólito, ¿verdad? Así como también este otro portero, que confió mucho al momento de recibir la pelota, permitiendo que esta se le escurriera y se le metiera en su arco. Ojo con este momento protagonizado por Steven Gerrard, que quiso recibir la pelota pero falló al intentarlo, además de que también se resbaló con el césped, permitiendo que un jugador rival pudiera tomarla para crear la mejor oportunidad para anotar el gol. Esta portera salió a anticipar el pase para las futbolistas, pero lamentablemente falló permitiendo que las jugadoras tuvieran todo servido para marcar el gol, pero la suerte tampoco estaría de su lado, ya que se tropezaron entre ellas mismas perdiéndose de esta clara chance. Por otro lado, este portero también cometió un bochornoso error, cuando intenta tomar la pelota con sus manos pero falla, dejándola viva para que otro futbolista la tomara y diera el pase al medio, para que otro pudiera simplemente empujarla. De seguro este error lo perseguirá por el resto de su carrera. Vamos con este partido entre el Whetham y el Manchester United, en el cual los Hammers tuvieron una oportunidad de penalti, y de inmediato Marc Noblet ingresó al partido solamente para realizar el cobro. La suerte no estuvo de su lado debido a que David De Gea pudo adivinar perfectamente el costado hacia donde iba a arrojar la pena máxima. Repasamos aquella tanda de penaltis de la final de la Champions entre Chelsea y Manchester United, con el resbalón recordado de John Terry para mandar la pelota directamente hacia el palo, desperdiciando el lanzamiento para los Blues, que caerían ante los Red Devils que se coronaron campeones. Se puede ver como los futbolistas del Manchester City cometieron un gol en contra bastante tonto, luego de la excelente volada de Anderson para sacar el tiro, como consecuencia hubo un centro donde un jugador le mete el pie a la esférica, para que se desviara impactando en el rostro de John Stones y terminara en propia puerta. Seguimos con lo que ocurrió de manera impactante en este partido entre Villarreal y Atlético de Madrid, con el gol en contra en el último minuto de Aiza Mandi, que intentó retroceder la pelota de cabeza para su portero Jerónimo Rulli, pero lo que no sabía era que iba a cometer un gol en contra para que Unai Emery se molestara mucho. Ahora vamos con Emiliano el Dibu Martínez, que sufrió una gran calamidad en este partido contra el Manchester United, cuando recibió un disparo de larga distancia que parecía que sería a pan comido para él, pero lamentablemente la pelota se le escurrió entre las piernas y terminó dentro de su propio arco, momento de bastante infortunio para el portero campeón del mundo. Donde se vio esta situación bastante polémica, porque Cristiano Ronaldo había disparado al arco, y como podemos observar la pelota había superado la línea de gol en su totalidad, pero para desgracia del portugués y de su selección no fue convalidado el gol, ocasionando una gran bronca en el astro luso. Al finalizar el partido como consecuencia de esto, Portugal tuvo que jugarse la clasificación en el repechaje. Ojito con este futbolista que había realizado un excelente gol de chilena, pero para desgracia suya fue anulado por una previa posición adelantada. Este futbolista tampoco tuvo suerte, al querer cobrar el penalti se terminó resbalando, justamente en el punto penal, desperdiciando a la clara chance de anotar el gol. ¿Esto es real? En esta jugada se puede apreciar como en el centro el delantero había definido pero la pelota impactó en el travesaño, y no una vez sino dos veces consecutivas tras picar en el suelo. No fue gol de milagro, ¡qué mala suerte! Continuamos con este momento desafortunado para los jugadores del Tottenham, donde en un centro que quiso despejar uno de los futbolistas con la cabeza, le termina rebotando la pelota a uno de sus compañeros, para que lamentablemente ingresara a propia meta. ¡Era un golazo! Este futbolista del Paris Saint Germain había realizado una excelente corrida pasando entre varios jugadores pisando el área, y luego de picar la pelota por encima del guardameta, uno de los defensas la sacó sobre la línea de gol. ¿Qué fue lo que hiciste, Chupomotín? El delantero camerunés literalmente sacó la pelota de la línea de gol cuando uno de sus compañeros le había picado, y que tranquilamente iba a ingresar al arco, le terminó sacando el gol a su compañero. Ahora en este partido de Bundesliga, después de que el guardameta berleno atajó el penalti, hubo una serie de rebotes en donde la pelota golpeó en el palo, y que de milagro no ingresó a la portería. Bastante suerte para el conjunto del Bayern Leverkusen. Y si de excesos de suerte hablamos, tenemos a este guardameta, que al momento de recibir el disparo, la pelota impacta primero en el travesaño, luego en un palo, y finalmente en el otro para que milagrosamente no ingresara a la meta. Ahora te mostramos este segmento donde en un disparo potente que se estrelló en el travesaño de Joe Hart, el inglés al momento de querer salir rápido con el saque de meta, se puso a decirle a los recogepelotas que le pasara una pelota rápidamente, pero al ver que ellos hicieron caso omiso se desesperó lanzando algunos insultos. Mira que formidable remate sacó este jugador, pero desgraciadamente para él y para su equipo la esférica rebotó en el travesaño y luego en uno de los palos, después de esto uno de los defensas logró despejarla, pero por poco esa pelota no ingresó al arco. Y si hablamos de mala suerte, tampoco podremos dejar atrás a este jugador, que cometió una falta y el árbitro procedió a amonestarlo, pero este sin intención alguna le derribó la cartulina al juez provocando la molestia de este y que lo terminará expulsando. Ahora en este clip te enseñamos en esta situación vivida en un partido de Premier League, en donde en un disparo que realizó el futbolista del Arsenal, uno de sus compañeros que estaba situado en el arco le terminó tapando el remate. ¡Qué mala suerte! Lamentablemente Ivan Perisic tampoco quedaría atrás, debido a esta jugada que crearía el futbolista croata sacando un disparo potente que golpearía en los tres palos consecutivamente, y finalmente saliendo afuera. ¡No fue gol de milagro! Hablamos de este momento lamentable de describir, debido a que en un disparo que el guardameta salva grandemente, el defensor al querer regresarle la pelota con el pecho no se percató de que el guardameta aún sigue en el suelo, y la esférica ingresó lentamente a su propia meta, un gol en contra bastante increíble, donde se vio esta situación bastante polémica, porque Cristiano Ronaldo había disparado al arco, y como podemos observar la pelota había superado la línea de gol en su totalidad, pero para desgracia del portugués y de su selección no fue convalidado el gol, ocasionando una gran bronca en el astro luso. Al finalizar el partido como consecuencia de esto, Portugal tuvo que jugarse la clasificación en el repechaje. Ojito con este futbolista que había realizado un excelente gol de chilena, pero para desgracia suya fue anulado por una previa posición adelantada. Este futbolista tampoco tuvo suerte, al querer cobrar el penalti se terminó resbalando, justamente en el punto penal, desperdiciando a la clara chance de anotar el gol. ¿Esto es real? En esta jugada se puede apreciar como en el centro el delantero había definido, pero la pelota impactó en el travesaño, y no una vez, sino dos veces consecutivas tras picar en el suelo. No fue gol de milagro, ¡qué mala suerte! Continuamos con este momento desafortunado para los jugadores del Tottenham, donde en un centro que quiso despejar uno de los futbolistas con la cabeza, le termina rebotando la pelota a uno de sus compañeros, para que lamentablemente ingresara a propia meta. ¡Era un golazo! Este futbolista del Paris Saint Germain había realizado una excelente corrida pasando entre varios jugadores pisando el área, y luego de picar la pelota por encima del guardameta, uno de los defensas la sacó sobre la línea de gol. ¿Qué fue lo que hiciste Chupomotín? El delantero camerunés literalmente sacó la pelota de la línea de gol cuando uno de sus compañeros le había picado, y que tranquilamente iba a ingresar al arco, le terminó sacando el gol a su compañero. Ahora en este partido de Bundesliga, después de que el guardameta Berlén no atajó el penalti, hubo una serie de rebotes en donde la pelota golpeó en el palo, y que de milagro no ingresó a la portería. ¡Bastante suerte para el conjunto del Bayer Leverkusen! Y si de excesos de suerte hablamos, tenemos a este guardameta, que al momento de recibir el disparo, la pelota impacta primero en el travesaño, luego en un palo, y finalmente en el otro para que milagrosamente no ingresara a la meta. Ahora te mostramos este segmento donde en un disparo potente que se estrello en el travesaño de Joe Hart, el inglés al momento de querer salir rápido con el saque de meta, se puso a decirle a los recogepelotas que le pasara una pelota rápidamente, pero al ver que ellos hicieron caso omiso se desesperó lanzando algunos insultos. Mira que formidable remate sacó este jugador, pero desgraciadamente para él y para su equipo la esférica rebotó en el travesaño, y luego en uno de los palos, después de esto uno de los defensas logró despejarla, pero por poco esa pelota no ingresó al arco. Y si hablamos de mala suerte, tampoco podremos dejar atrás a este jugador, que cometió una falta y el árbitro procedió a amonestarlo, pero este sin intención alguna le derribó la cartulina al juez provocando la molestia de este, y que lo terminará expulsando. Ahora en este clip te enseñamos en esta situación vivida en un partido de Premier League, en donde en un disparo que realizó el futbolista del Arsenal, uno de sus compañeros que estaba situado en el arco, le terminó tapando el remate. ¡Qué mala suerte! Lamentablemente Iván Perisic tampoco quedaría atrás, debido a esta jugada que crearía el futbolista croata, sacando un disparo potente que golpearía en los tres palos consecutivamente, y finalmente saliendo afuera. ¡No fue gol de milagro! Hablamos de este momento lamentable de describir, debido a que en un disparo que el guardameta salva grandemente, el defensor al querer regresarle la pelota con el pecho no se percató de que el guardameta aún sigue en el suelo, y la esférica ingresó lentamente a su propia meta, un gol en contra bastante increíble. ¡Lo llaman el señor desafortunado! Este jugador desgraciadamente no pudo hacer nada ante esta situación que le tocó vivir. En un córner uno de sus compañeros intentó despejar la pelota, pero al hacerlo le rebotó en el rostro a él, ingresando tontamente al arco. ¡Y ni hablar de este guardameta! Nada más fíjate cómo va al querer atenazar la pelota con sus manos, termina siendo horriblemente dejándola viva para que un delantero rival la tomara y asistiera al otro para anotar un gol muy fácil. El recurso que utilizó este futbolista fue bastante extraño, pero para suerte suya pudo anotar el gol. Podemos ver cómo al caer se termina elevando la pelota con sus piernas, haciendo que ésta se metiera al arco como si estuviera pidiendo permiso. Este jugador fue muy atrevido, pero lamentablemente no tuvo nada de suerte. En dos ocasiones distintas realizó un disparo de chilena y en estas mismas dos ocasiones terminó estrellándose contra el travesaño, negándole completamente la chance de anotar. La infortuna del uno significa la suerte del otro. Este es un claro ejemplo. En un partido de Premier League entre el Manchester United y el West Ham se indicó penalti para el conjunto Hammer. El encargado de patearlo sería Mark Noble, que recién había ingresado de cambio, pero que lamentablemente se encontraría con una inmensa muralla de David De Gea que le tapó el remate. Hubieses dejado seguir la jugada árbitro, debido a que en el momento de que derribaron a Ante Rebic, la pelota le había quedado a uno de sus compañeros que sacó el remate clavándola en el ángulo, pero desafortunadamente el juez había indicado la falta previa sobre el jugador croata, por ende el gol no valió. Mala suerte para Cristiano Ronaldo en esta situación, donde realizó una muy buena chilena que impactaría en el travesaño y en donde podemos ver claramente que la esférica había ingresado a la meta, pero injustamente la anotación no fue convalidada. En este caso el guardameta tuvo muchísima suerte, debido a que el disparo ejecutado del punto penalti la pelota primero rebota en el travesaño y luego en el segundo remate del ejecutador la esférica dio en el taco del guardameta, cuando este estaba de espalda. Continuamos con este clip, en donde el futbolista Arjen Robben sacó este buen disparo de tiro libre que pegó en el travesaño y en el rebote su compañero al cabecear hizo que la pelota nuevamente impactara ahí, desperdiciando una chance clara de gol debido a la mala suerte de estos jugadores. Continuamos con este momento en un partido de Premier League entre el Chelsea y el Tottenham, donde en una pérdida del conjunto blue en zona comprometida, el guardameta Kepa se adelantó de su área para dejar en posición adelantada a Harry Kane, que recibió el pase y anotó pero fue invalidado. Más allá de la mala suerte fue bastante inteligencia del guardameta español. Ahora mira lo que le ocurrió a este jugador, definitivamente ese no fue su día de suerte, pues como podemos observar primero había anotado un excelente golazo de chilena que fue anulado por una posición adelantada, y posterior a eso anotó otro golazo tras controlar de pecho y sacar el remate de volea, pero nuevamente fue anulado por una posición prohibida. Es turno de los jugadores del FC Barcelona que pasaron un mal día debido a esta situación, es que te vamos a mostrar primero en una ocasión donde Lionel Messi había cortado un pase del arquero para asistir a su compañero Sex Fabregas, que anotaría el gol. El árbitro sancionaría una mano previa del argentino sacándole tarjeta amarilla, por ende el gol no valió, y luego una jugada de ataque para los blaugranas en donde en un disparo de Pedro la pelota golpeó claramente en la mano de uno de los rivales, pero el referee no sancionó nada. El Mundial de Sudáfrica 2010 se vivió una situación bastante polémica pero desafortunada para la selección de Inglaterra. En un disparo de Frank Lampard se puede observar que la pelota tras golpear el travesaño ingresó completamente, pero por la misma inercia salió del arco. Lo injusto fue que esta anotación no fue validada por el árbitro y fue tan duro el golpe anímico para los ingleses que terminaron perdiendo por un marcador de 4 a 1. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando y Alexander Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp, jajaja. En todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste Kylian? Donnarumma se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiera aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo, se ha colado el balón como si nada. Mira esto, esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. ¿What the fuck? Es normal que le echen tarjeta roja, es que ¿a quién se le ocurre tío? Mira esto, empezamos con un balón en toda la boca, unos cuantos rebotes y un gol. Antonio tira, el portero y el defensa se pelean por coger el balón. Y con la tontería, Antonio aprovecha y marca como un campeón. Hay poca química entre el portero y el defensa, pero mucha química entre Antonio y sus compañeros. Mira cómo bailan, jajaja. Ahora pasamos con este control de nuca de Cristiano Ronaldo. Ni él mismo sabe cómo lo ha hecho, pero ha sido súper bonito. Como si todo estuviera controlado. ¿Cómo se ríe, eh? Jajaja. Mira esta pierna que mete el delantero del arsenal y por suerte acaba dentro de la red. El defensa ha despejado con tanta potencia que al impactar con la bota del jugador rival, se ha ido directo a la portería y el portero no ha podido hacer nada. Pero si antes hemos hablado de suerte con el jugador del arsenal, esto es otro nivel, ya que ni el propio jugador estaba mirando ni al balón ni a la portería. ¡Wow! Se dispone a regatear y por el camino se inventa un nuevo regate que acaba superando al portero y anotando este chicharro. La celebración es mítica. El jugador de blanco va a tirar pero se cae y hace como una elástica de la tibia y ni él mismo se lo cree. Ni el defensa ni el portero han predecido su siguiente movimiento. La cara del portero lo dice todo. Jaja. Muy mal tiro del número 30, pero esto parece una jugada de Oliver y Benly. Vaya habilidad de colocación de pie. Vaya clase. ¡Qué barbaridad que entre por toda la escuadra! Ojo con los penaltis. Hasta tres ocasiones tiene el delantero para marcar gol. Y en las tres, el portero las rechaza. No sé si será suerte, pero ha sido un jugadón del guardameta y gracias a él ganaron el campeonato. Tremendo caño le hace yuru al centrocampista blanquiazul. Intentó hacerle otra cosa, pero eso seguro que también le sirve. ¡Uy, vaya culiada, bro! Hasta el portero se descojona en mitad de la tanda de penaltis. Pase directo al pie y remata con la boca. ¡Uf! Eso tuvo que doler seguro. Pero aún así importa más el tanto que el propio dolor. Ojo con Chicharito, ya que hasta colabora en sus streams con Ebay. ¡Qué grande es! Cuando vemos a Zlatan Ibrahimovic en el campo, sabemos que algo espectacular va a ocurrir. Y así ha sido. Consigue meter este gol y celebra sonriendo porque está muy feliz en la cancha. Este chico no tiene suerte, tiene una maldita flor en el culo. Como ha cogido el balón esa trayectoria, sí es imposible. Hay cosas que el ojo humano no ve y esta es una de ellas. Este penalti me da hasta risa. Hay que tener mala suerte para que el balón te rebote en toda la cabeza y termine entrando. Además de que se ha marcado en propia puerta, ha tenido que doler un huevo. ¡Ay, Lukaku! ¡Qué suerte has tenido, bro! Esa cabeza sirve para algo más que para pensar, ¿eh? ¡Tronkaku! Este tipo no tiene suerte, tiene un sexto sentido. Salta justamente al balón y cae deslizándose por el césped para rematar de primeras un rechace saliente desde el palo. ¡Dios mío, qué compenetración con el balón! ¿Recuerdas esta jugada de Cristiano con la Juve? Hasta Cristiano hizo mención de esto en sus redes sociales. Ni él mismo sabía otra vez lo que había hecho con el balón. Yo creo que el bicho tiene alguna clase de conjuro mágico. Pero ojo con este portero, porque se ayuda con el palo como si fuese de su propio cuerpo. Literalmente consigue frenar el balón y mantenerlo en el aire en la línea de meta. Viendo esta jugada podemos ver varios graves errores. El primero es que el defensa que está adelantado la deja pasar, pero es que el segundo defensa literalmente despeja en toda la cara de Marcos Alonso. Y este solo tiene que dejar la cara donde está para efectuar ese tanto. Imagina tirar un penalti y luego agacharte de esa manera. Menos mal que el compañero remató, porque si no hubiese sido una decisión realmente mala. Antes hemos visto goles con la cara. En cambio, ahora tenemos un pase del Pipa Higuaín con toda la nariz hacia Leo Messi, que acaba marcando ese golazo. Seguro que ese balonazo en toda la boca le tuvo que doler al pobre Pipita. Aquí tenemos un penal parecido, pero esta vez toca dos veces el travesaño y el balón acaba entrando hacia el fondo de la red. ¿Te quejarás, eh, Pipita? Antes un balonazo, pero ahora esto. Y lo peor es que celebra como si lo hubiese hecho a propósito. ¡Ja, ja! ¡Qué cantada! Esto más que suerte, es un tremendo fallo del portero en toda la regla, ¿eh? ¿A quién se le ocurre salir con las manos de mantequilla, bro? Este fallo es de Alevines de 10 años, crack. Pero hablando de suerte, esto sí que es suerte. Es la primera vez que veo que esto ha ocurrido. Esto es gracias al azar. El balón ha rebotado en el travesaño y en la espalda del portero. Pase directo a la cocina del City y marca a Grealish su primer tanto con los Citizens. Un gol es un gol, pero hacerlo de esta manera el día de tu debut deja que desear. Mira esta maravillosa jugada. El portero consigue desplazarse hasta la línea de fondo para sacar el balón con todo su cuerpo aunque le estén pegando patadas al balón. Le da igual todo, todo sea por ganar el partido. ¡Sí, señor! Ahora tenemos una situación diferente en penaltis. Esta vez el jugador no ha conseguido marcar después de que el esférico rebotara simultáneamente en dos palos. Aunque podría haber tirado hacia el lado que no estaba el portero y asegurarse el tanto. ¡Uf! En vez de buena suerte, es muy mala suerte para el portero, ¿eh? Ese huevo en mitad del campo debería estar prohibido. Hasta el mismo delantero está sorprendido de lo que ocurrió. Y es que la verdad ha sido muy random el chicharro. Los corners o saque de esquina son mis jugadas favoritas. Sobre todo cuando hacen goles de este tipo. Son una auténtica barbaridad. Y es que lo feliz que ponen a tu afición es impresionante. ¡Ojito con esta futbolista! Porque se acerca al área enemiga y ¡pum! ¡Bombazo en toda la nariz! Esta no pudo ni soportar el dolor. Sus compañeras celebraban con ella y ella llorando de dolor. ¡Ja ja! ¡Pobrecilla! Parece que a los porteros les gusta disparar en la cara a los rivales, ¿eh? Pero es que siempre se meten en propia puerta. Que te anoten un gol así es un poco desesperante, sinceramente. Este penalti es el más famoso de todas las redes sociales. Mira como el balón rebota en el larguero. Y segundos después entra en la portería rebotando lentamente. El portero estaba súper rayado. Porque no sabía si había contado el gol. Esta jugada. Está súper sorprendido de cómo ha notado. Su cara dice como ¡ups! La verdad que el disparo lo ha interceptado bastante bien. Pero luego la ha cagado muy duramente con esa salida del balón. Yo no sé si el Liverpool tiene una maldición. Pero es que siempre los porteros la acaban cagando. Este espectador literalmente sería yo. ¡Ja ja! No creo que esto sea suerte. Es calidad. Ya que este chico es una promesa actual. No te asombres si en unos años lo vemos entre los clubes más grandes a nivel mundial. Estate atento porque este clip no tiene pérdida. ¿Alguien me dice por qué cojones hay una pelota de playa en mitad del campo? Este jugador aprovecha y dispara ahí para que se desvíe en el último momento. No te confíes chico. ¿Acaso no has visto el barro? Menos mal que su compañero está detrás para confirmar el gol. Lo que no entiendo es por qué el defensa no intenta ir a por el balón cuando está parado. Que tras el largo pase que recibió tenía todo para anotar el gol plácidamente. Pero al momento de observar la salida del guardameta decidió definir. Lo gracioso es lo que pasó en la jugada. Eso tuvo que doler. Pero, ¿y qué tal esto? Un disparo de tiro libre que se desvía en un compañero para clavarse en el ángulo de la portería del rival. ¿Esto es mucha suerte para ti? Continuamos con esta jugada un poco similar a la anterior. Donde el futbolista Engolo Kanté sacó este potente disparo fuera del área. Que pasó entre las piernas de tres jugadores. Incluyendo al guardameta. Para que el francés lograra así realizar el gol. Y este futbolista utilizó un recurso bastante efectivo pero poco ortodoxo. Intentó sacarse el centro prácticamente resbalándose. Y este se le voy y se metió en la portería. ¡Vaya suerte! Parece que tres impactos consecutivos en el travesaño son suficientes para anotar gol. Como se vivió en este partido donde en tres distintos disparos la pelota golpeó al travesaño. Hasta que en el cuarto que fue el vencido ingresó con esta bonita chilena. Este final de suerte fue algo extremo. Ya que como podemos apreciar a este jugador. Que quiso realizar una barrida para quitarle la esférica al rival. Pues sin querer sacó un gran disparo que se clavó en la meta rival. En este partido de Champions League. La suerte estuvo del lado del conjunto culé. Porque podemos observar que en el disparo de Serguiño Dest. La esférica rebota en un defensa. Y luego da en Martin Brayway. Para meterse en el arco así como pidiendo permiso. Nuevamente una situación de carambola. Donde estos futbolistas habían armado bien la jugada. Y en un remate de primera intención. Que se terminó desviando en el arquero. Posteriormente impactó en un compañero suyo para poder realizar la anotación. Vaya que el futbolista Takefusa Cubo tuvo mucha suerte. Ya que como podemos evidenciar en esta jugada. Tras intentar negatear al defensa y sacar el disparo. La pelota le pasó entre las piernas a cuatro jugadores seguidos. Incluyendo al guardameta. Que suerte bro. Continuamos ahora con esta situación en un partido de liga italiana. Cuando Cristiano Ronaldo militaba en la Juventus de Turín. Al momento de recibir el centro y el portugués querer definir. Terminó fallando el remate. Y después de que la pelota rebotó en su tacón. Le quedó servida para que su compañero Mario Manzucchi se definiera. Podemos observar el gesto de Cristiano después de esto. Fíjate en lo que ocurrió en este partido. Donde tras un centro a favor del Inter de Milán. El futbolista Romelu Lukaku pareciera que se quedó totalmente distraído. Y como consecuencia a eso. El cabezazo de uno de sus compañeros rebotó en su cara. Estando este en posición prohibida. Desperdiciando la clara oportunidad para su equipo. Nuevamente el belga siendo protagonista. Pero en este caso de manera positiva. En una jugada en la cual su compañero le da el pase. Y Lukaku cabecea. El portero terminó atajando el disparo. Pero en el rebote la pelota dio en la cabeza de Romelu. Ingresando con bastante suerte al arco. En un partido de la liga francesa. Pudimos apreciar una situación de bastante fortuna. Para el conjunto de Paris Saint Germain. Donde tras el disparo de Neymar. El francés Kylian Mbappé. Terminó desviando a la pelota. Para que pudiera ingresar al arco. Ahora este futbolista tenía la clara oportunidad. De darle el pase a cinco compañeros. Que estaban acompañándolo en la jugada. Pero este tomó una decisión bastante extraña. Pero efectiva. Donde quiso darle el pase al compañero. Que iba por el medio. Pero que no pudo llegar a controlar la pelota. El defensa tampoco la tocó. Y se terminó metiendo en suspensa el arco. Ahora te enseñamos esta situación. Que también fue un poco extraña. Y en donde la suerte fue protagonista. Debido a que en el remate que realizó el futbolista. Lo termina haciendo mal. Y la pelota fue hacia uno de sus compañeros. Que simplemente colocó al tacón. Para que tomara una extraña altura. Y se colara en el arco rival. Dándonos un gol bastante inusual. Y sinceramente la suerte no estuvo del lado del equipo rival. Por motivo de cómo se puede observar en esta jugada. El pase que quiso realizarle a un el Messi. Y el defensor desvió para sacarla. Y terminó metiéndose en su propia meta. Estos. Y ya el guardameta lo tenía preparado para atacar. Pero debido a un pequeño montículo que había en el área. Hizo que la pelota rebotara. Y pasara por encima del cancerbero. El futbolista portugués Nani. En esta jugada. Fue bastante astuto. Ya que como observó que el guardameta. Había puesto a jugar la pelota. Decidió irse la quitar. Y con mucha duda. Terminó anotando el gol para su equipo. El Manchester United. Fíjate que maravillosa tacada. Realizó este arquero. Al momento del disparo del rival. Pero para mí también fue un poco de suerte. Por la manera en cómo pudo sostenerla. Entre su mano y el palo. Este momento fue un poco extraño. Pero vamos a acreditarlo. A la suerte del futbolista. Pues Cristiano Ronaldo. Al intentar patear este penalti. En el momento de colocar su pie de apoyo. Podemos ver como la pelota se levantó un poco. Para beneficiar el buen remate del portugués. Que la terminó clavando en la portería. En esta ocasión. No pudimos describir perfectamente. Qué era lo que quería hacer este jugador. Pero lo curioso fue que su disparo. Terminó dando en el banderín de córner. Evitando que la pelota saliera. Continuamos con este clip. En el cual el futbolista. Tuvo la intención de sacar el centro al área. Pero debido al fuerte viento. Hizo que la esférica tomara un efecto bastante extraño. Para que la pelota se colara al guardameta. En su portería. Estate atento a esta serie de rebotes consecutivos. Que al final. Cuando un defensa intenta despejar la pelota. La pelota rebota en un rival. Para que con suspenso. La esférica se metiera en el arco. Mientras que la suerte para este futbolista. Si estuvo de su lado. Como podemos visualizar. Al momento de encarar a los defensas. Uno se barre. Y el otro se termina tropezando con el mismo. Al momento de la definición de vaselina. La pelota golpea en el travesaño. Y terminó rebotando en otro defensor. Para ingresar así a la meta. Mira David Alaba en esta ocasión. Podemos preguntarnos. ¿Fue fortuna o fue habilidad? Debido a que el austríaco logró realizar esta maniobra. Evitando que la pelota saliera por la banda. Tras tocarla de taco. Estando de espalda. Ojo que Thierry Henry tampoco se queda atrás. Debido a que el francés fue un tanto suertudo en este clip. Posterior al disparo de cabeza de su compañero. Y el impacto en el palo. La pelota le termina rebotando a él. Para que ingresara así al portero. El gesto en su cara es bastante graciosa. Triple cabezazo y sacar del medio. En un partido de la liga inglesa. Entre Arsenal y Chelsea. Sucedió este hecho bastante inédito. Donde en un cabezazo de un futbolista gunner. La esférica rebota en dos jugadores blues. Para posteriormente meterse en el arco. Hasta distraído es posible realizar goles. Y este futbolista nos lo dejó bien claro. En un centro de córner. No se percató de que la pelota iba a ir hacia él. Lo tomó por sorpresa impactándole en la cabeza. Pero colándose en el ángulo. Ahora vemos este momento protagonizado. Por el inglés Theo Walcott. Que tras llevarse la pelota. Y encarar a sus rivales. Había caído en el área. Pero todos esperando a que esto no fuera pitado como penal. No se percataron de la rápida recuperación del futbolista del Arsenal. Que se levantó rápidamente. Y definió de vaselina. Ahora en este partido de Premier League. Entre el Manchester City y el Arsenal. Donde el conjunto Citizen. Hizo esta anotación bastante polémica. Donde el argentino Sergio Agüero. Terminó haciendo el gol con la mano tras barrerse. Más allá del reclamo de los futbolistas londinenses. El gol fue válido. Pasamos ahora con este segmento. Donde este futbolista fue favorecido enormemente por la fortuna. Ya que como podemos ver. Al momento de ejecutar el penalti. La pelota impacta en el travesaño. Y posteriormente rebota en la espalda del guardameta. Que se había lanzado. Haciendo así que fuera gol. Este clip fue bastante llamativo. Debido a que como podemos analizar. La mala salida del arquero. Que termina regalando la pelota al rival. Que sacó un disparo. Que había bañado al guardameta. Pero que no entró porque pegó en el palo. Los futbolistas ya se habían ido a celebrar. Creyendo que había sido una anotación válida. Mientras que los otros tomaron la pelota. Y en medio de la distracción de aquellos. Anotaron el gol más fácil de su vida. Pep Guardiola. Que se encontraba rebotando la pelota sobre el suelo. Como si fuera un jugador de baloncesto. Y luego se la arroja al árbitro. Como si fuera a tirar hacia un aro. Vemos a Giorgio Chilieni. Que le estaba mostrando la lengua a uno de sus rivales. Mientras este estaba un poco confundido. Por el gesto de su oponente. Así como también Paulo Dybala. Estaba un poco sacado de onda. Viendo lo que estaba haciendo. En esta acción todo parecía bastante normal. Este jugador llevaba la pelota. Y luego se la pasa a un compañero. Pero en ese preciso instante. Se observa como algo cae de su cabeza. Interpretándose que es una especie de peluquín. Durante el partido entre Argentina y Croacia. Se puede apreciar como un futbolista. Intenta meter el centro al área. Pero que toma mucha altura. Y se fue desviado hacia afuera. Y cuando cae. Da en la cabeza de uno de los encargados de seguridad. Mientras la cámara filmaba a este director técnico. Se puede ver como detrás. Uno de los futbolistas que se encontraba en el banquillo. Estaba haciendo un gesto bastante extraño. Mientras manipulaba sus brazos. Dando una muy mala imagen. Fíjate de este jugador. Que quiso escupir una gran cantidad de saliva. Pero esta se le quedó pegada justo en el mentón. Resaltamos a Erling Haaland. Que estaba saludando a todos los presentes. Tras haberse coronado como campeón. Pero una de las chicas que estaba haciendo la fila. Terminó lastimándose un poco. Gracias a la increíble fuerza del androide. Vamos con la disputa que tuvieron estos futbolistas. Justo en la esquina del córner. Mientras forcejeaban a uno de ellos. Se le ocurrió la gran idea de moverle la pierna al oponente. Haciendo que la esférica se fuera por culpa suya. Bastante astuto ¿no crees? Damos paso al jugador Luke Shaw. Que quiso pasar la pelota a un compañero. Pero esta se desvía en un oponente suyo. Resultando ser que la esférica rebotó en su entrepierna. Por tal motivo se entiende que haya quedado adolorido. Vamos con este cruce entre Toni Kroos y Michael Ojasabal. Provocando que los botines de ambos futbolistas se quedaran enganchados. Ocasionándole su caída hacia el suelo. Recordamos este momento chistoso. En donde Leonel Messi demostró su faceta como comediante. Contando el chiste del futbolista. Cuyo apellido es una oveja que afirma. Cuya respuesta fue meh si. Lo que provocó la risa de los presentes. Por otro lado observamos a los jugadores del Manchester United. Que se encontraban celebrando el gol. Y los fanáticos estaban muy cerca de ellos. Apretados sobre la valla publicitaria. Al punto de que esta se vino abajo. Pero por suerte nadie salió lastimado. Te traemos a Paulo Dybala. Que se dispuso a realizar el saque de esquina. Pero su ejecución no fue muy buena. Ya que la mandó directamente afuera. Interpretando que la culpa había sido del césped. Fíjate como Marco Berratti luego de beber agua. Arroja la botella al suelo. Y esta rebota y queda de pie. Bastante impresionante ¿verdad? En esta escena vemos a Kylian Mbappé. Que le jugó una broma a uno de sus rivales. Amagando con ir a picar sobre su espalda. Para ver si este se encontraba atento. La tortuga se tomó esto con bastante risa. Mientras se retiraba de esa posición. Mencionamos lo que hizo este chico. Pateando la pelota con la suficiente potencia. Y la dirección necesaria. Para que pudiera detenerse justo sobre el punto medio del campo. Dejando impresionados a todos los presentes. Simplemente magnífico. Volveríamos a hablar de Cristiano Ronaldo. Porque el bicho le puso la mano a la cámara. Para taparse el rostro. Esto mientras traía guantes en sus manos. Por otra parte vemos como este futbolista. Toma la pelota tras la jugada de su compañero. Entonces intenta aventarse el centro de Rabona. Que no le salió tan bien. Y que solo provocó que perdiera la esférica. Si algún día te sientes mal. Pues mira lo que le pasó a este jugador. El cual tenía la intención de meter el cambio de banda. Para un compañero. Pero no le da la dirección esperada a la pelota. Y la termina mandando a propia puerta. Ahora miramos esta oportunidad de ataque. Donde la delantera se estaba yendo a toda velocidad. Pero fíjate como la portera se había quitado totalmente de el arco. Entregándose a la idea de recibir un gol en contra. Hacemos énfasis en este futbolista. Que fue bastante astuto luego de que el guardameta haya puesto la pelota sobre el suelo para realizar el ataque. Se apuró rápidamente para arrebatársela y gambetearlo para dejarlo burlado sobre el suelo. Teniendo la cosa fácil para marcar el gol que volvió como loco al público. Cambiemos de escenario para hablarte de Neymar Jr. Que mientras pasaba por el banquillo le acarició la cabeza a Andrés Iniesta. Esto parece que le agradó bastante al cerebro. Porque de inmediato se puso a sonreír. Brasileño también le provocó un poco de risa. Continuamos con este futbolista. Que luego de recibir el pase de su compañero. Se perfila y saca el remate de zurda que se fue apenas desviado hacia la tribuna. Pero que también termina golpeando el rostro de uno de los fanáticos que se encontraba sobre esa zona. Ahora nuestro protagonista es Gabriel Jesús. Debido a que el brasileño se estaba preparando para ingresar al campo de juego. Mientras se rascaba el trasero. Y luego se puede apreciar como comienza a olfatearse su mano. Un poco desagradable si me lo preguntan. Te traemos a estos jugadores del Arsenal. Que se estaban preparando para el cobro del tiro libre. Cuando un futbolista que toca ligeramente la pelota para dársela a su compañero Mesut Ozil. Sin percatarse de que el alemán estaba en posición adelantada. Por tal motivo el colegiado alzó el banderín y la acción fue anulada. Por otro lado te traemos a Neymar Jr. Que se ofreció a ayudar para colaborar con la entrega de medallas a sus compañeros. De esta forma el brasileño pudo colocárselas a cada uno de ellos. Los cuales estaban disfrutando de este momento. Sobre todo su mejor amigo Leonel Messi. Hablamos un poco de Cristiano Ronaldo. Que mientras se encontraba sosteniendo la copa tras haber salido campeón. La dejó caer hacia donde se encontraba su hijo Cristiano Jr. Consiguiendo golpearlo en el rostro. Y acto seguido la deja caer sobre su esposa Georgina. Que para suerte suya no se golpeó tan fuerte como Cristiano. Durante este partido se puede apreciar como se realiza la sustitución para el Real Madrid. Cuando un fanático ingresó al campo de juego teniendo puesto el uniforme de Cristiano Ronaldo. Intentando camuflarse entre los jugadores blancos. Provocándole la risa a los merengues que se encontraban en el banquillo. Cambiamos de escenario para hablar de este momento. Donde los jugadores estaban realizando la formación protocolar para iniciar el partido. Y la cámara se quedó filmando justamente a este jugador. Que estaba luchando para mantener la seriedad y no echarse a reír. En medio de esta acción cuando la pelota se paseaba justo sobre la línea de la banda. El director técnico José Mourinho se atrevió a ponerle el pie cuando esta aún se encontraba en juego. Por tal motivo el entrenador recibió un regaño por parte del árbitro. Aclarándole que no había que hacer eso. Este futbolista se estaba preparando para realizar el saque de esquina. Cuando de repente cae al suelo tras resbalarse. Pero debido a que tocó la pelota con la rodilla. Quiso volverla a poner en su posición con la mano. El juez de línea de inmediato sancionó esta acción ilegal. Y dio la pelota para el equipo rival. Esto provocó la risa de uno de los fanáticos que se encontraban justo detrás. Pasamos a ver esta situación bastante chistosa. Donde los paramédicos fueron a atender a un jugador que se encontraba en el suelo. Pero uno de ellos se resbala y termina derribando al jugador Rafael Guerreiro. Unos minutos después volvería a ocurrir lo mismo. Con un jugador del equipo rival estando sobre el suelo teniendo que recibir atención médica. Y cuando el agente médico llega. Se resbala con el césped y le da una patada en la cara. Apreciamos como este portero quiso despejar de primera la pelota. Pero se la termina regalando a un oponente. Que aprovechó el momento para pegarla y colgarla justo en la escuadra. Menudo regalito eh. Este guardameta quiso realizar rápidamente el cobro de tiro libre. Pero la pelota rebota en un oponente que se había interpuesto en el camino. Consiguiendo quedarle en vacía. Fíjate de Sadio Mane que después de recibir la falta cayéndose al suelo. Un futbolista rival fue capaz de patearle la esférica para impactársela en el rostro. Provocando la furia del senegalés. El alemán Antonio Rudinger supo como sorprendernos a todos con esta gran pegada de pelota. Consiguiendo que la esférica diera en el palo y terminara en el fondo de las redes. Pero lo gracioso está en la cara que puso cuando se disponía a festejar. Sigan viendo. Esta jugada se llevaría a los reflectores. No por el gol. Sino por la celebración de los futbolistas. Donde dos de ellos festejaron como si fueran a darse un beso. Teniendo la duda de si pudieron hacerlo o no. Mira como el árbitro hizo este gesto para la reposición de la pelota. Y el director técnico Michael Arteta lo imitó de una manera bastante graciosa. Vemos como este futbolista le mete un jalón a su oponente para quitarle la pelota. Y justo cuando iba a tomarla con las manos. Llegó otro oponente pateando una segunda esférica para impactársela a la suya. Vamos con esta jugada. En donde Dolien Malien queda cara a cara con el guardameta. Pero intenta asistir a su compañero Jude Bellingham. Sin embargo su pase no fue el mejor. Así que terminó desperdiciando la oportunidad. Damos paso a David De Gea que cometió un terrible error. Permitiéndose que la esférica se le pasara entre las piernas. Ya que le quedó justo enfrente al oponente. Que solo necesitó de ponerle el pie para marcar el tanto. Fíjate de lo que le pasó al portero Gregor Kovel. Al querer despejar de primera esta pelota. Se termina resbalando para caer al suelo. Dejando la esférica a merced de su oponente. Que simplemente tuvo que empujarla para mandarla a guardar. Por otro lado mencionamos esta chance de tiro libre contra el Bayern Múnich. En donde Thomas Müller se anticipó a su guardameta. Intentando despejar la pelota. Pero lo único que consigue es mandarla a propia meta. Presta atención a lo que hizo este portero. Cuando se disponía a buscar la pelota para realizar el saque de meta. La estaba arrojando a propósito contra la valla publicitaria. Intentando ganar un poco de tiempo de manera disimulada. Resaltamos al portugués Andrés Silva. Recibiendo este pase para definir con la puerta vacía. Pero desgraciadamente le dio mucha altura a su remate. Logrando impactar la esférica en el travesaño. ¿Cómo no lamentarse por esto? Mencionamos la disputa que tuvo Erling Haaland con uno de sus oponentes. En donde el noruego le dirige algunas palabras. Mientras le hacía gestos bastante graciosos. Seguimos con esta acción. Donde el jugador Christian Fudge. Estaba entrometido en el medio. El austríaco no tuvo de otra que impactársela directamente. Dejándolo tendido sobre el suelo. Pasamos a ver al guardameta Yacine Bono. Que casi comete una gran estupidez. Al querer pasar la pelota a un compañero. Pero no poder darle buena dirección. Y que esta se pasara justo enfrente de su portería. Para terminar yéndose al córner. Fíjate de este momento. Donde los jugadores de la Fiorentina. Logran marcar el gol. Y el delantero lo celebra de forma creativa. Simulando estar comunicándose con el VAR. Para luego acreditar la anotación. Te traemos al brasileño Anthony. Que quiso bailar un poco enfrente de su oponente. Realizando una serie de fintas. Pero al final se termina resbalando. Y pierde la esférica. Parece que la suerte no estaría del lado de Erling Haaland. Ya que después de este disparo de Phil Foden. Que fue tapado por el portero. El noruego toma el rebote. Para mandar el balón al travesaño. Y se termina yendo a afuera. El español Pablo Fornals. Dejó a todos buqueabiertos. Cuando recibe esta pelota. Y define en el aire tipo escorpión. Dejando inmóvil al guardameta. Que nada pudo hacer para evitar la anotación. Parece que este defensor. No viviría su mejor presentación. Porque cuando se cae al suelo. Intenta despejar la pelota de cabeza. Pero más bien consigue dejársela en bandeja de plata. A su oponente. Que definió y marcó el gol plácidamente. Si algún día te sientes mal. Pues fíjate lo que le pasó a este futbolista. El cual tenía la portería vacía. Para marcar probablemente el gol más fácil de su carrera. Sin embargo. Su puntería no fue la mejor. Debido a que mandó la pelota directamente al poste. Que mala suerte ¿no? Cambiamos de escenario para hablar de esta acción. Donde Erling Haaland intenta definir. Y el portero detiene su disparo. Esto provocó la furia de Pep Guardiola. Que arrojó su botella de plástico al suelo. Y luego la pateó hacia el banquillo. Teniendo que irse a disculpar inmediatamente. Con la persona que se encontraba ahí. Ahora nuestro protagonista es Eric Dyer. Que recibió este centro justo enfrente de la portería. Pero se pierde de la oportunidad de marcar. Mandando la esférica afuera. Provocando el lamento de su director técnico. Y no solo de él. Sino también de todo el público. Observamos este duelo cuerpo a cuerpo. Entre estos futbolistas. Donde uno de ellos cae al suelo. Y se termina llevando por enfrente. A una de las encargadas de seguridad. Provocando también su caída. Aunque luego pudo ponerse en pie. Sin ningún tipo de problema. No podíamos dejar atrás al portero Gregor Kovel. Que viviría una verdadera pesadilla. Entre este partido contra el Bayern Múnich. Intentando anticipar un pase filtrado. Para el héroe Sané. Pero falla y la esférica pasa de largo. Culminando en el fondo de su portería. Teniendo que ser consulado por sus compañeros. Repasamos esta acción de este portero. Entre el Manchester City y Manchester United. Donde Kevin De Bruyne logra maniobrar. Para sacar el centro. Consiguiendo la aparición de Jack Grealish. Para marcar el tanto de cabeza. Pero en la jugada. Se puede ver como el brasileño Casemiro. Tomó al belga de la mano. Para intentar detenerlo. En este momento apreciamos a Dejan Kulsevski. Que pudo dejar en el camino el guardameta. Teniendo el arco vacío para definir. Pero le termina pegando de forma incómoda. Justo cuando se tropieza con el césped. Permitiendo la intervención defensiva. Justo sobre la línea. Continuamos con este portero. Que no viviría su mejor presentación. Porque luego de anticiparse al futbolista. Tomando la pelota. Se quedó distraído con él. Ya que había quedado tirado sobre el césped. Esto fue aprovechado por otro rival. El cual le robó la esférica. Y marcó el tanto. Tenemos esta disputa entre estos equipos. Donde Erling Haaland se agarra con uno de sus oponentes. Pero se puede ver como le estaba sonriendo. En medio de la disputa. Aunque al final. El noruego no quedaría tan contento. Porque el colegiado le sacó la cartulina amarilla. Damos paso al jugador Sebastian Haller. Que pudo dejar en el camino al guardameta. Y luego realizar un recorte para burlar a su oponente. Pero justo cuando quiso definir. Se resbala con el césped cayendo al suelo. Lamentándose mucho por perderse de esta chance. Repasamos este momento gracioso. Donde Ryan Gravenberg. Pierde uno de sus botines. Debido a que se le salió del pie. Y justo cuando se estaba poniendo unos nuevos. Llegó un rival para arrojárselo afuera del campo de juego. Buscando que el futbolista del Bayern se los pusiera ahí. Vamos con esta jugada ocurrida en este partido entre Everton y Manchester United. Donde Luke Shaw remata sobre la media luna. Y un defensor rival intenta despejar con la cabeza. Pero consigue bloquear la esférica con su mano. Ganándose la cartulina roja. Y además el penalti en contra de su equipo. Cambiamos de situación para ver como un jugador del Everton. Intenta pasar la pelota. Y esta rebota en la mano de Andrew Robertson. El árbitro inmediatamente la sanciona. Pero el escocés se negaba a entregar la pelota. Por tal motivo el guardameta Jordan Pickford. Fue directamente a empujar a su oponente. Ocasionándole un poco de disgusto al inicio. Pero al final todo terminó entre risas. En esta situación de córner. No pudimos adivinar que fue lo que quiso hacer con exactitud este defensor. Ya que su intento de rechaza se terminó colando directamente en el ángulo de su portería. Un gol en contra que de seguro será difícil de olvidar. Ahora vamos con este jugador que intenta meter un pelotazo largo. Pero en lugar de eso se revienta directamente al árbitro. Dejándolo tendido sobre el suelo. Seguimos con esta escena. En donde el protagonista sería el juez de línea. Porque pudo controlar de gran manera la pelota en el aire. Impresionando por completo a Thiago Alcántara. Que no pudo ocultar su asombro. Pasamos con esta situación. Donde el árbitro sería factor importante. Porque un defensor intenta despejar la pelota. Pero esta rebota en la jueza que estaba entrometida. Permitiendo que le quedara a un rival que pudo marcar el gol. Es por eso que los jugadores le reclaman. Porque claramente favoreció al equipo opuesto. Algo similar a lo anterior ocurrió en esta jugada. Ya que este futbolista sacó el centro al medio. Que fue conectado por un defensor que intentó rechazarla. Pero en lugar de eso. La terminó poniendo dentro de su propio arco. Mirándose con una cara de decepción. Junto con su portero. Seguimos con esta acción. En la cual el portero de amarillo. Se eleva para ganar la pelota en el aire. Pero cae encima de su oponente. Y luego este se termina sosteniendo de él. Como si fuera a hacerle una maniobra de lucha libre. Para suerte de todos. Se tomaron las cosas con mucha gracia. Y se dieron un saludo. En esta escena se puede ver. Como el jugador aparentemente derriba a su oponente. Y justo como estaba pasando cerca del director técnico rival. Este le dirigió unas palabras que no le gustaron. Es por eso que lo encaró frente a frente. Y tanto el entrenador como el futbolista. Caen al suelo simulando una agresión por parte del otro. Que jamás existió. Seguimos con lo que ocurrió en este partido. Cuando este jugador se disponía a realizar el saque de esquina. Había una paloma que estaba posando cerca de ahí. Y le importó poco que el jugador fuera a pasar por su lado. Y realizar el cobro. Justamente el lanzamiento se puede ver como se retiró. Y deja una mancha sobre el césped. Seguimos con lo que pasó en este partido. Ya que se puede ver como este futbolista controla la pelota de pecho. Y la intenta retroceder para su guardameta. Pero no toma en cuenta que no estaba bien posicionado. Es por eso que se la termina enviando a un sitio complicado para él. Y debido a esto la esférica terminó en propia puerta. Ante la mirada de su director técnico que no lo podía creer. Seguimos con esta oportunidad. Donde este futbolista tenía la intención de meter este centro al área. Pero en lugar de eso. Manda la pelota muy desviada hacia arriba. Dejando un montículo sobresaliendo del césped. Al mismo tiempo que la hinchada del Borussia Dortmund. Estaba disfrutando mucho por el hecho de que este jugador. Haya desperdiciado tal chance. Fíjate esta jugada. En la cual este futbolista pudo marcar el gol de gran forma. Y en la celebración. Su compañero toma la pelota. Y la patea hacia arriba. Luego el mismo futbolista que marcó el tanto. Intentó patearla en el aire. Pero se termina tropezando con un compañero suyo. Que también quería hacer lo mismo. También tenemos como protagonista a Thomas Müller. Debido a que el alemán. Había tomado la pelota para conducir con ella. Y se había detenido pensando que iba a perderla. Pero al ver que aún tenía la oportunidad. Fue rápidamente tras ella. Chocando cuerpo a cuerpo con su oponente por la posesión. Aún así. La termina perdiendo. Y sus compañeros en el banquillo se reían de él. Otro momento impresionante. Fue como en medio de este partido. Las cosas a simple vista parecían tranquilas. Cuando repentinamente el árbitro tuvo que detener el partido. Porque la pelota se había desinflado. Que dan tenemos en este momento. En el cual estos dos futbolistas lucharon la pelota. Y el de verde logra ganar la posesión. Yéndose a buscarla ya que había salido del campo de juego. Pero para ello tuvo que pasarle por un lado al director técnico del equipo rival. Que apenas sintió el contacto. Se arrojó al suelo como si el futbolista lo hubiese empujado. Pero al final todo esto terminó en risas. Por otro lado tenemos a este jugador que se interpuso contra su oponente para detenerlo. Pero esto provocó que lo derribaran a él, a otro oponente y al árbitro. Quedando los cuatro sobre el suelo. Aunque el jugador llevaría a la peor parte quedando tendido sobre el césped. Acusando un gran dolor. Mencionamos al guardameta Roman Burki. Que ha demostrado tener una extraña manía por tomar la pelota antes de comenzar cada partido. En reiteradas situaciones se le vio hacer esto. Buscando de cualquier forma poder tener contacto con la esférica. Bien sea quitándosela a los árbitros. O pidiéndosela a los chicos que hacían compañía con ella en sus manos. También tenía que entrometerse un poco como en este caso. Agachándose para poder conseguirla. Y finalmente pidiéndosela a un compañero que no tuvo ningún problema en dársela. Seguimos con este momento. En donde se puede ver como la pelota sale hacia un costado. Debido a la intervención de un defensa. Y el futbolista rival se propone a realizar el saque de banda. Pero desgraciadamente la esférica se le resbala al momento de arrojarla. También tenemos a estos dos jugadores que realizaron el saque de costado. Ingresando dos pelotas al campo de juego. Además en otra ocasión también se pudo ver a otros futbolistas haciendo lo mismo. Esta acción nos obsequió una muy buena ilusión óptica. Porque en este cabezazo tras el centro de córner. La pelota parece ingresar a la portería. Y los jugadores incluso habían celebrado el gol. Pero si nos fijamos bien. Podemos darnos cuenta de que la pelota había ingresado por el costado de la red que tenía un orificio. Debido a esto fue que terminó dentro de la portería. A continuación repasamos lo que fue el peor debut en la Bundesliga. Protagonizado por el futbolista Marco Antonio. Representando la camiseta del FC Nuremberg. En el cual el defensor encabezó terribles jugadas que le costaron bien caro a ese equipo. Primero esta. Ocurrida recién iniciado el partido. Cuando el jugador recibe una pelota desde el saque de banda. E intenta retrocederla para su guardameta. Pero la ataja corta permitiendo que el oponente la tomara y marcara el gol. Luego 15 minutos después. Tendría la pelota de nuevo en sus pies. Y al igual que el anterior. Intentó retrocederla. Pero su rival se la arrebata. Y la definición por poco no fue gol. Esto fue suficiente para que el director técnico lo sustituyera de inmediato. Sin duda alguna una total pesadilla la que tuvo que haber vivido este defensor. Ahora fíjate lo que ocurrió en este partido entre Hamburgo y Colonia. En donde el equipo local pudo marcar este gol cuando se lanza el centro. Y uno de ellos la baja de cabeza para un compañero que pudo definir con una gran calidad. Además cuando va a buscar la pelota para realizar el saque rápidamente. Un oponente la había tomado para evitar eso. Por ello el jugador se vuelve como loco agarrándolo. Llegando al punto de que casi se entran a los golpes. Pero después su compañero pudo tomarla. Y justamente cuando estaban retirando se le mete un manotazo al otro jugador. Que no se contuvo y se tiró al césped. Acusando tal agresión. Debido a esto el árbitro tuvo que verificar con el VAR para ver que decisión iba a tomar. Finalmente le termina sacando la tarjeta amarilla al defensor. Por su simulación digna del premio a la mejor actuación. Y como que este se creía flash. Pensaba que va a llegar a ese balón que lo mandó lejos. Miren a este señor que le encontró otro uso a la mascarilla. Ya no la usa para prevención. Ahora la usa para dormir. Cuidadito Allison con esas manos de mantequilla. Por ese pequeño error te pueden anotar gol. Menos mal que reaccionaste bien. Porque si no lo ibas a lamentar. Miren Douglas Costa. No sabe ni cómo ponerse debajo de la barrera. Estaba buscando la comodidad. Observa cómo este entrenador le grita para dónde debe lanzar. Y como no le hace caso. Él prefirió mover a su jugador. Ojo cómo le demuestran amor a Mendy. Sí que lo quieren mucho a este chico. Pero chico. Es al balón a lo que le tienes que dar. Y de paso casi te vas a caer. ¡Qué jefe! No te pierdas como Mourinho ve que uno de sus jugadores está tardando mucho en salir. Por eso mismo él lo fue a buscar. No le importa que estaba haciendo sus necesidades. Mourinho lo manda a salir al campo sin miedo. Este es un tiro a lo Panenka. Pero la versión 2.0. Como que a estos dos se les olvidó lo más importante. Primero homenajear con ese momento de respeto. Pero a ellos lo que les importa es jugar al fútbol. La razón por la cual se aceleraron. Muchos compañeros se quieren como hermanos. Y estos dos muchachos en el entrenamiento lo demuestran. ¡Ojito! Como que se le olvidó a Mohamed Salah que para anotar el gol necesita el balón. Y no se dio cuenta de que se lo pasaron. Estaba corriendo como si estuviera participando en los Juegos Olímpicos en un circuito de carreras. Si la vas a dejar pasar de esa forma mejor no hubieras hecho nada. Y te hubieras quedado quieto. Suárez no solamente es conocido por morder a sus rivales. Miren como también es un poco curioso. Queriendo ver lo que estaba viendo el árbitro. Y no esperaba que esa acción le costara una amarilla. Eso es para que la próxima vez no lo vuelvas a hacer crack. Le acaban de resetear el Windows a este chico con ese balonazo. Pero que acaba de hacer Müller. Aquí como que se le olvidó para qué equipo jugaba. Sus compañeros no entienden que acaba de hacer. Y ni él sabe que hizo. Pero bueno. No se puede hacer más nada. En el área puede pasar de todo. Puede hasta cambiar de deporte. Pasan a estar luchando en campo. Como lo que están viendo donde casi le terminan arrancando el cuello. Dios tiene sus favoritos. Y a pesar de que fue un momento divertido. También fue un momento para reflexionar. Miren como se salvó este entrenador. Que me imagino que sintió el verdadero terror. Ahora la entrevistadora tratando de decir. Como se pronuncia el nombre de Kimmich. Momento divertido para este chico. Y la chica no sabía ni cómo decirlo. Miren a Kroos y a Vinicius. Que ninguno de los dos entendieron en el juego. Y hablan entre ellos. Pero eso era antes. Hoy en día se entienden a la perfección. Miren como el Tito Mauriño se enfrenta haciendo sus maravillosos gestitos. Como que Cristiano no se había acostumbrado a la nueva situación mundial. Que hasta le llamaron la atención porque no está usando la mascarilla. No entiendo qué lleva este señor o para quién era. Pero se lo guardó donde nadie pensaba que lo iba a guardar. Hay momentos que uno se enamora del balón. Y no la quiere soltar. Bueno. Estos dos señores se disputaron el balón de barriga en barriga. Prácticamente le dieron un abrazo al balón. Yo me puse hasta caliente. Jeje. A este chico parece que se le olvidó quitarse el anillo. Pero como que le cuesta. Y se le salió volando. Y no saben dónde cayó. Eso pasa por hacer las cosas en el último momento crack. ¿En qué estaba pensando Mendy en el momento que casi se anota un autogol? Ahora miren a Haller. Regatea al portero. También deja en el camino al defensor. Pero qué mala suerte. Se terminó resbalando y se corta el juego. No. Así no se puede ejecutar un penalti. Y así de feo menos. La palenca le salió mal. Eso pasa cuando te gana la presión. Y no tienes la confianza suficiente. Atención a este momento donde el jugador del Manchester pensaba que le estaban pasando su número de teléfono. ¿Acaso quieres ligar con el jovencillo? Jeje. Ojo a esta jugada donde este muchacho incluso sin moverse logró tumbar a su enemigo sin mover ni siquiera un dedo. En ese momento el contrario reconoció su talento. Todos sabemos que Neuer hace todo por el equipo. Se implica tanto que hasta se salió de la portería para cortar el juego del contrario. Y tanto que hasta le pega al futbolista para perder tiempo. Y también se le tira encima al contrario. Todo por su equipo. Como que se enojó Kevin diciendo sobre la línea. Pero el asistente no le quiere entender ni escuchar. Si yo le digo a ustedes que Ramos falló dos penales en el mismo partido. Ustedes no se lo van a creer. Pero mírenlo con sus propios ojos. Ojito con este momento por cómo saluda Giroud a Mbappé. Pero al parecer Mbappé no le gusta la forma del saludo. Porque lo terminó despeinando. Y no le gusta estar feo para su novia. ¿Recuerdan al principio que hay futbolistas que se les olvida escuchar el sonar del pito? Lo mismo pasó con el Martial. Que pensó que ya iban a pitar. Pero primero un minuto de respeto. Como que se le había olvidado. Ojo con esta jugada donde el Madrid está atacando. Y miren esta ocasión. El balón le va a llegar a Benzema. Pero atrás llega Isco y también lo quiere intentar. Y termina desperdiciando una ocasión de gol. Pero Isco casi se le sube encima a Karim. Miren este momento raro de James que cabecea el balón. Y su cara es como de miedo. Ja ja. Por si le duele mucho. Lukaku acaba de ser el primer delantero y defensor al mismo tiempo. Pero qué monstruo. Ojo a este partido de Países Bajos que en una jugada de ataque donde el Memphis busca pasar a su compañero. El árbitro se termina metiendo y termina cortando el juego. Pero Memphis sigue la jugada y busca que el árbitro se quite. Ojo con este momento donde Memphis saluda a todos menos a Wijnaldum. Eso debió doler en el fondo de su corazón porque lo ignoraron y lo dejaron con la mano en el aire. Pero se dio cuenta a Memphis de lo que pasó y se devuelve para no dejarlo así. Y Wijnaldum ya puede estar tranquilo. Miren cómo se puso agresivo Messi que le acaban de parar el juego. Y de la rabia casi le termina pegando al portero. Y obviamente le dan la amarilla por agresión. Pero menos mal y no le dio porque va a ser roja directa. Atención a este momento tan único de Mbappé de coña con su ídolo. Debe ser un momento para recordar para siempre porque cumplió su sueño de estar con Cristiano Ronaldo. Cuidado con este defensor que se enojó porque le pitaron falta donde no era. Y se enoja porque cómo se va a creer eso que acaba de hacer Adama Traoré. Como que este chico cree que está en patinaje sobre hielo. Porque se la vive en el césped. No puede parar porque se vuelve a caer. A veces hay que celebrar los goles con alegría. Y qué mejor manera de celebrar bailando como lo hizo Aube Mayan. Su mismo compañero lo termina tirando al suelo cuando ya el balón lo tenía en su mano. Eso pasa cuando no se entienden entre ellos. Veamos de nuevo a Manuel Neuer que a pesar de que le pitaron offside al Atlético. Él aún termina tapando y con los pies. ¡Qué crack! Hay defensores que se terminan barriendo porque el delantero lo engaña. Pero en esta ocasión no fue así. Marcelo se fue al carrer. Y el delantero aprovechó la locura que hizo y le pegó. Menos mal que no fue gol. Porque esto lo va a recordar por toda su vida. Última jugada y Messi prefiere mirar y caminar. Él también se cansa y para él es mejor seguir caminando hasta que piten el fin del partido. ¿Qué acabas de hacer bro? El mismo portero llevó el balón dentro del área. No entiendo qué hizo. Ahora que le quitan el balón al portero. Queda solo y sin nadie en la portería. Toma su tiempo, mira para atrás para ver si viene alguien. Ve venir al portero y le pega con fuerza justo en la línea. Y los jugadores contrarios se enojan. Pero él sabe que no hizo nada malo. En mi opinión fue inteligente. E hizo que se perdiera el tiempo. Fortuna para este guardameta en el penal. Que a pesar que falló en adivinar para dónde va el balón. De todas formas el cobrador le pegó al poste. Y después el balón pegó en el portero. Y la terminó sacando y todos lo felicitaron. Miren a Gabi jurando que le cometieron falta. Y es verdad. ¿No vieron cómo lo tumbaron al césped? O eso dice él. Y con el frío que hace en Inglaterra. De seguro que se estuvo acordando de su mamá un buen tiempo. Pero mira cómo le hacen lo mismo a Ziyech. Qué perros son estos, eh. La reacción de Ziyech es increíble. Se nota que hay una buena amistad entre estos dos chicos. Pasemos ahora con este penalti que acaba en gol. Y todos los jugadores van a celebrar uno de los momentos más importantes en la vida del goleador. Pero de repente, un guardia de seguridad se raya y no sabe qué es la futura esposa del jugador. Entonces se encaran todos con él y él se asusta incluso. Aunque al final, sí hubo un final feliz y todo fue a la perfección. Pobre hombre. Él solo intentaba hacer su trabajo y no tuvo un buen día. Mira a estos dos hombres detrás de la cámara haciendo un Ziu de cristiano. Vaya crack, eh. Ja, ja. Y es que le da igual todo. Él es feliz haciendo eso y lo va a seguir haciendo. Pero ¿a dónde vas, delantero? No le puedes quitar el balón de las manos al portero, bro. Claramente el árbitro pita falta y le amonestó con amarilla. Pero la cara con la que se queda es brutal. Cuidado con ese manotazo. Aunque no es para tanto ya que Falcao parece que va a participar en una serie de Netflix. Porque sirve como actor, eh. Mira cómo se giran a la vez hacia los dos lados. Estaban súper compaginados y rayados. Estos chicos están conectados entre sí. Uf, esto tiene muy mala pinta. El balón le da en todos los huevos. Ja, qué dolor. Parece que lo ha hecho a propósito el tirador, eh. Uy, uy, ¿qué te has metido, árbitro? ¿Por qué lo miras así? Ja, ja. No sabemos si lo hizo para intimidar o porque en el vestuario había olido otras cosas. Ejem, ejem. Dios mío. ¿Y esa voltereta? Este podría ir con Falcao a la misma serie, eh. Ja, ja. Ojito con el gol de Cristiano esta temporada. Pero lo más alarmante es la celebración. Ja, ja. Y su compañero lo copia, eh. Vaya máquina. Al parecer la celebración es una forma de reírse de sí mismo y de gastar una broma a la plantilla como que están dormidos. Y este chico hace lo mismo que su ídolo. Ha aprovechado su segundo de gloria y bien aprovechado. Pase largo para el delantero, pero mira cómo corre el defensa del Chelsea. What the fuck. Ja, ja. Parece un caballo galopando. Eh, no lo toques. Cuidado con el trofeo, blind. Hasta pone cara de asustado como si hubiese roto algo. Y su compañero se descojona a su lado. Ja, ja. Uy, uy, ¿qué pasa ahí? Bernardo, literalmente nadie te ha tocado. Te has deslizado por el cuerpo del defensa y estás pidiendo falta, bro. Hasta tu entrenador está cabreado. Ja, ja. Este pobre hombre no gana para disgustos. Entre esto y la rajada de Cristiano en la entrevista. Mira qué momento tan bonito. Cucurel está enamorado del jugador del Arsenal, ¿eh? Mira cómo lo abraza. Ja, ja. Encima le marcan un gol por su culpa. Es que muchas veces por intentar ir de listo, te acaban marcando un gol. Pero al menos espero que le hayas pedido su número de teléfono. Saca ya, bro. Lleva sacando el balón 10 minutos. Hasta que un aficionado se quita literalmente la sudadera para dársela al jugador y que éste saque el balón. Los otros fans se quedan flipando con lo que hace este chico. Al menos ahora sí que puede sacar en condiciones. ¿Se cree que no lo vemos? Mira cómo se agacha el pobre hombre para no tapar a los comentaristas. No te pierdas cómo se revuelca en el agua este jugador. Te lo pongo otra vez por si no lo habías visto. En estas condiciones no se puede jugar, hombre. Tenía que haberse cancelado el partido. James Rodríguez levanta al jugador asiático y éste intenta soltarse con un pequeñísimo empujón en el pecho y al suelo. Mira cómo se ríen los asiáticos. Ja, ja, ja. Pero bueno, ¿cómo te atreves a hacerle eso a Azpilicueta? Pero es que este otro chico hace lo mismo y se lleva un pequeño toquecito en la cara. ¡Qué sinvergüenza, pero vaya cracks! Engañando al portero cuando se había perfilado para patear con su pierna derecha. Pero le termina dando con la izquierda. Un tremendo puntazo que tomó a todos por sorpresa. Si las ejecuciones lujosas son lo tuyo, pues mira la manera en cómo este jugador patea el penalti. Impactando de Rabona para dejar totalmente abatido al guardameta. Este penalti fue tendencia hace algún tiempo en redes sociales. Debido a la espectacular forma en cómo este guardameta repele el remate. Con una pirueta para sacarla con una de sus piernas. Fíjate este jugador que también quiso pasarse de inteligente y le salió de gran forma. Pateando el penalti con su pierna derecha cuando se había perfilado para pegarle con la zurda. Y la pelota entró con mucho suspenso y tranquilidad al arco. En esta tanda de penalti, Sadio Mané pudo darle el triunfo a su selección con un penalti muy bien ejecutado. Tirándolo con mucha potencia hacia una esquina. Nuevamente hablamos de Joseph Martínez. Que quiso cobrar este penalti de la forma típica en cómo lo hace. Pero desgraciadamente a pesar de que no pudo engañar al portero. Terminó echando la pelota por encima del travesaño. Ahora vamos con este futbolista. Que vaya que impresionó a todo el mundo con esta creativa ejecución. Aventándose una pirueta hacia atrás en el preciso momento en que impacta la pelota. Qué manera tan asombrosa, ¿verdad? Este jugador también hizo lo propio. Ubicándola hacia el costado donde el guardameta jamás iba a llegar. Con mucha potencia y dirección. No podíamos dejar atrás a Zlatan Ibrahimovic. Que supo cobrar de manera majestuosa a esta pena máxima. Picándola como panenca para un guardameta que a pesar de estirarse no pudo sacarla. También tenemos a Cristiano Ronaldo. Que jugando para su nuevo equipo al Názar. Marcó este buen gol de penalti y se fue hacia una esquina. Para poder hacer una de las celebraciones que se han hecho más reconocible. En el último minuto de partido este portero pudo hacerse gigante. Para tapar el penalti con sus piernas. Y luego también tapando en el rebote. Seguimos con esta tanda de penaltis. Donde el arquero Kepa pudo detener el penalti de una forma muy impresionante. Reteniendo la pelota justo entre sus piernas. Y celebrándolo con mucha euforia. Entre las ejecuciones más impresionantes tuvimos la de este futbolista. Que no tomó nada de carrera para ejecutar la pena máxima. Sino que se paró al frente de la pelota con el simple movimiento de su cuerpo. Para ponerla en el costado más alejado del guardameta. Fíjate como este jugador tuvo una carrera muy lenta y paciente. Para saber hacia dónde iba a rematar. Pudiendo colocarla en la esquina donde iba a engañar al portero. Javier el chicharito Hernández también se ganaría el derecho de estar en este video. Por la exquisita manera en cómo cobra el penalti. Picándola como panenca justo al medio del arco. Y celebrándolo con mucha alegría. Pero fíjate lo que pasó en este penalti. El jugador la había picado. Pero la pelota dio en el travesaño. Y cuando esta rebotó hacia donde estaba él. Simplemente se enganchó para dejarla pasar. Y que un compañero suyo que se venía por detrás. Rematara y marcara el gol. No sabemos a qué sitio este jugador quiso lanzar la pelota. Ya que lució literalmente como si estuviera despejándola. Hacia un costado del campo de juego. Alguien que también tiene un gran talento para patear penaltis. Es Paul Pogba. Con una carrera lenta y paciente. Pudo pegarle para marcar el gol. A pesar de que el arquero pudo rozar la pelota con su guante. Marcus Rashford también ha demostrado tener una gran capacidad. Para cobrar los penaltis. Este es un claro ejemplo del por qué. Simplemente colocándola en la esquina. Donde el portero jamás iba a llegar. Y este otro no tuvo compasión alguna con el guardameta. Ya que le metió mucha potencia a su remate. Mientras que el portero se había arrojado hacia el otro costado. Seguimos con este futbolista. Que pudo cobrar de manera magistral el penalti. Clavándola con mucha potencia en el ángulo. Dejando sin posibilidades al guardameta. Otra acción que de milagro no terminó en gol. Fue esta. Con el disparo hacia un palo. Que luego rebotó en el segundo. Y el jugador cuando intenta rematar. La esférica dio en el talón del portero. Que se encontraba de espaldas. Parece que la suerte estuvo de su lado. Pasamos con este futbolista. Que metió un tremendo trayazo directamente al ángulo. Para dejar al portero sin posibilidades de poder reaccionar. Ahora te traemos a este jugador. Que llamó mucho la atención. Por la peculiar manera en cómo se prepara. Para patear el penalti. Con un levantamiento de piernas bastante anormal. Que no sirvió de nada. Porque mandó la pelota por encima del travesaño. Este jugador también pudo lucirse de gran forma. Cobrando el penalti como panenca. Justo al medio del arco. Cuando el portero se había arrojado hacia el costado. Que golazo eh. Por otro lado te traemos a este jugador. Que hizo sus deberes al momento de ejecutar el penal. Colocándola con sutileza en el sitio contrario. En donde se había arrojado el portero. También tenemos a Neymar. Que engañó completamente al portero. En la ejecución de esta pena máxima. Cuando se había perfilado para pegarle con la zurda. Y termina pateando con su pierna derecha. Además el brasileño fue partícipe de este gran penalti. Cuando el futbolista que fue a cobrar. Le dejó la pelota servida de taco. Para que el delantero marcara plácidamente. Ante la salida del guardameta. Existen muchas formas de tapar un penalti. Pero atajarlo con el rostro es algo que solo hacen los valientes. Como este portero. Que se arroja y le metió la cara a la situación. Para mantener su arco en cero. Aunque después tuvieron que sacarlo arrastrándolo. También te mencionamos esta excelente ejecución de la pena máxima. Donde el futbolista simplemente la coloca. Para dejársela a un compañero que venía detrás. Que no tuvo problema alguno para marcar el gol. Por otro lado este jugador no quiso recurrir a extraños recursos. Sino a la pura potencia. Sacando un remate que no fue muy esquinado. Pero que llevó la suficiente fuerza para dejar petrificado al guardameta. Que lo único que pudo hacer fue acompañarla con la mirada. De las formas más creativas de cómo patear un penalti. Tenemos la de este jugador. Que amagó con amarrarse los botines. En el preciso momento en que impacta la pelota. Engañando completamente al portero. También tenemos a este jugador. Que quiso cobrar el penalti de una manera muy atrevida. Dejando la pelota de taco. Para que un compañero suyo entrara por detrás. Y pateara la pelota. Pero esto no le salió tan bien. Ya que los defensores pudieron intervenir a tiempo. Ahora vamos con el venezolano Josef Martínez. Cuyo sello de calidad ha sido esta peculiar forma de ejecutar penaltis. Dando un gran salto antes de patear la pelota. Un recurso que lo ha podido ayudar a marcar muchos goles como este. Ejecutando hacia su costado izquierdo. Mientras que el portero se arrojó hacia el lado contrario. Ahora presta mucha atención a este penalti. Que de milagro no termina en gol. En la ejecución la esférica da en el palo. Para que luego rebotara en la espalda del portero. En segunda instancia hubo un remate de cabeza. Que el guardameta pudo tapar. Y luego un tercer remate. Donde nuevamente el portero dijo presente. Para mantener con vida a su arco. Te traemos el caso del jugador Bruno Petrovic. El croata en su ejecución realizó un amague de más. Y el árbitro sancionó esta acción. Sacándole cartulina amarilla. Lo curioso estuvo en que este ya traía una cartulina amarilla anteriormente. Así que lo terminó expulsando. Pero no siempre todo es color de rosas. Pues del Arsenal de hace algunos años. Pudimos resaltar este tremendo fallo. Donde Robert Pires intenta tocar la pelota ligeramente. Para dejársela a su compañero Thierry Henry. Desgraciadamente no lo hizo correctamente. Y más bien se perdieron de esta clara chance de anotar. En este encuentro entre España y Portugal. Tuvimos esta chance de penalti para Cristiano Ronaldo. Fíjate que Sergio Ramos le indicó a su portero al sitio donde iba a patear el portugués. Y en efecto, hacia ese costado fue que arrojó la pelota. Sonriéndose con su ex compañero. Otro jugador que también supo hacerlo de forma similar fue a Alexis Sánchez. En el marco de la tanda de penaltis de la final de la Copa América 2015. Picándola hacia un costado para abatir al portero Sergio Ramos. Y darle el primer título de campeones a América en la selección roja. Mira como se lamenta el portero. Con la rabia que lanza la botella de agua. Vamos con uno de los dioses del fútbol. ¿Qué hace esta genialidad en vez de tirar un simple penalti? Luis Enrique se descojona porque Messi le había dicho que lo iba a hacer cuando tuviera la oportunidad. ¡Vaya crack! Ojo con Aritz a Duris. Porque tira este penalti muy rápido. No le hace falta ni coger carrerilla. Aunque hay que decir que el portero por poco se la para. Ya que le había visto las intenciones. Ten cuidado la próxima vez a Duris. A Cristiano le encanta tirar los penaltis. Y más cuando los marca. Pero mira lo curioso de este. El balón bota lentamente. Y Cristiano dispara con el balón en movimiento. Si hubiese estado botando un poco más. Lo hubiese desviado a las nubes. El jugador del Chelsea acierta el penal. Y un aficionado hace esto para desconcentrarlo. ¡Pero qué cojones! Observe lo que ocurre en este clip. El delantero le hace el gestito con la mano a donde tiene que tirarse. ¡Vaya jefe! El portero podría haberse calentado. Pero se lo tomó a risas. ¡Pero no te pierdas esto! ¡Pero qué! Ha hecho un amago y ha tirado con la pierna contraria. Si yo hubiese sido el portero me hubiese quedado muy rayado pensando. ¡Qué bien lo ha hecho el delantero, eh! Es turno de Kepa. Se coloca en la portería para frenar el disparo. Pero deja más de la mitad de la portería libre a su derecha. Aún así, el central del Liverpool prefiere tirarlo al lado donde está el portero. ¡Vaya cagada acabas de hacer! Vamos a verlo bien. Mira como el tirador toca el balón un poco y no consigue mover el balón para pasarla. Henry se queda rayado preguntando qué es lo que ha hecho. Pero luego en rueda de prensa se ríe de lo que había sucedido. ¡Ja ja! Es un gracioso. Este gol histórico de Zinedine Zidane rebota en el travesaño y entra. A esto se le suele llamar un gol fantasma. Ahora gracias a las nuevas tecnologías como el ojo del con, no hay problemas. Agüero, ¿para qué lo lanzas en panenca si el portero te conoce? La reacción de Guardiola es lo más. Final de la Copa África y le hacen la pena máxima a Salah desde los 11 metros. Ya puedes ver la locura que desató esto. Gracias a este gol pudieron adelantarse al marcador de la final. Aunque luego, uff, pasó algo diferente. Pasamos ahora a este paradón del penalti. Que todos los jugadores celebraban, pero luego se dan cuenta de que el árbitro ha anulado el penalti porque el portero se había adelantado y por lo tanto se tiene que repetir. Y el portero es amonestado con la pena máxima. Es el momento de que un defensa tome la función de portero y acabe haciendo esto. ¡Menuda bestia! Ya sabemos que Cristiano Ronaldo está muy fuerte. Y está tan fuerte que de un balonazo le rompió el tobillo al portero. Willy Caballero. El pobre hombre tuvo que ser sustituido por el bombazo que el bicho le había dado. Lo que me gusta de esto es que Ronaldo le da un abrazo y le pide perdón. ¡Qué bonito, eh! Fíjate cómo Haaland imita al jugador que va a tirar el penalti cuando anda. Cada vez que el tirador da un paso, Erling Haaland lo hace también. Bien, es turno de Neymar. Se prepara para lanzar el penalti y lo efectúa por toda la escuadra. Gracias a este gol, Brasil pudo ganar la Copa América. Ojalá vivir esta sensación algún día. ¡Qué barbaridad! Atento a este penalti porque no te vas a dar cuenta. Al parecer, el tirador tira un simple penalti y lo anota. Pero ha tocado el balón con los dos pies. Por lo que el gol queda anulado y el Inter del Milán consigue ganar la Copa Italiana. Pobre chico, seguro que lloró después del partido. No todo se puede marcar, chico. Aunque el remate de cabeza no sé cómo lo has fallado, lío. Muy bien adivinado el lado del penalti. Pero si te das cuenta, el portero antes de que tire el jugador, hace un amago hacia el otro lado para engañarlo. Y lo ha conseguido con éxito. Pero mira cómo le hacen lo mismo a Ziyech. ¡Qué perros son estos, eh! La reacción de Ziyech es increíble. Se nota que hay una buena amistad entre estos dos chicos. Pasemos ahora con este penalti que acaba en gol. Y todos los jugadores van a celebrar uno de los momentos más importantes en la vida del goleador. Pero de repente, un guardia de seguridad se raya y no sabe qué es la futura esposa del jugador. Entonces se encaran todos con él y él se asusta incluso. Aunque al final, sí hubo un final feliz y todo fue a la perfección. Pobre hombre, él solo intentaba hacer su trabajo y no tuvo un buen día. Mira a estos dos hombres detrás de la cámara haciendo un siuuu de Cristiano. Vaya crack, eh. Ja ja, y es que le da igual todo. Él es feliz haciendo eso y lo va a seguir haciendo. Pero ¿a dónde vas delantero? No le puedes quitar el balón de las manos al portero, bro. Claramente el árbitro pita falta y le amonestó con amarilla. Pero la cara con la que se queda es brutal. Cuidado con ese manotazo, aunque no es para tanto ya que Falcao parece que va a participar en una serie de Netflix. Porque sirve como actor, eh. Mira cómo se giran a la vez hacia los dos lados. Estaban súper compaginados y rayados. Estos chicos están conectados entre sí. Uf, esto tiene muy mala pinta. El balón le da en todos los huevos. Ja, qué dolor. Parece que lo ha hecho a propósito el tirador, eh. Uy, uy, ¿qué te has metido, árbitro? ¿Por qué lo miras así? No sabemos si lo hizo para intimidar o porque en el vestuario había olido otras cosas. Dios mío, ¿y esa voltereta? Este podría ir con Falcao a la misma serie, eh. Ojito con el gol de Cristiano esta temporada. Pero lo más alarmante es la celebración. Y su compañero lo copia, eh. Vaya máquina. Al parecer la celebración es una forma de reírse de sí mismo y de gastar una broma a la plantilla como que están dormidos. Y este chico hace lo mismo que su ídolo. Ha aprovechado su segundo de gloria y bien aprovechado. Pase largo para el delantero, pero mira cómo corre el defensa del Chelsea. What the fuck. Parece un caballo galopando. Eh, no lo toques. Cuidado con el trofeo, Blint. Hasta pone cara de asustado como si hubiese roto algo. Y su compañero se descojona a su lado. Ja, ja. Uy, uy. ¿Qué pasa ahí? Bernardo, literalmente nadie te ha tocado. Te has deslizado por el cuerpo del defensa y estás pidiendo falta, bro. Hasta tu entrenador está cabreado. Ja, ja. Este pobre hombre no gana para disgustos. Entre esto y la rajada de Cristiano en la entrevista. Mira qué momento tan bonito. Cucurel está enamorado del jugador del Arsenal, eh. Mira cómo lo abraza. Ja, ja. Encima le marcan un gol por su culpa. Es que muchas veces por intentar ir de listo, te acaban marcando un gol. Pero al menos espero que le hayas pedido su número de teléfono. Saca ya, bro. Lleva sacando el balón 10 minutos. Hasta que un aficionado se quita literalmente la sudadera para dársela al jugador y que éste saque el balón. Los otros fans se quedan flipando con lo que hace este chico. Al menos ahora sí que puede sacar en condiciones. ¿Se cree que no lo vemos? Mira cómo se agacha el pobre hombre para no tapar a los comentaristas. No te pierdas cómo se revuelca en el agua este jugador. Te lo pongo otra vez por si no lo habías visto. En estas condiciones no se puede jugar, hombre. Tenía que haberse cancelado el partido. James Rodríguez levanta al jugador asiático. Y éste intenta soltarse con un pequeñísimo empujón en el pecho y al suelo. Mira cómo se ríen los asiáticos. Ja, ja, ja. Pero bueno, ¿cómo te atreves a hacerle eso a Azpilicueta? Pero es que este otro chico hace lo mismo y se lleva un pequeño toquecito en la cara. Qué sinvergüenza, pero vaya cracks. Ja, ja, ja. ¿Y este grito, amigo? A mí me haces eso y en vez de asustarme me río. ¡Ojo qué golazo de penalti! Pero supuestamente le da un tirón y termina haciendo esto con su parte trasera. Pero bueno, hay gente que paga por ver eso, ¿eh? Je, je. Spit con el balón. Tira y... ¡Gol! El estadio se pone entero de pie a celebrar con él, pero ahí fuera de juego. Y él no se entera hasta que un compañero de equipo se lo dice en el oído. Pobre chico. Le han quitado la ilusión que tenía de ser un jugador profesional. Pero es que mira cómo reacciona con el árbitro. Ja, ja. Se nota que estaban de coña con el partido de youtubers. Pero chico, ten cuidado con el pobre árbitro. El colegiado recibe un golpe sin haber hecho absolutamente nada. No sabemos si fue sin querer porque el jugador ni se disculpó. Pero vaya falta de respeto. Bro, es más difícil hacer eso que pasarla bien. Luego le pide perdón a su compañero. Cuando celebramos tenemos tanta adrenalina que nos da igual todo. Y este chico, vaya tortazo se ha dado, ¿eh? ¿Y esto? ¿Qué está haciendo este chico? ¿Quiere jugar un poco diferente al resto? ¿O es que quiere ser viral en las redes sociales? Una de las dos. Dios mío, cómo ha controlado. ¡Qué perfección! Literalmente he reaccionado de la misma manera que el chico del banquillo. Ha sido 10 de 10. Cuidado, Lewandowski. ¿A dónde disparas? Porque le has tirado el móvil al pobre hombre que estaba hablando con su novia. Ja, ja. Hasta el portero reacciona de esta manera. Pasamos a esta jugada que aparentemente queda en gol y sube al marcador. Pero en el momento de la celebración, mira cómo se desliza su compañero por el césped como si fuese Superman. Se queda mirándolo un segundo para ver si se reía. Mira los morritos que nos pone este entrenador. Uy, uy. Qué caliente me has puesto, ¿eh? Uf. Uf. Me lo estoy viendo venir. El cabezazo que se va a dar más de uno al salir con la cabeza levantada. Seguramente yo sería uno de los que se diera de lo despistado que soy. Ja, ja. Vaya gemelo, bro. ¿Lo entrenas o es genética? Mira cómo reaccionaron los jugadores ingleses. Todo esto era porque Grealish tiene los gemelos grandes como él. Espero que al acabar el entrenamiento se la diesen, porque les dio un momento de entretenimiento. ¿A quién le va a dar la camiseta? Uy, a ti no. Tirón de oreja para ti por portarte mal, chiquillo. Pepe Reina es un cachondo con su compañero de equipo, aunque juegue contra él en un partido de selecciones. Mira cómo se desliza gracias al rival. Esto queda hasta guapo solo de verlo. Lástima que luego acabe en pelea por un simple tirón de camisetas. Hay que aprender a controlarse, hombre. Mira a este pobre hombre, que cuando le va a dar a sacar la foto, se sale sin querer de la cámara y no la hace. Al menos tiene este video. Si lo estás viendo, que sepas que puedes hacerle captura al video y tener la foto. Ja, ja, ja. Yo no sé si este entrenador conoce a su plantilla, pero el jugador rival se está enterando de toda la estrategia y se la pela. ¡Ah, qué susto! ¿Pero hay alguien ahí o no? Parece la película de la monja. ¡Buah, menudo fallo garrafal! Esto es porque no hay comunicación de equipo. Hay que trabajarla más. No se quejen porque lo han hecho mal las dos desde el primer momento. ¡Ojo con este freestyler! ¡Vaya golpe más tonto se ha dado! Podemos ver al jugador del fondo cómo se ríe de su compañero. Minuto de silencio por la muerte de un jugador, pero Cristiano se está riendo de su compañero, ya que está un poco incómodo y le hace esto. Ja, ja. Pero Ronaldo, más respeto por favor. Vaya tiro más malo. Es uno de los mejores de la historia, pero este tiro lo hubiésemos hecho tú y yo mucho mejor. Hasta el mismo Müller se parte de la risa. ¡No, Müller! ¿Cómo pudiste hacer eso? Literalmente era gol. Solo había que empujarla. No puedes fallar este pase de la muerte, bro. Mira este gol de caño. Ni el portero se esperaba que fuese a entrar por sus piernas. Este aficionado podría ser perfectamente yo. Ja, ja, ja. Podemos ver cómo se retuerce de dolor este jugador, pero si vemos bien. Mira el pelotazo que le dan justamente cuando esté en el suelo. Ja, ja. Bro, esto no es rugby. El balón a la portería. No a la luna. Mira este pedazo de pase. Uy, uy, dest. ¿No te salió, huh? Mira cómo corre rayando hacia la defensa. Esto es probablemente una de las peores jugadas ensayadas en faltas. Eso ha sido mano del portero. Tarjeta roja y pacacita. El portero ni se lo cree. Mira la repetición cómo agarra el balón afuera. ¡Ah! No te resbales, máquina. El delantero rival coge el balón y el portero intenta hacerle penalti. Pero acaba en gol finalmente. Pobre portero. Pero bueno, este jugador cómo se desliza tanto. ¿Hasta dónde va a llegar arrastrándose por el césped? Ja, ja. Está claro que es editado, pero aún así queda muy guay. Vemos cómo el guardameta suizo del Borussia Dortmund, Gregor Kovel, se resbala en su intento por pasar la pelota. Dejándola viva para que el rival solo tuviera que empujarla. En una clara chance de gol para el futbolista Jamie Vardy, el delantero lamentablemente mandó la esférica por encima del travesaño. Y debido a su fallo, empezó a golpearse el rostro. ¡Qué extraño, ¿no? Fíjate cómo este guardameta cuando intentaba tomar la pelota por un remate rasante, ésta se le escurrió, metiéndose en su propia meta. Su gesto de decepción es entendible. Este futbolista en plena disputa por el balón fue empujado por el que lo estaba marcando, haciendo que éste cayera al suelo y derribara al director técnico. ¡Qué gracioso, ¿no? Este niño troleó a César Aspilicueta cuando le extendió la mano al español y éste fue a darle el apretón. El niño quitó la mano para engañarlo completamente. Vaya, pero qué picardía de este jugador. En plena jugada empezó a dominar la pelota en el aire y colocarla en su nuca. Y se atrevió a conducir con ella en esa posición hasta que recibió la falta de un rival. A este jugador le cayó encima el tapete en plena entrevista. Esto tuvo que haber significado un gran susto para él. En una entrevista después de haberse coronado campeones de la UEFA Champions League, los jugadores del Bayern Múnich le arrojaron al col a Alfonso Davies, que se encontraba hablando con los medios de comunicación. Fíjate cómo este futbolista después de conectar la pelota de volea, ésta cayó en la tribuna, en un sitio donde habían personas comiendo, y a uno de ellos se le cayó su comida. Estos jugadores después de haber superado la línea final, se resbalaron debido a que la zona estaba mojada en este sitio, cayendo los dos al suelo, aunque después se ayudaron para levantarse. Mira cómo esta chica que cargaba la copa no miró bien hacia el frente, y se terminó metiendo un golpe con la misma. A veces hay que tener cuidado a dónde pisamos, debido a lo que ocurrió a este futbolista. Cuando estaba tomando carrera para cobrar el córner, se tropezó con una valla publicitaria cayéndose hacia atrás. Y estos jugadores que no planificaron bien la jugada para el tiro libre, ambos salieron corriendo, sin saber quién iba a patear. En este momento ocurriría algo curioso. El jugador después de sentir el contacto en la espalda de la palmada que le dio el árbitro, simplemente se desplomó al césped, acusando un dolor. Este juez de línea no hizo pie, y se resbaló en plena jugada, aunque se lo tomó con mucha gracia levantándose rápidamente. El juez de línea se llevó la peor parte en esta jugada. Cuando uno de los futbolistas intentó despejar la pelota, se la terminó estrellando en el rostro, e inmediatamente fue a pedirle perdón. Como este jugador intentó realizar el saque de banda, pero la pelota se le resbaló. Fíjate cómo se lo tomó a bien sonriendo. Hubo un futbolista que quería reclamarle unas cosas a Anthony Griezmann, pero llegó un compañero del francés que se lo llevó por delante del rival. Alexi Sánchez en esta jugada, cuando fue a buscar la pelota, se pasó de largo, y fue a dar hacia la tribuna, donde se quedó sentado en una de las butacas con el público. ¿De qué lado está este árbitro? Después de que se anotara este gol, el juez pareciera que se fue a celebrar, debido a la anotación del equipo. En esta jugada hubo un tumulto alocado de jugadores que estaban sobre la pelota, e incluso uno de ellos pegó un salto por encima. ¡Qué loco, ¿no? ¿Y cómo esta persona en el público arrojó la pelota lejos de César Aspilicueta, cuando el defensor español se la estaba pidiendo para realizar el saque? El español César Fábregas no se sabe si lo hizo al propósito o no, pero le terminó propinando un pisotón al árbitro, y a este vaya que le dolió. Otro juez de línea que también salió afectado fue este, que fue víctima de un pelotazo por un rebote que lo hizo caerse al suelo. Este jugador no se dio cuenta quién fue el que le tocó los hombros, así que se quedó un buen rato mirando hacia atrás, sin saber que había sido un compañero suyo. Mira cómo este guardameta al intentar reventar el globo que había sido arrojado al campo, más bien casi se cae al suelo. Fíjate cómo este futbolista en la celebración del gol le mete una patadita a su compañero en la cabeza. ¡Vaya manera de celebrar un gol! Continuamos con este jugador que, en su afán por intentar alcanzar la pelota, su potencia fue tan grande que se deslizó hasta la valla publicitaria haciéndole un agujero. Vaya que este jugador pateó la pelota horriblemente después de que se le hiciera el pase al borde del área. Este ni siquiera estuvo cerca de acertar al arco. Este momento fue chistoso y hermoso al mismo tiempo, debido a que este futbolista después de recibir la falta del jugador y caer al sujeto junto a él, se había enojado, pero al percatarse que era Christian Eriksen, instantáneamente cambió su rostro y se alegró dándole un abrazo, debido a la situación de salud que había pasado recientemente el danés. Atención a lo que hicieron estos dos jugadores, cuando estaban en una disputa cara a cara, debido a una previa jugada donde ambos salieron disgustados. Uno de ellos le estaba dando besos al otro en la frente. ¡Qué raro, eh! Continuamos con este guardameta que había recibido un pase y cuando se había dispuesto a patear la pelota, se resbaló perdiendo la posesión de esta. Para suerte suya, el rival no definió de la mejor forma, pero esto pudo haber sido el lapidario para el cancerbero. También te traemos a este jugador que después de sacar el centro por la raya final, debido a la gran velocidad que había tomado, se termina tropezando con la valla publicitaria. Fíjate que este guardameta cuando se dispuso a realizar el saque, terminó impactando la pelota en un rival, para que ésta quedara a merced de un compañero que solamente tuvo que empujarla. O como el italiano Nicolo Varela, que después de haber perdido la posición de la esférica, se enoja pateándola, apuntando a la valla publicitaria, pero se la termina estrellando en el rostro a un chico que recoge pelotas, que se encontraba justo detrás. Varela tuvo que ir a disculparse con él. Este guardameta exageró un poco cuando el árbitro le había sacado tarjeta amarilla, y este no quería alzar la vista para verlo. Acusó un golpe del mismo árbitro que simplemente le había tocado el rostro. Fíjate como este jugador hizo algo chistoso. Después de haber controlado la pelota y estar conduciendo con ella, dio una vuelta de 360 grados, lo cual no tuvo ningún tipo de efecto, pero lo hizo ver gracioso. Este hincha intentó tomar la pelota, pero no se percató de que había una pequeña compuerta en frente suyo, quedando este sobre ella. Y su acompañante, en vez de ayudarlo, lo que hizo fue empujarlo para que éste terminara de caer al suelo. Cuando el hincha volvió a la tribuna, le dio unos pequeños golpes a su compañero. A este director técnico también lo derribaron. Ponemos en nuestro alcance esta acción, observándose como este futbolista recibe el pase al medio y define para marcar el gol. Pero justo cuando se iba a celebrar, se tropezó con un palo que estaba sosteniendo una cámara, provocando su caída al suelo. Aunque esto le importó poco y pudo ponerse de pie para continuar con el festejo. Mencionamos esta jugada en donde este futbolista saca el remate que se desvía en un oponente y le queda un compañero suyo que simplemente le metió la cabeza para marcar el gol. Destacándose con un festejo bastante inesperado, colocándose una máscara de Spider-Man, haciendo esta pose de superhéroe de Marvel. Bastante original, ¿no? Ponemos a nuestro alcance a Karim Benzema, quien pudo recibir este tremendo pase en profundidad para quedar cara a cara con el guardameta, pero desgraciadamente se tropezaría con el césped, cayendo al suelo de forma vergonzosa, desperdiciando así la chance para anotar el gol. Destacamos este momento sobre el Borussia Dortmund, en la cual Henry Kitarian recibe esta pelota justo en frente de la portería y lamentablemente manda su definición por encima del travesaño. Luego en otra oportunidad veríamos como su compañero Gonzalo Castro le pasa la pelota de cabeza justo en frente de la portería, pero nuevamente el armenio la terminaría mandando por encima del travesaño. Parece que ese no era su día de suerte. Sin duda alguna algo bastante raro fue esta escena, en donde este portero estaba fuera de su área y quiso pasar la pelota a un compañero, pero esta rebota en un oponente suyo y terminaría entre sus manos, ocasionando que su rival le protestara desesperadamente al colegiado. Al parecer este muchacho se iba a ir expulsado. Nos centramos en Marcus Rashford, motivado a que el inglés se fue a buscar esta pelota sobre la esquina del córner, metiendo un taconazo para evitar que el balón se escapara por la línea final, siendo incapaz de detener su marcha, al punto de estrellarse contra la valla publicitaria y caer del lado de la tribuna. Ponemos nuestra atención sobre Mateo Kováckik, quien se retiró del campo de juego en ropa interior luego de haber regalado su uniforme al público, dejando sin palabras a esta chica que pasó por su lado. Vamos con esta nueva circunstancia, en donde un defensor intentó retroceder la pelota para su portero, pero un rival logra robarle e intenta definir con el arco vacío. Sin embargo el balón se pasearía justo enfrente de la línea, y sería tomado por otro jugador que también definiría al instante, pero al igual que el anterior conseguiría que la pelota pasara por todo el frente del arco. Parece que la fortuna no se encontró del lado de estos chicos. No dejaríamos escapar lo que fue esta disputa entre estos dos jugadores, en la cual uno de ellos, por el impacto, terminaría dando hacia el banquillo, chocando contra uno de los encargados técnicos que se encontraban sentado en una silla. Más allá de lo fuerte que pudo parecer, al final todo se resolvería con una simple charla con el árbitro. Tocamos este momento que se hizo viral en redes sociales, teniendo como protagonista a un perro que ingresó al campo de juego, llevándose los reflectores, ya que tomó la pelota entre su boca y se fue con ella dejando en el camino a todo aquel rival que se le pasara por el frente, demostrando tener unas grandes capacidades para el fútbol, hasta que finalmente sería detenido por un jugador, permitiendo que posteriormente diera su retirada del cuadro de juego. Detraemos esta ocasión ocurrida en el fútbol turco, con esta chance de penalti para el Galatasaray, que fue ejecutada por Karen Arturkoglu, quien sorpresivamente le dejaría el balón servido a su compañero Mauro Icardi, el cual llegaría a la arremetida para definir, pero desgraciadamente la manda afuera, un tremendo blooper que se hizo viral en todo el mundo. Seguimos con esta escena que se hizo viral en redes sociales, situada en el partido de youtubers que se disputó en Londres, viendo como un jugador le cometió una fuerte infracción a su oponente, y se ganó la cartulina amarilla, sin embargo tendría unas bajo la manga, mostrándole una tarjeta de 1 al colegiado para revertir el efecto de la amonestación, y así quedar completamente libre, simplemente un genio. Si algún día crees que la suerte no existe, pues observa lo que le ocurrió a este portero, al intentar anticipar esta pelota y fallar, dejó en clara posición de gol a su oponente, sin embargo la definición de este dio en el poste, y tan solo unos minutos después, en otra ocasión, veríamos como alguien remató desde la media cancha, tomando adelantado al arquero, pero nuevamente la esférica impactaría en el palo, salvándolo por muy poco. También centrándonos en esta oportunidad de saque de esquina, en donde se mete el centro al área, y el balón le queda a este jugador, que tomó la pelota de primera, con un excelente zapatazo de volea, poniéndola en el sitio donde el guardameta jamás iba a llegar, marcando así un sensacional golazo, que fue celebrado con mucha alegría y emoción por sus compañeros, y de una manera bastante fría por este chico. Fíjate de este partido, que se estaba dando en medio de una fuerte lluvia, apreciándose como el campo de juego estaba totalmente lleno de agua, pero aún así, los futbolistas estaban disputando el encuentro, viéndose incapacitados de poder trasladar la pelota correctamente, luchando en medio de este chapoteadero, en el cual se pudo ver como uno de ellos, se cayó al suelo y se dio un tremendo chapuzón, más allá de esto, la fanaticada seguiría presente en el estadio, utilizando trajes impermeables. Damos paso a este caso, en el cual hubo una disputa aérea, entre estos dos futbolistas por la pelota, pero notamos como a uno de ellos, se le salió el botín justo al instante de brincar, y cuando se encontraba hablando con el árbitro, uno de sus oponentes, lo arrojaría muy lejos hacia afuera del campo de juego, ocasionando que el juez tuviera que enseñarle la cartulina amarilla, finalmente el jugador pudo colocarse el zapato y continuar con el partido. Nos fijamos en lo sucedido en este partido entre Sheffield y Manchester City, apreciando esta buena acción individual de Jack Grealish, desbordando a su rival para meter el centro a su compañero Erling Haaland, quien definió de cabeza y anotó el gol. En medio de la celebración, se pudo observar como un fanático se arrojó sobre el noruego, festejando con suma locura la anotación, y el androide simplemente celebraría con él como si fuera alguien más del equipo. Tocamos este caso ocurrido en el fútbol brasileño, teniendo a Luis Suárez como centro de atención, motivado a que el uruguayo recibió este contacto con su rival, y se tiró sobre el suelo montando un espectáculo al agonizar por un supuesto dolor, además de que se quitó a propósito uno de sus zapatos buscando engañar al árbitro, y su rival aprovecharía para quitárselo y arrojarlo muy lejos. A todas estas, el churrúa conseguiría su objetivo, porque el colegiado le mostraría la cartulina amarilla a su contrincante. Mencionamos esta tanda de penaltis, fijándonos en cómo toda la afición estaba intentando distraer al jugador oponente que iba a ejecutar. Tales gestos tuvieron su efecto, porque el futbolista se resbaló al momento de impactar. Sin embargo, el balón tomó dirección hacia el arco, pero el portero pudo reponerse a tiempo para meter el guantazo salvador sobre la línea, causando la suma alegría y emoción por parte de su fanaticada. Sin duda alguna, un momento bastante alocado, ¿no lo crees? Entre otros casos, este árbitro sería protagonista mostrándole la cartulina amarilla a todos los jugadores que estaban enfrente suyo, incluso a uno de ellos que recién había llegado para ver qué era lo que estaba ocurriendo, haciendo que este se pusiera a protestarle con la mayor razón del mundo. Además, tenemos este saque de banda acrobático que sería lanzado con mucha potencia directo hacia el área, pero sorpresivamente el balón terminaría metiéndose a la portería, un suceso que difícilmente pueda repetirse de nuevo. Hacemos mención de la celebración de los futbolistas junto con su afición, debido a que ocurriría algo que nadie esperaba, apreciándose como una de las tribunas se vino abajo por el gran peso de las personas. Por suerte, nadie salió lastimado y el festejo pudo continuar. En este caso, este portero fue bastante astuto y tramposo al mismo tiempo, debido a que después de despejar esta pelota hacia el costado, se iría rápidamente a ingresar una segunda esférica al campo de juego, evitando que su oponente realizara el saque de banda de inmediato, cosa que obviamente no le gustó para nada a su contrincante. Nos metemos de lleno a esta oportunidad de penalti, cuya ejecución de seguro te dejará con la boca abierta, debido a que este futbolista fue tan atrevido de aventarse una pirueta al instante de donde patea, haciendo aún más asombrosa la manera en cómo convirtió el gol. Cambiamos de escenario para comentarte sobre este caso, donde el árbitro olvidó dar la ley de la ventaja para los futbolistas que estaban atacando, viéndose notorio al instante donde da el silbatazo indicando una falta previa, reconociendo de inmediato su error al ponerse de rodillas lamentándose. No podíamos dejar de lado esta ocasión, en la cual un futbolista remataría desde la media cancha y el arquero se luciría con esta fantástica salvada sobre la línea, tirándose esta acrobacia que parece sacada de una película de artes marciales, muy similar a lo que solía hacer el portero colombiano René Higuita, sin duda alguna una total hazaña. También destacaríamos este momento que nos ha dejado con la boca abierta, en el cual este guardameta lograría aventarse una fantástica atajada justo enfrente de su arco, y en el rebote un defensor intentaría regresar el balón con el pecho, pero debido a que este aún se encontraba sobre el suelo no pudo tomarla, y por ende la esférica terminó dentro de su portería, un vergonzoso gol en contra que a más de uno le dolería ver. Sería turno de hablar un poco sobre esta jugada de saque de esquina, ocurrida en el último minuto de partido donde el protagonista sería este guardameta, quien se había ido al ataque buscando anotar el gol del empate, lo lograría hacer de una manera bastante asombrosa. Tras el guantazo para despejar del guardameta rival, este lograría quedarle el rebote y se aventaría una fantástica chilena para poner el balón en el sitio donde nadie iba a poder sacarla, consiguiendo vestirse de héroe en una situación inolvidable. Pasaríamos a resaltar esta jugada, donde los futbolistas tenían la mesa servida para marcar el gol, pero sorpresivamente un masajista detuvo la esférica justo sobre la línea, negándole el gol, cosa que no les agradó para nada a los jugadores, quienes se fueron a perseguirlo para intentar darle su merecido. Aún así, este chico pudo salirse con la suya al escabullirse de todos, parece que no lo dejarán entrar a los estadios de nuevo. Hacemos mención de esta situación, donde este futbolista no recibiría un muy buen trato que digamos, porque primero recibe la falta cayendo al suelo, y su oponente quiso ponerlo en pie tomándolo por la camiseta. Además, cuando iba a ser retirado en camilla, los paramédicos no lo dejaron caer una vez, sino dos veces seguidas antes de poder ponerlo fuera del campo de juego. Pobrecillo, ¿no? Seguimos para hablarte un poco sobre el portero Lucas Radecki, quien no viviría su mejor presentación durante este partido, motivado a que en esta acción ofensiva para el equipo rival, el arquero quiso salir de su área para anticipar el pase, pero perdería la cabeza por completo al tomar la esférica con sus manos, estando claramente fuera de su área. Un gesto que no fue perdonado por el árbitro, mostrándole la cartulina roja directa. Sinceramente, no sé qué habría pasado por la mente del portero en ese momento. También era merecido hacer énfasis en lo que hizo este portero antes del lanzamiento de penalti, pisoteando el punto de ejecución de forma disimulada mientras el árbitro estaba acomodando todo. Este gesto tuvo frutos bastante buenos para su equipo, porque su oponente se resbaló al instante de patear, favoreciendo a que él pudiera detener el remate. Sin duda alguna, este chico merece algún tipo de reconocimiento. Por otro lado, tenemos esta oposición de este arquero, quiso ser un poco astuto intentando engañar al árbitro, ya que se aprecia cómo tuvo un cruce contra un oponente, cometiéndole la falta que iba a ser castigada con cartulina roja. Dada la situación, decidió quedarse tirado sobre el suelo como si se hubiera quedado totalmente dormido. Pero esto solo sirvió para demorar lo inevitable, que fue de irse expulsado del campo de juego. Te mostramos esto y extrañamente la defensora toma el balón con sus manos cuando aún se encontraba dentro del campo de juego. La alemana de inmediato reclamó al árbitro y sancionó penalti, cuya ejecución posteriormente fue convertida en gol por la delantera. Observamos esta escena algo alocada, donde uno de los entrenadores fue capaz de meterse al campo de juego cortando una acción ofensiva del equipo rival, cosa que no le agradó para nada a uno de los futbolistas, dándole un empujón al DT para mandarlo al suelo. El árbitro también tuvo que intervenir, mostrándole la cartulina roja por haber jugado sucio contra los futbolistas. Continuamos con una circunstancia bastante preocupante ocurrida en el fútbol de Alemania, teniendo a Robert Lewandowski como un involucrado, ya que antes de la ejecución de este saque de esquina, repentinamente un proyectil estalló cerca de la posición del polaco, provocando que este se arrojara al suelo viéndose afectado por este atentado. ¡Qué loco, ¿verdad? También te enseñamos lo que ocurrió en medio de este partido de fútbol de selecciones, motivado a que los fanáticos perdieron la cabeza arrojando bengalas dentro del campo de juego, provocando una gran muralla de humo. Dado a eso, los futbolistas croatas tuvieron que pedirle que se calmaran mientras intentaban retirar los objetos, pero a los hinchas simplemente parecía no importarles, ya que arrojaron un proyectil que estalló afectando a uno de los encargados de seguridad. Destacamos esta oportunidad ocurrida en el fútbol mexicano, durante este partido entre Cruz Azul y Toluca, ya que un futbolista logra dejar en el camino al guardameta y define con el arco vacío, sin embargo, mandándola directo al palo, y en el rebote llegaría otro jugador para intentar rematar de primera, e impactantemente el balón se desvía en el árbitro, quien estaba atravesando favoreciendo claramente al equipo rival. Pasamos a ver este momento que a más de uno le sacó un susto, en medio del festejo de estos futbolistas, quienes iban a ser coronados como campeones del torneo. Uno de los encargados que iba a tener la tarea de entregarles el trofeo, se resbaló y se cayó del escenario, causando la preocupación de todos los presentes, por suerte no pareció haberse hecho daño, y pudo ponerse en pie sin ningún tipo de problema. No podíamos dejar atrás esta disputa que tuvo Erling Haaland con uno de sus oponentes, en donde el noruego se encontraba haciendo unos gestos bastante graciosos, que no son usuales de ver en él. También tenemos esta oportunidad, donde todo parecía normal, hasta que se puede apreciar que el árbitro se interpuso en el camino de un futbolista, derribándolo al suelo, esto tuvo que haber sido cartulina amarilla. Hacemos énfasis en esta tanda de penaltis, donde el guardameta era incapaz de ver lo que estaba pasando, pero luego de que su compañero marcó el gol y da la victoria, se fue a celebrar realizando una serie de piruetas que dejaron en claro su gran capacidad física. Parece que la suerte no estuvo del lado de estos futbolistas, porque se puede observar como un defensor intenta despejar la pelota tras un centro, pero esta rebota en un compañero suyo que se había caído al suelo, y de esta forma terminó metiéndose en propia meta. Ahora nuestro protagonista es Jorgen Klopp, gracias a que el director técnico se había ido a protestar al cuarto árbitro, y cuando estaba volviendo se tomó la parte posterior de la pierna como si se hubiera lesionado. Observamos como este jugador llevaba la pelota, y de repente su compañero se fue a barrerlo como si estuviera jugando en el equipo rival, dejando a todo el mundo bastante confundido. Hacemos hincapié en esta escena, debido a que el portero no logra controlar bien la pelota, y esta se le escapa entre las piernas. A pesar de su esfuerzo, la esférica se terminó metiendo en su propio arco, de seguro tuvo que haberse lamentado muchísimo. Mencionamos a Dani Huelbeck, que estaba dando giros mientras tenía a un compañero suyo cargado sobre los hombros, y que luego de soltarlo se encontraba bastante mareado. Tenemos a Mario Balotelli, que se encontraba tranquilo en el banquillo hablando de sus compañeros, mientras se disponía a beber de una botella de agua que tenía en sus manos, parece que dicha bebida no tenía muy buen sabor, porque el italiano la escupió de inmediato. Pasamos a ver a este futbolista que recibe el pase, y busca perfilarse para sacar el remate justo sobre la media luna, el cual impacta en el palo y luego rebota en el portero para terminar metiéndose al arco, dejando al cancerbero lamentándose tirado sobre el césped. ¡Qué mala fortuna, ¿verdad? Tenemos a este árbitro, que hizo el gesto para la reposición del partido, pero esto al parecer no le gustó para nada al director técnico Michael Arteta, debido a que se puso a imitarlo en señal de burla. Hace algunos años el director técnico José Mourinho protagonizó el Ice Bucket Challenge, reto que estaba de moda en aquella época, en donde se le arrojó una cubeta con agua fría al portugués, que lanzó un grito de sufrimiento. Es un poco raro de ver a Mo perdiendo la calma, ¿no crees? En esta ocasión el jugador Marco Curuela recibió un pisotón por parte de su oponente, que le provocó quedarse sin uno de sus botines, luego cuando el español fue a tomarlo se da cuenta de que este se había roto, teniendo que pedirle al banquillo que se le hiciera la sustitución de calzado. Este futbolista le metió un tremendo jalón a uno de sus rivales para evitar que este se fuera a toda velocidad, como consecuencia el árbitro le saca la cartulina roja directa, dejando al jugador boquea abierto, pero resulta que fue una equivocación del juez, el cual se retracta de inmediato y le saca la cartulina amarilla. Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a este futbolista, tras haber dejado al guardameta en el camino, tuvo las cosas fáciles para marcar el gol con la portería vacía. Desgraciadamente su definición dio en uno de los palos, si yo fuera él de seguro me estuviera lamentando mucho. Damos paso a esta situación, donde este jugador intentó jugar de memoria retrasando la pelota para su guardameta, el cual no se encontraba muy bien posicionado, y por tal motivo la esférica se terminó metiendo a propia meta, dejando un poco decepcionados a sus compañeros y a su director técnico. ¡Qué mala suerte, ¿no crees? Ahora te hablamos de la mascota del Málaga, que se fue a saludar a un chico que se encontraba en la tribuna, sin darse cuenta de que la niña que estaba a su lado también quería ser saludada, y como esto no pudo ser posible, se echó a llorar gracias a la frustración que estaba sintiendo. Por otra parte mencionamos esta acción, donde un futbolista estaba conduciendo con la pelota y el árbitro intentó echarse hacia atrás para dejarlo pasar, pero en lugar de eso se resbala cayendo al suelo, obstruyendo al futbolista que también fue a dar al césped. Motivado a esto, el juez tuvo que pedir disculpas a los jugadores. Vemos el disparo de este jugador que dio en la parte externa de la red, provocando que cierta parte de ella se saliera de su posición, quedando un orificio justo en la escuadra. El portero intentó ponerla en su lugar, pero como no pudo otro jugador tuvo que ser ayudado para poder repararla. Esto ocurriría mientras era aplaudido por las personas del público, al final pudo arreglarla y el partido pudo continuar. Continuamos con estos futbolistas que nos regalaron una escena bastante chistosa, simulando un juego de boliche, en donde un jugador arroja a su compañero como si fuera una bola, el cual fue hacia donde se encontraban sus compañeros y los derriba como si fueran pinos. Tampoco podíamos dejar atrás esta acción, donde se tira el centro al área que fue cabeceado por un jugador y el arquero logra tapar. Luego el rebote le queda a otro futbolista que también intentó definir, pero la esférica se desvía y queda en el aire. Es por eso que un defensor intentó despejarla de cabeza, pero la termina mandando a propia meta de forma vergonzosa. Este chico tuvo la oportunidad de realizar el saque en este partido, tomando la pelota para irse directamente a la portería para marcar el gol, pero el portero le niega esa posibilidad tras tapar su disparo con la pierna. Luego el pequeño vuelve a intentarlo y en este caso el cancerbero embolsa la esférica con sus manos. Al final el muchacho tuvo que retirarse del campo de juego un poco decepcionado. Resaltamos lo que ocurrió en este encuentro entre Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund, debido a que el guardameta Lukas Radecki se anticipó a su oponente tomando la pelota con las manos, estando estas fuera de su área. Esto provocó que el director técnico Edin Tasik se volviera como loco protestando. Al final el árbitro hizo lo debido expulsando al guardameta alemán. En esta jugada se puede apreciar como se arroja un centro al área y Memphis Depay intenta aventarse una pirueta que no le sale muy bien, cayendo al suelo de una forma un poco graciosa, provocando que Wayne Rooney que se encontraba en el banquillo tuviera que taparse la boca con su mano para evitar reírse, mientras era acompañado por su hijo que también estaba disfrutando del espectáculo. Cambiamos de escenario para hablar de este momento bastante extraño. Tras el saque de esquina un jugador logra anticipar al guardameta para poder cabecear, mandando la pelota al medio. Justo debajo del arco un futbolista cayó al suelo acusando una agresión de un rival, mientras nadie le hacía caso. La jugada continuó y un compañero metió el centro que había sido tomado por el portero, pero se le escapa y le queda a otro futbolista que disparó directo a la portería. Sin embargo, la esférica fue bloqueada por su propio compañero que aún se encontraba tirado justo sobre la línea de gol. Parece que el cuerpo técnico no podía creer lo que había ocurrido. Vamos con este momento bastante llamativo, donde el jugador Anthony Modeste logró aparecerse en el saque de esquina para meter el frentazo y marcar el gol, celebrándolo de una forma bastante peculiar, quitándole la gorra a su director técnico para luego hacer un bailecito burlándose de él. Por otro lado mencionamos a Harry Kane, con esta chance desde el punto penalti que lamentablemente no pudo cobrar de muy buena forma. Metiéndole el pie muy abajo a la esférica, pudiendo así mandarla por encima del travesaño. Ahora hacemos hincapié en este jugador que se atrevía a sacar el remate de larga distancia, consiguiendo aventarse un verdadero misil que se clavó en la escuadra. Menudo golazo, ¿no crees? Parece que la suerte no estaría del lado de Wayne Rooney, ya que en este partido contra Chelsea tuvo esta chance de penalti que no supo aprovecharla muy bien, debido a que se resbala en el cara tras esta acción llevada a cabo por Heo Min Son. El surcoreano sacó un fantástico remate de larga distancia que se clavó en la escuadra de la portería, dejando atónitos a todos los presentes. Fíjate la gran forma en cómo estos futbolistas iniciaron la jugada a partir del saque de esquina, con una serie de toques de primera para la aparición de uno de ellos que se había desmarcado sobre el punto penalti, logrando rematar para marcar el tanto. ¿Cómo olvidar esta verdadera obra de arte ocurrida en el partido entre Alemania y Suecia en Rusia 2018? Cortesía de Toni Kroos, que tras el toque de Marcos Reus, sacó el remate desde esa posición que se clavó entre las redes. Sin duda alguna una maravilla total. Vamos con esta jugada de saque de esquina a favor del Olympic Marsella, que fue cobrada tirando el pase cerca del borde del área, donde aparecería Dimitri Payet, sacando el disparo de volea que se incrustó en el ángulo. Vamos con David De Gea, que no vivió su mejor presentación en este partido, pues fíjate tras este pase al medio, la esférica se le escurre entre las piernas, quedando a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla para marcar el gol. Pasamos con Wayne Rooney, que estuvo a cargo de esta jugada, donde saca el remate desde más de la media cancha, tomando adelantado al guardameta rival, que no pudo hacer nada para evitar el magnífico golazo del inglés. Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a este jugador, que había recibido la pelota justo enfrente de la portería, teniendo que únicamente tener que empujarla. Sin embargo, su definición se fue sorpresivamente por encima del travesaño. ¿Cómo no lamentarse por esto? Los reflectores se los llevaría a este jugador, que pudo luchar la pelota contra dos de sus oponentes, consiguiendo ganarla. Y luego se hace el autopase para dejar a otro en el camino, finalizando con el remate desde la media cancha que tomó adelantado al guardameta rival, colocándose así en el fondo de la portería. Te traemos esta oportunidad, donde un jugador le deja la pelota de taco a su compañero, que quiso acomodarse para sacar el zapatazo. Pero falla, esto extrañamente funcionó para devolverle la pelota a su compañero, que tuvo la mesa servida para definir y marcar el gol. Bastante extraño, ¿no? En este caso apreciamos como el arquero Ederson Moraes mete el pelotazo largo, consiguiendo a su compañero Ikaigundogan, que pudo ganar perfectamente la posición a su defensor, para luego resolver la acción con el remate de pierna zurda que terminaría en el fondo de las redes, celebrándolo con mucha alegría junto a su arquero. Vamos con Thomas Müller, que se había retirado de la esquina del córner esperando que un compañero pudiera ejecutar, cuando de repente regresa para cobrar el saque rápidamente, aunque su ejecución no fue muy buena, porque la tiró directamente hacia afuera. También tenemos esta escena, donde el delantero intenta meter el pase al medio, que se desvía en un defensor e impacta en él, logrando así que la esférica se pasara justo sobre la línea, y un defensor intentara sacarla, pero lamentablemente la terminó ingresando a propia meta. Te comentamos sobre este partido entre Augsburgo y Bayer Leverkusen, mientras se disputaban los minutos finales. Los locales tendrían esta oportunidad donde se tira el centro al área, que fue desviado por un defensor, quedando a merced del guardameta que había subido al ataque, y que así pudo marcar el gol agónico del empate. En este encuentro entre Atlético de Madrid y Celta de Vigo, ocurriría una situación bastante llamativa. Tras el remate de Iago Aspas y la tapada del portero Jano Black, la esférica continuó su dirección hacia el arco, pero el esloveno pudo llegar justo a tiempo para meter el guantazo, sacándola sobre la línea. Nos situamos en la final del Mundial de Rusia 2018 entre Francia y Croacia, donde el guardameta Hugo Loris cometería este vergonzoso error. Tras recibir la pelota, intentó regatear a Mario Matsukin, pero el croata pudo adivinar su intención para meter el pie y mandarla a guardar la pelota a la portería. La suerte tampoco estaría del lado de Raheem Sterling, debido a que el inglés recibió este pase justo en frente de la portería, teniendo las cosas fáciles para marcar el gol, pero a pesar de eso, su remate se fue directamente a la tribuna, provocando que su director técnico Pep Guardiola se lamentara tomándose la cabeza. Este guardameta no viviría una gran noche, motivado a que un oponente pudo marcarle este gol, tomándolo adelantado de su portería para picar por encima suyo. Y unos minutos después, ocurriría este remate de un rival que impacta en el travesaño, que dándole el rebote a otro que sacó el remate de primera para mandarla a guardar. Pasamos por esta jugada donde un futbolista pudo imponerse ante su rival, metiendo el cabezazo que fue tapado justo sobre la línea por el portero, pero este cometería algo bastante estúpido al querer tomarla con su cuerpo, porque la terminó metiendo a propia meta y el árbitro dio el gol para el equipo rival. Cambiamos de escenario para hablar sobre el cardíaco final que tuvo la Liga de Bélgica. Sobre los minutos finales, el Genk se encontraba ganándole al Roger Antwerp, pero aparecería el defensor Toby Underwater, para sacar el zapatazo que se clavaría en la escuadra, logrando así sellar el empate en el marcador que lograría darle el título a su equipo. Ahora observamos como Steven Gerrard le estaba dando indicaciones a sus compañeros para poder animarlos, resaltando que ya no había que cometer ningún tipo de error, sin embargo el inglés sería el primero en que lo volvería a hacer, ya que tras recibir la pelota, se resbala permitiendo que un oponente se la pudiera arrebatar, yéndose a toda velocidad para encarar al guardameta y marcar el gol. Tampoco podíamos dejar de lado este momento ocurrido en este partido entre Manchester City y Leicester City, donde Vincent Kompany se encontraba hablando sobre la jugada del gol que marcó en el encuentro, a pesar de que sus compañeros le estaban diciendo que no disparara. El belga testificó que tenía fe en su capacidad, y vaya que supo sorprender a todos, ya que se aventó un tremendo bombazo que se clavó justo en la escuadra. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Aston Villa y Letts, en una acción, un jugador de los villanos había quedado tendido sobre el césped, y los oponentes se negaban a tirar la pelota afuera, continuando con la jugada de ataque, que finalizaría con el perfilamiento de este jugador para sacar el remate que terminaría en el fondo de las redes. Esto obviamente provocó la furia de los contrincantes, molestándose por la falta de juego limpio, es por eso que después de que se realizara el saque del medio, tuvieron que dejarse marcar el gol para poner las cosas justas. Fíjate la curiosa forma en cómo estos jugadores del Borussia Dortmund realizan el saque de banda, con Rafael Guerreiro que le robó la pelota directamente en la espalda a su compañero Karima de Yemi, logrando así hacerse el autopase. Cambiamos la situación para hablar sobre lo que hizo este futbolista, a través de que el guardameta rival estaba adelantado, logrando así marcar un verdadero golazo. Mira el gesto que hizo el árbitro, reconociendo claramente que fue una total hazaña. Ahora nos fijamos en esta situación, donde un futbolista llevaba la pelota y el rival se encontraba detrás persiguiéndolo. A pesar de que el oponente pudo pasar la pelota, este no renunció a la marca, y se fue directamente hacia el otro jugador que había recibido la esférica, apareciendo de forma heroica para evitar lo que era el gol de sus oponentes. Parece que este no fue el mejor día para Kingsley Coman, debido a que el francés había recibido este pase en profundidad ganándole en velocidad a su oponente, pudiendo también eludir al guardameta para dejarlo en el camino, pero cuando intenta definir se tropieza con el césped, desperdiciando esta inmejorable oportunidad. Mencionamos a Thomas Müller como protagonista, debido a que el alemán intentó alargar la pelota para conducir con ella, pero se detiene pensando que se le iba a ir muy lejos. A pesar de eso, al darse cuenta de que aún tenía oportunidades, volvió a correr rápidamente para ir a buscarla. Aunque la pierde, en el duelo cuerpo... Por otra parte mencionamos esta acción, donde Kingsley Coman recibe esta pelota aérea, que pudo cabecear mandándola directo al palo. Y del otro lado, su compañero Zadio Mané intentó empujarla, pero la esférica le termina dando en la mano, sabiendo perfectamente que estaba haciendo trampa, ya que le guiñó el ojo al francés para luego avisarle que había marcado el gol con su mano. Mira lo que ocurrió durante este partido de la Bundesliga, donde todo parecía normal a primera instancia, hasta que de repente se activaron los dispersores de agua del campo, tomando por sorpresa a los futbolistas, que no sabían cómo reaccionar ante tal situación, teniendo que detenerse para que pudieran arreglar esto. En esta jugada se creía que el pase que dio un futbolista para... Vamos con este encuentro entre Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen, finir para marcar el tanto. Continuamos con este momento, en donde estos dos futbolistas recuperan la pelota luego de que el portero rival haya subido al ataque. Entonces, 4-2. No podíamos dejar atrás este momento. En pleno partido, los fanáticos fueron capaces de arrojarle vasos de cerveza a este jugador del Borussia Dortmund, que se estaba preparando para realizar el saque de esquina. Unos instantes después, Erling Haaland lograría vengarse por esto, ya que pudo ejecutar el gol desde el punto penalti, dándole la victoria a su equipo. Y justo cuando se encontraban celebrando, Jude Bellingham pudo atajar un vaso que había sido lanzado por una persona, y luego intentó beber de él, disfrutando del momento con sus compañeros que supieron darle una lección a los hinchas. Ahora vamos con este portero, que intentó pasar la pelota a un compañero que la pierde ante la presión de un oponente, logrando así que la esférica le quedara al delantero rival, que definió de primera, pero la esférica impacta en el palo. Sin embargo, un defensor que intentó despejarla hizo los favores, metiendo el gol en contra de manera bastante vergonzosa. Retraemos lo que pasó en este partido entre el Bayern Leverkusen y Borussia Dortmund, debido a que el portero Lukas Radecky, había tomado la pelota con sus manos estando fuera del área. Por tal motivo, los oponentes se volvieron como locos protestando, y el árbitro pudo complacerlo sacándole la cartulina roja al guardameta del Leverkusen. Por lo tanto, un compañero suyo tuvo que asumir los guantes para encarar lo que restaba de partido. También resaltamos esta ocasión, donde el jugador Ryan Gabenberg tuvo una disputa cuerpo a cuerpo con un oponente, el cual le pisó el botín haciendo que el neerlandés se le saliera del pie, pero que aún así siguió en la lucha para poder recuperar la pelota, yéndose al suelo para barrer a otro jugador. Pero después tuvo que pedir el cambio de sus calzados, y cuando se los estaba poniendo, uno de los rivales fue capaz de tomarlo para tirarlo fuera del campo de juego, buscando que Gabenberg se los fuera a poner afuera. Sin embargo, mantuvo su postura de colocárselos dentro del campo. En esta oportunidad traemos a Manuel Neuer en esta faceta que no es muy frecuente de ver en él, yendo a cabecear en un córner como si fuera un delantero. En su primer intento mandó su remate desviado hacia afuera, y luego en otra chance logró meter el frentazo que tuvo que exigir al guardameta rival para tapar. Posteriormente, el portero del Bayern no tomó de milagro un pase que fue filtrado dentro del área, pero que aún así pudo generar mucho peligro a pesar de ser portero. Pasamos con esta ocasión, donde el jugador logra interponerse al pase de su rival, pudiendo desviar la pelota, pensando que ésta se iba a ir afuera. Por tal motivo se detiene, pero cuando se da cuenta de que aún seguía en juego, quiso apresurarse para tomarla, teniendo que medirse cuerpo a cuerpo contra su oponente que estaba haciendo lo necesario para protegerla, hasta que un compañero suyo pudo robarla, pero el árbitro termina indicando que la pelota había salido. Cambiamos de escenario para hablar sobre lo que pasó en este partido entre el Bayern Leverkusen y Borussia Mönchengladbach. Uno de los defensores del Leverkusen le puso la pelota a su guardameta, pero éste no pudo controlarla muy bien, proporcionando la pérdida y que un futbolista rival pudiera marcar el gol, a pesar del esfuerzo de un zaguero para despejarla sobre la línea. Pero esto no sería todo, porque la pesadilla continuaría para los jugadores del Bayern. En otra acción, el Borussia tuvo una jugada donde se tira el pase al medio que no pudo ser capturado por Marcus Turan. Aún así, el francés se quedó merodeando sobre el área chica, aprovechando un error de uno de sus oponentes que le regaló directamente la pelota, facilitando las cosas para el segundo gol de su equipo. Mira a este director técnico que fue filmado directamente a la cara por el camarógrafo, ocasionando gracia debido a la cara que puso mientras miraba a la cámara. Fíjate de este jugador que al tirarse el centro al área, saltó para intentar cabecear pudiendo marcar el gol, aunque si nos fijamos detalladamente se puede ver que termina dándole a la pelota con la mano. Más allá de eso, se puso a celebrar el tanto junto con sus compañeros, sabiendo que esto no era legítimo. Por otro lado, vemos a este jugador que hizo estos gestos con la pelota que fueron considerados por el árbitro como una falta de respeto hacia el oponente. Entonces, le saca la cartulina amarilla, mientras que el futbolista estaba un tanto confundido. Mira lo que pasó en esta jugada, en pleno ataque de los equipos, el juez de línea había ingresado dentro del campo de juego, sin saber que se supone que era lo que estaba haciendo ahí, mientras la acción continuaba con el pase para un jugador que pudo definir para marcar el tanto. En esta jugada observamos como un jugador cae al suelo, y los oponentes por un instante se olvidan de la pelota, quedando esta totalmente sola sin que nadie fuera a tomarla. Aunque al final el árbitro sanciona falta. Hablamos un poco del momento de la ejecución de este tiro libre a favor de Alemania. Fíjate como Thomas Müller se cae al suelo, y luego se levanta con un poco de vergüenza, lamentándose un poco por eso. En este partido ocurrió algo bastante extraño. Recién habido iniciado el partido, transcurrido tan solo unos segundos del encuentro, uno de los equipos hizo una sustitución, y el jugador que se estaba retirando no parecía tener ningún tipo de problema físico. Qué raro, ¿verdad? También apreciamos al director técnico Eren Tenhang, que se encontraba un poco confundido al ver lo que estaba ocurriendo en el partido, intentando implementar nuevas estrategias al mismo momento que uno de los futbolistas iba a ingresar al campo de juego. Continuamos con lo que fue este centro, y el cabezazo de un jugador que se fue justo al tejado de la portería, mientras que en la tribuna un hincha se lamentó por esto, dándole un manotazo a la chica que se encontraba junto a él, luego teniendo que disculparse. Tenemos como protagonista a Richard Mares, debido a que el argelino mientras se preparaba para ejecutar este penalti, hizo un gesto bastante peculiar, haciendo esta especie de bostezo abriendo la boca, al parecer esto le dio suerte porque pudo marcar el gol sin ningún tipo de problema. En el cobro de este córner se puede apreciar como el guardameta y un oponente estaban teniendo una disputa cuerpo a cuerpo, donde se estaban agarrando el uno del otro, cayendo al suelo, sin embargo el árbitro ni se atrevió a intervenir. Ahora mencionamos al jugador Michael Antonio, el cual pudo aparecerse detrás de los defensas para empujar la pelota marcando el gol, yéndose a celebrar con un festejo bastante original, tirándose al césped para simular estar nadando de espaldas. Mira a este jugador, que cuando toma la pelota y empieza a conducir con ella, da un giro de 360 grados, que no sirvió para absolutamente nada, pero logró darle un poco de estilo y ocasionar gracia. En esta ocasión se puede observar a este jugador que pudo percibir la pelota y marcar el gol de forma impecable, yéndose a celebrar hacia la tribuna junto con el público, sin percatarse de que su anotación había sido anulada por una posición adelantada. Entonces, como era momento de volver, la sonrisa en su rostro se convirtió en decepción. Pasamos a esta escena, donde tenemos a José Mourinho. A simple vista todo parecía bastante normal, hasta que de repente el portugués fue capaz de irse hacia el banquillo del equipo rival, para poder espiar la estrategia que iban a implementar, ganándose de forma absurda la cartulina amarilla. No podíamos dejar atrás esta situación, donde a este futbolista se le tuvo que colocar un vendaje debido a un golpe que tuvo. A pesar de eso, instantes después tuvo un choque contra otro jugador, haciendo que su vendaje saliera volando, y este quedara tirado sobre el suelo adolorido. Vamos con esta oportunidad de penalti, la cual sería ejecutada de una forma bastante inesperada por este futbolista, ya que no se tomó ningún paso en su carrera, sino que le pegó de primera sorprendiendo al guardameta, que había quedado totalmente inmóvil en medio del arco. Fíjate lo que ocurrió durante el partido entre Túnez y Mali. Cuando apenas habían transcurrido 85 minutos de juego, el árbitro fue capaz de dar el silbatazo final para culminar el encuentro, ocasionando que jugadores y cuerpo técnico se pusieran a protestarle por esta acción indebida, aunque al parecer el juez no quería escuchar a nadie. Fíjate el error que cometió este futbolista, creyendo que la pelota había salido del cuadro de juego, así que la tomó con las manos. Debido a eso, se sanciona penalti en contra. Para suerte suya, el portero pudo salvar la situación atajando la pena máxima, porque esta equivocación pudo haberles costado caro. Tras la conquista de la Liga de Portugal a manos del Benéfica hace algunos años, se pudo ver al jugador Eliseu, que ingresó al campo de juego conduciendo una motoneta, mientras celebraba con toda la afición montando el espectáculo conduciendo este vehículo, dándole diversión a este momento tan importante para el equipo y el público. Seguimos con esta oportunidad, donde se puede ver como este reportero intenta realizar el saque de meta, teniendo enfrente un gran viento que estaba azotando al campo de juego, al punto de que la pelota se movía de su posición, y hasta la portería salía de su lugar, teniendo que volver a colocarla en su sitio. Aún así, los problemas con el ambiente continuaban, ya que el guardameta seguía teniendo las mismas dificultades. Tocamos esta jugada, en la cual el futbolista pudo anticiparse al portero para marcar el gol, pero cuando intenta irse a celebrar a la tribuna, pega un salto para pasar por encima de la valla publicitaria, sin percatarse de que el suelo estaba unos metros más abajo de lo normal, así que su caída fue algo dura, teniendo que recibir atención médica. En este caso, vemos al jugador Gabriel Jesús, que se estaba preparando para ingresar en la sustitución al campo de juego, cuando de repente empieza a rascarse el trasero y luego se huele la mano, no sabemos si esto lo hace para tener suerte en el partido. Este futbolista intentó sorprender a todos pegándole desde la media cancha, sin embargo su disparo se fue muy desviado hacia afuera, aún así el portero fue capaz de arrojarse, a pesar de que la pelota había pasado muchísimos metros lejos de él, que extraño ¿no? Por este lado tenemos a Leonardo Bonucci, que se encontraba celebrando con los fanáticos, y uno de los encargados de seguridad, pensaba que el italiano era un fanático que estaba invadiendo el campo de juego, al punto de no querer dejarlo regresar al partido. Pasamos a tener como protagonista a Mohamed Salah, debido a que el egipcio tuvo esta oportunidad desde el punto penalti, la cual falla, mandando la pelota hacia afuera, su director técnico Jorgen Klopp estaba de espaldas listo para celebrar, cuando se da cuenta de que su futbolista había fallado. Pasamos con esta situación, donde los jugadores de la selección inglesa se rieron a carcajadas, debido a que una persona del público traía una bandera, donde le pedía al jugador Jack Grealish que le obsequiara su camiseta, porque al igual que el futbolista, el hincha también tenía grandes pantorrillas. En el lanzamiento de este centro, se puede apreciar como este futbolista intenta cabecear, quedándole la pelota justo enfrente, a pesar de eso no pudo ubicarla ya que estaba de espaldas, y cuando intenta reaccionar fue demasiado tarde, porque el defensor pudo despejarla. En la Eurocopa del año 2021 se vivió una situación embarazosa, cuando el portero Unai Simón recibe la pelota y no logra controlarla bien, permitiendo que esta se le fuera y terminara metiéndose en propia meta. Seguimos con este momento sacado de este partido entre Manchester City y Real Madrid, debido a que Rafael Varane intenta retroceder la pelota con la cabeza para su portero, pero la deja corta permitiendo que Gabriel Jesús la tomara y marcara el gol. Te traemos esta jugada a favor del Liverpool, donde Diogo Jota mete el pase al medio para Sadio Mané, que lo pudo definir muy cómodo y manda la pelota por encima del travesaño. En este caso hablamos del portero Wojcicki Zesny, debido a que el polaco tuvo ciertas dificultades ante la presión del rival. Cuando intentó pasar la pelota, esta rebota en un oponente, permitiendo que otro tuviera las cosas fáciles para marcar el gol. Fíjate de esta jugada donde este delantero pudo dejar en el camino a Manuel Neuer, pudiendo resolver de forma ideal para marcar el tanto sin ningún tipo de problema, mientras que el guardameta se molestaba por eso. Repasamos esta ocasión donde Fernando Torres pudo gambetear perfectamente al portero dejándolo en el camino, pero la definición del niño no fue muy buena, así que la mandó directamente afuera. Ahora hablamos de este portero, que quiso quitarse la presión de encima realizando este buen recorte, pero alargó mucho la pelota permitiendo que otro rival pudiera aprovecharse de eso, para quitarle la pelota y definir con el arco vacío. Vemos a Rodrigo Betancourt, que recibe la pelota y en medio de la presión intenta devolvérsela a su portero, pero no le da la suficiente potencia necesaria, así que esto permitió que el oponente pudiera interponerse para marcar el gol. Seguimos con esta jugada, donde se arroja el centro un poco cerrado hacia el arco, y el portero intentó despejarla, pero más bien la termina metiendo en su propia meta. Fíjate el intento de saque de meta de este portero, el cual rebota en la espalda de su propio compañero, quedándole al oponente que la tomó y al intentar gambetear al guardameta recibe la falta, con amonestación incluida para el cancerbero. Mencionamos a Sebastian Heller, debido a que el marfileño logró gambetear al portero, pero cuando realiza el recorte para acomodarse, se resbala cayendo al suelo, perdiendo la posesión de la pelota. Volveríamos a hablar de Romelu Lukaku, que recibió este buen pase en frente de la portería por parte de Kevin Debruni, así que intenta definir de taco, pero la pelota rebota en su otra pierna. No podíamos dejar de lado esta acción protagonizada por el Kun Agüero, que se perdió de la clara chance de marcar el gol estando prácticamente debajo del arco, provocando que Pep Guardiola se lamentara mucho por esto. Te traemos al portero Allison Baker, que tuvo algunas dificultades para tomar la pelota con sus manos, y esto fue aprovechado por un oponente que pudo arrebatársela, entonces el guardameta no tuvo de otra que cometer penal. Continuamos con este guardameta, que en el preciso instante en que iba a recibir la pelota, se tropieza permitiendo que el oponente se aprovechara de esto para poder punteársela y mandarla a guardar. No sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero, porque salió de su área arrojándose al suelo, y una vez estando allí, tomó la pelota con sus manos ganándose la clara expulsión. Fíjate en esta oportunidad, donde Martin Odegaard hace una muy buena jugada, y saca el remate directo a portería, pero Pierre Gemmerich-Beumayang se interpone para intentar empujarla estando en posición adelantada, por tal motivo el gol de los Gunners no subió al marcador. Ahora tenemos a Ansu Fati, que le quedó esta chance para marcar el gol justo sobre el área chica, y el español intentó definir estando de espaldas a la portería, pero no le salió muy bien ya que la mandó a afuera, haciendo que su director técnico Ronald Koeman se molestara con él. En este partido entre Chelsea y Manchester United, tuvimos este error de Edouard Mendy, regalándole la pelota a un oponente, mientras que por otro lado estaba Cristiano Ronaldo pidiéndole el pase, sin embargo el futbolista quiso definir por cuenta propia, pero le regala la pelota al guardameta. La suerte tampoco estuvo del lado de Robert Lewandowski, porque en esta chance de córner, el polaco aparece metiendo el frentazo contra el césped que golpea en el travesaño. Si lo anterior te impresionó, pues esto lo hará aún más, porque luego de esta definición por encima del guardameta, el jugador Chopo Motín termina interponiéndose para evitar el propio gol de su equipo, no me imagino la reacción que hayan tenido sus compañeros. Nos movemos hacia lo que pasó en este partido entre Liverpool y Real Madrid, cuando el arquero Alisson Becker recibe la pelota e intenta tocar de pierna, pero rebota en su compañero Vinicius Junior, y de forma impactante termina dentro del arco, para la anotación del conjunto merengue. Tenemos a Kingsley Coman, que tuvo esta clara oportunidad para marcar el gol, gambeteando al portero para dejarlo desparramado sobre el suelo, pero desgraciadamente el francés se tropieza con el césped, perdiéndose la posesión de la pelota. Ahora miramos a este arquero, que había salido de su área para intentar despejar la pelota arrojándose de cabeza, pero no le salió muy bien, así que la esférica continuó con su dirección hacia el arco, para que un oponente tuviera las cosas fáciles para ponerla contra las redes. No podíamos dejar atrás esta ocasión de ataque para el Milan, donde se arroja el centro al área para la aparición de cabeza de Zlatan Ibrahimovic, cuyo remate impacta en el palo, y luego rebota en un defensor que estaba retrocediendo, y que además la termina empujando a propia meta. No podíamos dejar atrás esta situación donde Alexis Sánchez intenta sorprender al portero cobrando de forma cerrada el saque de esquina, a simple vista aparecía pan comido para el guardameta, sin embargo no pudo calcular bien el rebote y la pelota termina dentro de su propio arco. Pasamos con esta oportunidad, donde Manuel Neuer comete un terrible error regalándole la pelota al jugador Gerard Moreno, el cual quiso aprovechar para pegarle desde esa distancia, sin embargo esto de milagro no terminó en gol y el guardameta alemán pudo aliviarse. En el fútbol mexicano tuvimos esta acción, donde el portero había quedado a medio camino y el futbolista define con el arco vacío, sin embargo el disparo da en el palo, y luego cuando otro jugador viene para rematar, la esférica se desvía de forma impactante en el árbitro, prácticamente se transformó en defensa, y por eso hubo muchas protestas en su contra. Seguimos con este momento bastante extraño, en donde el portero sale para anticipar la pelota quedando a medio camino, y justo cuando un defensor había despejado, llegó un futbolista para sorprender pegándole de larga distancia, el guardameta parecía que podía controlar la esférica con sus manos, sin embargo esta se le escapa entre las piernas, y al mismo tiempo pasa entre las piernas de un defensor, facilitándole las cosas a un oponente que pudo marcar el tanto. Pasamos con lo que fue esta final de la UEFA Champions League, donde Romelu Lukaku no vivió su día de suerte, primero en esta oportunidad donde Federico Di Marco cabecea y la pelota da en el travesaño, después vuelve a intentar zambullirse de cabeza, y la esférica rebota en el belga, luego tendríamos la aparición de Robin Gossens, para meter la pelota al medio donde aparecería nuevamente Lukaku de cabeza, pero el portero Ederson Moraes pudo taparla sobre la línea, y luego es despejada por un defensor, nadie podía creer lo que estaba pasando, y el director técnico Simone Inzaghi estaba como loco, fíjate lo que hizo este portero, cuya intención era despejar la pelota de cabeza, pero más bien se la termina rebotando a su oponente, que tuvo la situación un poco más fácil para marcar el tanto, y en efecto así pudo hacerlo. Ahora nuestro protagonista es el guardameta Rui Patricio, debido a que el portugués intentó tomar la pelota, pero esta se le escapa, quedándole al oponente que no dejó pasar la oportunidad para marcar el gol sin problemas. Por otro lado este arquero no vivió la mejor de sus presentaciones, porque cuando recibe la pelota se tropieza complicando el control, además permitiendo que el oponente pudiera meter el pie para mandarla a guardar. No podíamos dejar atrás lo que hizo este otro guardameta, porque después de que recibió la pelota, le quitó la vista y se olvidó totalmente de ella, permitiendo que el delantero rival se aprovechara de esto para solamente tener que empujarla. Miramos a este portero, que luego de recibir la pelota, supo maniobrar de gran forma para sacarse de encima al oponente, pero desgraciadamente alargó mucho la pelota, permitiendo que otro pudiera aprovecharse de esto para arrebatársela y marcar el tanto. Entre otros errores de guardametas, podemos destacar lo que hizo Peter Gulazi, que abusó un poco de la tenencia de la pelota, pisándola mucho sin saber qué hacer, esto provocó la pérdida y que el rival pudiera definir con el arco vacío. Algo similar a lo anterior fue lo que le pasó a Kylian Mbappé, luego de este gran remate de Lionel Messi que dio en uno de los palos, el rebote le queda a la Tortuga, que intentó definir pero la esférica golpea en el otro palo. En este caso tenemos lo que fue el remate del brasileño Anthony, que golpea en uno de los palos y el rebote le queda a Wan-Bissaka, cuya definición de manera impactante se va hacia un costado. En el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund, apreciamos este terrible error del portero Gregor Kovel, al intentar despejar la pelota, pero falla y esta pasa de largo directamente hacia su portería, yo siendo él no podría dormir por la culpa. También tenemos a Cristiano Ronaldo, el bicho recibió este pase de su compañero e intenta regresársela de taco, pero su ejecución no fue la mejor y la termina mandando afuera. Pasamos con lo que hizo el cancerbero Lucas Fabiansky, no sabemos con exactitud cuál fue su intención, el punto es que salió a anticipar un pase, pero no lo hizo de la mejor forma, dejándosela en bandeja de plata para que Alexander Isaac la controlara y definiera tranquilamente teniendo la portería vacía. Parece que en este partido contra el Chelsea, la suerte estuvo muy lejos del ucraniano Mikhailo Modric, porque primero recibe este pase en frente del arco, y falla al intentar definir, después en esta otra recibe el pase y alarga demasiado la pelota para que se terminara yendo fuera del campo de juego. Fíjate lo que fue esta jugada, en donde se lanza un centro al área y el delantero no llega a cabecear, en lugar de eso un defensor si pudo hacerlo, pero no sabemos que fue lo que quiso hacer, porque mandó la pelota directamente hacia su arco, cometiendo un gol en contra bastante vergonzoso. En este caso se puede ver como el portero le pasa a la pelota a un compañero, pero este la pierde ante la presión de un rival, quedándole a otro de ellos que definió de primera al darse media vuelta, y la pelota de manera suspensiva golpea en el palo, pero desgraciadamente el defensor la termina poniendo en propia meta. En el partido entre Barcelona y Real Valladolid, tuvimos esta jugada, en donde el venezolano Darwin Machis saca el centro al área, y el defensor Andreas Christensen, en su afán por despejarla, se avienta de cabeza y mete un golazo en contra, sin saber qué decir mientras se lamentaba. En este partido entre Whiteham y Manchester United, se puede observar este terrible error de David De Gea tras el disparo de un oponente, en el cual el guardameta español metió el guantazo, pero la esférica se le escurrió, terminando dentro de su portería. Fíjate como Marcus Rashford se toma la cabeza ante la mirada de su director técnico. Continuamos con esta oportunidad, en donde un defensor intercepta acortando el pase, y como la pelota iba a ir hacia afuera, el portero tuvo que salir con la intención de evitar esto, pero deja la esférica totalmente viva, para que el oponente se la pudiera robar, y marcar el gol con la puerta vacía. Además te mostramos la equivocación de este otro portero, cuando controla la pelota, y esta se le va larga, permitiendo la recuperación de su oponente, que aprovechó el arco vacío para definir, a pesar de la intervención de un defensor barriéndose sobre la línea, la pelota terminó entrando. En otra ocasión tenemos lo que fue el remate de este jugador desde larga distancia, directamente hacia el portero, pero su atajada no fue la mejor, dejando un rebote en el cual no pudo localizar bien, quedando un poco desorientado, pero cuando finalmente se da cuenta fue demasiado tarde, porque la pelota más allá de su intervención había entrado. Seguimos con esta oportunidad sacada de este partido entre Manchester United y Chelsea, haciendo hincapié en lo que fue el error de la saga del equipo blue, regalando la pelota a los Diablos Rojos, que se aprovecharon para mandar este pase al medio hacia Marcus Rashford, que pudo hacer esta buena jugada para sacarse de encima a su rival, y a pesar de la intervención del portero, pudo marcar el gol. Seguimos con esta chance desde el punto penalti, en la cual el guardameta pudo lucirse atajando el remate, celebrándolo con mucha euforia, luego de esto su equipo pudo recuperar la pelota, pero no les duraría mucho tiempo, ya que uno de ellos se resbala proporcionando la recuperación del equipo rival, y un oponente le sacó un remate desde fuera del área, que parecía controlable para el portero, pero lamentablemente la esférica se le escurre metiéndose en su arco. Repasamos lo que fue el último partido de la Bundesliga del Borussia Dortmund, en el cual los amarillos perdieron la liga en casa de manera increíble. Primero con el gol de este rival, que se aprovechó de cabeza en el primer palo para marcar el tanto, después una acción parecida, donde también se lanza el centro al área, que fue conectado por un jugador en solitario, logrando abatir al portero. Mientras que la hinchada del equipo local, se encontraba totalmente devastada por el increíble papelón que se estaba haciendo su equipo. En medio de esto se puede ver a Judd Bellingham, que estaba arrojándole botellas a sus compañeros para que pudieran refrescarse. El jugador del Tottenham pudo gambetear perfectamente al portero, pero al momento de su definición se termina tropezando, desperdiciando esta clara chance de marcar el gol. Al igual que le ocurrió al portugués Andrés Silva, cuando recibe la pelota teniendo la portería vacía, su remate dio en el travesaño, no tuvo de otra que lamentarse por su fallo. Vamos con este momento, luego de este disparo de un oponente que fue tapado por el portero. Se puede apreciar como el defensor intenta despejar la esférica, pero en lugar de eso la termina poniendo en propia puerta. ¿Cómo no lamentarse por esto? Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a este jugador, cuando se iba de cara al gol teniendo el arco completamente vacío. Su definición dio en uno de los palos, yo siendo él me moriría de vergüenza. También tenemos al brasileño Anthony, que estaba encarando a su rival, y de tanto realizar fintas, se terminó resbalando y pierde la pelota contra él. También tenemos esta ocasión, donde se lanza este centro al área, y Thomas Müller, en su intento de despejarla, termina marcando el gol en contra, mientras que su portero Sven Ulrich quedó totalmente confundido. Mencionamos esta situación, donde el portero tenía la pelota en sus manos, y luego la arroja al suelo para realizar el despeje, sin percatarse de que un futbolista rival estaba detrás suyo acechándolo, así que este pudo arrebatarle la esférica y mandarla a guardar. Mira a este futbolista, que logra salvar la pelota, pero debido al gran impulso que llevaba, termina chocando con una puerta y además abriéndola. Ahora nuestro protagonista sería Kylian Mbappé, debido a que el francés tuvo esta chance de penalti, en la cual su disparo dio en uno de los palos, y luego en el rebote la manda por encima del travesaño, no tuvo de otra que echarse a reír para no llorar. Observamos esta jugada de Sebastián Heller, en el cual logra gambetear al portero y aplicar el freno para dejar a su oponente en el suelo, aunque al final el francés también se termina resbalando. Este jugador tampoco tendría su día de suerte, ya que intenta despejar esta pelota arrojándose de cabeza, pero más bien marca un tremendo golazo en contra. Ahora vamos con este error del portero Tim Kurl, que le regala la pelota a Rodrigo Betancourt, que tiró el centro al medio para que apareciera Harry Kane de cabeza para marcar el gol. En el banquillo se puede ver a Antonio Conté, celebrando con el puño cerrado. Por otro lado mencionamos lo que hizo este portero, cuando controla la pelota e intenta pasársela, el rival pudo interponerse para arrebatársela, y al momento de su definición, la pelota se fue apenas afuera. David De Gea no se quedaría atrás, ya que cometió una terrible equivocación para lamentarse durante toda su vida. Fíjate cómo la pelota le pasa entre las piernas, quedando a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla. Seguimos con esta acción, donde este futbolista logra desbordar pegado a la raya, y lanza el pase al medio para un compañero que no pudo definir de la mejor forma, perdiéndose del gol. En este caso nuestro protagonista sería Cristiano Ronaldo, debido a que el bicho aprovechó esta pelota en el aire para sacar esta pirueta, cuyo remate no fue tan bueno y se fue muy desviado, así que el portugués se fastidió con esto. Seguimos con el jugador Jafek Tanganga, que se animó y sacó este terrible remate que se fue muy por encima del travesaño. En el banquillo se puede ver a sus compañeros Dele Ali y a Heuming Song riéndose un poco suyo. En este momento se puede ver a este futbolista que quiso encarar a su oponente realizando una serie de bicicletas, pero no lo hizo de la mejor forma, así que pierde el equilibrio y cae al suelo. No sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero, al anticipar el pase saliendo de su área para tomar la pelota con sus manos, sabiendo claramente que lo iban a expulsar. Y en efecto así fue. Ahora nuestro protagonista sería Neymar, porque el brasileño intentó colocar pegado al palo su lanzamiento, pero desgraciadamente la manda directamente afuera, ante la mirada de sus compañeros en el banquillo que se lamentaban por su equivocación. Pasamos con esta situación, donde este futbolista queda mano a mano con el portero y su definición da en un palo, luego vuelve a rematar tras quedarle en el rebote y la esférica da en el otro palo, estoy seguro de que ese no era su día de suerte. En este partido entre Liverpool y Tottenham, se puede ver este error del defensor Eric Dyer, cuando intenta retroceder la pelota, pero más bien asiste a Mohamed Salah, que pudo definir con una gran categoría ante la salida de Hugo Loris, y Jorgen Klopp lo celebraba con mucha alegría. En este partido entre Liverpool y Manchester City, tuvimos esta oportunidad, donde Phil Foden remata y el guardameta realiza la atajada, pero el rebote le queda a Erling Haaland, que cuando dispara, la pelota da justo en el travesaño, perdiéndose del gol de una manera increíble. En este caso vemos como el portero Gregor Kovel intenta despejar la pelota, pero se resbala y la deja a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla. El guardameta tuvo que ser consolado por su compañero Jude Bellingham, por esta terrible equivocación. Lo que ocurrió en este momento de seguro te dejará con la boca abierta, por el error que cometió el portero Gregor Kovel en este partido contra el Bayern Múnich, cuando intenta despejar la pelota filtrada, pero en lugar de eso falla y la esférica pasa de largo terminando dentro de su portería. Nos fijamos de esta gran jugada que hicieron Anthony y Bruno Fernández, armando una pared para que el brasileño quedara cara a cara con el portero, teniendo a tres compañeros que lo estaban acompañando. En lugar de pasarla, el ex Ajax prefirió definir encima del guardameta, poniéndola en el tejado de la portería. También te traemos a Simón Sassá, que en el lanzamiento de este penalti tuvo esta carrera yéndose de puntitas para intentar confundir al portero. Sin embargo, su definición echaría todo a perder, ya que se fue por encima del travesaño. Antonio Conté en el banquillo no podía creer lo que estaba pasando. Fíjate lo que le ocurrió a Raheem Sterling. Después de haber marcado este gol, se fue a celebrar con mucha euforia junto con la hinchada, sin percatarse de que esto le saldría caro, ya que el árbitro le saca la segunda tarjeta amarilla y lo manda directamente a los vestuarios. Lo que ocurrió en este partido entre Newcastle y Liverpool también dejó mucho de qué pensar, porque el portero Nick Pope sale a anticipar una pelota que fue lanzada para Mohamed Salah, pero extrañamente se arroja al suelo y toma la esférica con las manos, estando muy lejos de su área. Es por eso que el árbitro no tuvo de otra que sacarle la roja. En esta acción dada durante el partido entre el Bayern Leverkusen y Borussia Dortmund, se puede apreciar cómo el portero Lucas Radecki toma la pelota con sus manos fuera del área, ante la presión de su oponente, el árbitro pudo percatarse de esto así que lo mandó directo a los vestuarios. Mencionamos esta oportunidad sacada del partido entre Aston Villa y Arsenal, con el remate de primera de Jorginho justo sobre la media luna, que impactó en el travesaño y en el rebote da en la cabeza de Emiliano Martínez, para que de forma increíble terminara en propia meta. Pasamos a ver lo que pasó en este partido entre Ajax y Feyenoord, con el brasileño Anthony como protagonista, ya que después de este choque con un oponente, se tira al suelo agonizando de dolor ante la mirada del director técnico rival que solo se reía. Además, instantes después, se puede ver cómo Dusan Tadic arroja a su compañero nuevamente al suelo, con el fin de consumir tiempo, pero el árbitro no lo perdonaría sacándole la tarjeta roja. Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol, estando en una perfecta posición de ataque, pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica para poder colocarla contra las redes, así que se perdió esta oportunidad de gol. Continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente, intentó anticipar el pase largo, pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac. El sueco no desaprovechó esta oportunidad, así que definió con el arco totalmente vacío. Fíjate del gol que perdió el futbolista del Manchester United, Juan Bisacca. Luego del rebote en el palo, la pelota le había quedado estando solo para definir, pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera de no creerse. Este jugador tuvo la chance de marcar el gol luego de que le quedara la pelota en el córner, pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote un compañero suyo remató pero se encontró con la gran intervención del guardameta. Con el guardameta abatido, Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol, hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor, pero su definición fue bastante patética ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Te traemos ahora a este portero que prácticamente le dio una asistencia al rival para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera, aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol. Estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso, cuando los dos fueron hacia la pelota terminan chocando entre sí permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma. En este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar. En la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol. Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones, el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla no supo cómo hacerlo así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir. Prestamos atención a este guardameta que al recibir el pase se termina tropezando con el césped dificultando el control de la pelota esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol. Este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo habiendo gambeteado perfectamente el guardameta se enredó con la pelota provocando que esta se le fuera por la línea final y así desperdiciar esta invaluable chance si algún día te sientes con mala suerte pues mira esta escena en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío definió y la pelota dio en el palo en el rebote un compañero suyo remató pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro otro que la sacó cara fue este futbolista que intentó tocar de primera hacia atrás pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival que pudo aprovechar para marcar el gol tiene la razón total en lamentarse por su terrible error nuevamente Lukaku en este partido contra Croacia luego de recibir el centro para poder definir perfectamente el belga intentó bajarla con el pecho pero se la termina entregando al guardameta en este partido entre Chile y Paraguay pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente el guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota y esta rebotó en él para meterse en su propia meta durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores este es un claro ejemplo del porqué en este centro la pelota se le coló entre las piernas del español para que quedara viva y así un rival pudiera marcar en el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund tuvimos a Kingsley Coman que pudo gambetear perfectamente al guardameta pero en su definición se termina tropezando contra el césped y así se perdió esta oportunidad de gol otro portero que tampoco la pasó bien fue Eduard Mendy en este duelo contra el Real Madrid el guardameta senegalés complicó a su defensor con un pase que quedó corto permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes este gol en contra sin duda fue insólito el portero en su afán por despejar la pelota se la estrelló en el rostro a un compañero suyo en el rebote la pelota se metió con suspenso en su propia meta este defensor vivió una total pesadilla en este partido luego de perder la pelota de una manera bastante tonta para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol su gesto de fastidio es bastante entendible y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico fíjate de este defensor que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor cuando su portero le dio la pelota él intentó regresarla nuevamente pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta tiene la razón total de por qué lamentarse fíjate de este defensor que le da un terrible pase a su portero complicándolo haciendo que el futbolista rival pudiera aprovechar para robar la pelota y marcar el gol Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol estando en una perfecta posición de ataque pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica para poder colocarla contra las redes así que se perdió esta oportunidad de gol continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente intentó anticipar el pase largo pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac el sueco no desaprovechó esta oportunidad así que definió con el arco totalmente vacío fíjate del gol que perdió al futbolista del Manchester United Juan Bisaka luego del rebote en el palo la pelota le había quedado estando solo para definir pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera de no creerse este jugador tuvo la chance de marcar el gol luego de que le quedara la pelota en el córner pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote un compañero suyo remató pero se encontró con la gran intervención del guardameta con el guardameta abatido Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor pero su definición fue bastante patética ya que mandó la pelota por encima del travesaño te traemos ahora a este portero que prácticamente le dio una asistencia al rival para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso cuando los dos fueron hacia la pelota terminan chocando entre sí permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma en este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar en la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla no supo cómo hacerlo así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir prestamos atención a este guardameta que al recibir el pase se termina tropezando con el césped dificultando el control de la pelota esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo habiendo gambeteado perfectamente el guardameta se enredó con la pelota provocando que esta se le fuera por la línea final y así desperdiciar esta invaluable chance si algún día te sientes con mala suerte pues mira esta escena en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío definió y la pelota dio en el palo en el rebote un compañero suyo remató pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro otro que la sacó cara fue este futbolista que intentó tocar de primera hacia atrás pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival que pudo aprovechar para marcar el gol tiene la razón total en lamentarse por su terrible error nuevamente Lukaku en este partido contra Croacia luego de recibir el centro para poder definir perfectamente el belga intentó bajarla con el pecho pero se la termina entregando al guardameta en este partido entre Chile y Paraguay pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente el guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota y ésta rebotó en él para meterse en su propia meta durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores este es un claro ejemplo del porqué en este centro la pelota se le coló entre las piernas del español para que quedara viva y así un rival pudiera marcar en el partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund tuvimos a Kingsley Coman que pudo gambetear perfectamente al guardameta pero en su definición se termina tropezando contra el césped y así se perdió esta oportunidad de gol otro portero que tampoco la pasó bien fue Edward Mendy en este duelo contra el Real Madrid el guardameta senegalés complicó a su defensor con un pase que quedó corto permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes este gol en contra sin duda fue insólito el portero en su afán por despejar la pelota se la estrelló en el rostro a un compañero suyo en el rebote la pelota se metió con suspenso en su propia meta este defensor vivió una total pesadilla en este partido luego de perder la pelota de una manera bastante tonta para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol su gesto de fastidio es bastante entendible y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico fíjate de este defensor que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor cuando su portero le dio la pelota él intentó regresarla nuevamente pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta tiene la razón total de por qué lamentarse este guardameta concedió de una manera muy estúpida un córner para el equipo rival luego de intentar controlar la pelota antes de que se pudiera salir pero la toca y esta se le fue hacia el saque de esquina esto finalizó con el gol después de un remate de cabeza el portero se lamenta claramente porque sabe que esto se provocó por su culpa no supimos qué fue lo que quiso hacer este portero del rayados de Monterrey que salió de la mitad de la cancha y le metió la mano a la pelota cuando un futbolista rival intentó definir desde ese punto como consecuencia obviamente tuvo que ver la cartulina roja e irse directamente hacia los vestuarios como si eso fuera poco te enseñamos la terrible equivocación que cometió este zaguero primero intentó despejar la pelota pero no lo hizo muy bien haciendo que esta tomara mucha altura y cuando intenta sacarla de cabeza se la estrelló a un rival para que el rebote quedara en pies de otro futbolista que pudo marcar de volea ahora vemos como este jugador simuló perfectamente una caída por un supuesto contacto del delantero rival que pudo bajar la pelota perfectamente para marcar el gol el árbitro pudo adivinar perfectamente la intención del defensor así que terminó dando el gol válido vamos ahora con este momento que nos deja bien en claro porque no hay que confiarse este jugador después de eludir al portero tenía todo para marcar el gol pero se relajó en el punto final permitiendo que un defensor pudiera barrerse para despacharle la pelota pasamos con este momento donde esta futbolista se enredó con su propia guardameta cuando la de los guantes vio que la pelota iba a meterse hacia su propio arco intentó tomarla con sus manos pero se percató que por regla esto no era posible así que al tomarla con sus pies quedó a merced de una rival que estuvo atenta para marcar el gol al parecer los futbolistas del rayo vallecano intentaron recrear aquel penalti de Luis Suárez y Messi hace algunas temporadas en el Barcelona ya que Oscar Trejo le dejó la pelota servida a su compañero Izzy Palazón desgraciadamente el pelado termina mandando la pelota afuera este momento puede dejarte pensando bastante ya que en este remate del futbolista que se iba a ir afuera un rival que no estaba jugando le metió la pelota antes de que pudiera salir del campo el árbitro repentinamente le saca la tarjeta amarilla y sancionó penalti que posteriormente fue ejecutado de la mejor forma ¿alguna vez has visto que ocurre algo parecido a esto? definitivamente no vas a creer lo que pasó en esta situación dos errores seguidos por parte de los defensores haciendo que la pelota llegara al punto del área chica el guardameta al intentar despejar con el puño no lo hizo de buena forma dejándola viva para que el delantero rival pudiera definir aunque finalmente este tampoco lo hizo bien ya que mandó la pelota afuera ¡Portero! le has pasado el balón y luego no te la has parado hay que admitir que ha estado a punto de pararla la cara de felicidad de Correa es brutal ojo con el tremendo fallo del defensa ya que se duerme y Oshimen aprovecha para poder robar el balón y marcar mira Oshimen como celebra a quien se le ocurre agarrar de esa manera en el área si el jugador cae va a hacer penalti sí o sí encima lo castigaron con la pena máxima su compañero rayado pensando que porque había hecho eso lo dice todo la función de los defensas es parar a los delanteros pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre para colmo el defensa se ha marcado en su propia puerta Arsenal atacando y Alexander Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del arsenal menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp jajaja en todo el palo Mbappé falla a portería vacía pero qué cómo pudiste Kylian Donnarumma se lamenta y eso que él no ha fallado otro portero que quiera aparecer en el video vaya agujero tiene en su cuerpo se ha colado el balón como si nada mira esto esto más que un error es algo que nunca había visto el entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo what the fuck jaja es normal que le echen tarjeta roja es que a quién se le ocurre tío mira esto empezamos con un balón en toda la boca unos cuantos rebotes y un gol que son enmarcables primero la pequeña pelea que tuvieron estos dos jugadores luego de que uno de ellos intentara realizar el saque de banda y el otro quisiera impedirlo agarrándole el brazo como consecuencia ambos fueron amonestados con tarjeta amarilla posteriormente hubo un centro donde uno de los defensores intentó cabecear para regresarle la pelota al portero pero más bien la termina colocando al lado de un palo los jugadores del rayo vallecano intentaron imitar la acción realizada hace algunos años por Messi y Luis Suárez cuando jugaban en el fútbol club Barcelona se trata de este penalti donde el jugador que fue a cobrar le dejó la pelota servida a su compañero y si palazón pero desgraciadamente el pelado termina fallando el gol de una manera increíble todos en el público no podían creerlo ahora vemos como el defensor Scott McTominay intentó cortar un pase pero le terminó colocando la pelota a Mohamed Salah que se dio media vuelta y le rompió el arco a David De Gea en el partido de cuartos de final de Qatar 2022 entre Inglaterra y Francia tuvimos esta chance para Harry Kane desde el punto penalti que pudo haber empatado el marcador pero el delantero del Tottenham termina mandando la esférica por encima del travesaño fíjate en esta acción dada en el partido entre Liverpool y Manchester City donde Darwin Núñez tuvo esta clara chance de gol pero termina definiendo mal mandando la esférica afuera y en el banquillo a Jurgen Klopp lamentándose que gracioso ¿verdad? te traemos esta acción donde este futbolista cometió una durísima falta sobre el lateral del Benfica Alejandro Grimaldo sin duda alguna tuvo que haber sido amonestado con una tarjeta amarilla el partido entre Bayern y PSG también tuvo este error de Jan Sommer cuando pierde la esférica ante la presión del equipo francés esto finalizaría en la definición de Vitinha pero que fue salvada en la línea por parte del defensor Matisse Delight en el partido entre Manchester United y Barcelona pudimos sacar este momento chistoso donde Ansu Fati le termina sacando la pelota a Robert Lewandowski que venía mejor posicionado para cabecear mientras que Xavi se lamenta en el banquillo porque sabe bien esto pero no tanto como Riyad Mahrez ya que el argelino perdió esta clara chance de gol estando frente al arco le metió mucha potencia a la esférica mandándola por encima del arco este portero tuvo muy mala suerte en el disparo del rival que no venía con tanta fuerza el cancerbero no colocó bien las manos haciendo que esta se le escapara y se le colara en su portería parece que Joshua Kimmich tuvo la paciencia muy corta en este partido contra el Wolfsburgo debido a que primero cometió una falta donde agredió a un rival y fue amonestado con tarjeta amarilla luego cometió otra en donde lo derriba completamente y le sacan la segunda amarilla para irse expulsado muy similar fue el caso de este futbolista que le cometió una tremenda falta al barrer hacia Casemiro donde el árbitro no tuvo piedad con él y lo terminó echando del encuentro en otro partido de Champions League entre el Tottenham y Milan sucedió esto una terrible entrada del argentino Cristian Elcuti Romero contra Teo Hernández donde el francés queda dolorido y el defensor del Tottenham es expulsado el futbolista que cometió un error en este caso fue Eric Dyer el defensor del Tottenham se mostró muy flojito en la marca permitiendo que Hiaia Nacho pudiera acomodarse para colocar la pelota en el palo más lejano este error le costó muy caro al Arsenal fue protagonizado por el futbolista japonés Tomiyasu que intentó dar el pase a su guardameta pero la dejó corta para que Kevin De Bruyne pudiera definir de primera intención con la mejor calidad del mundo parece que Luke Shaw no tuvo su mejor presentación primero realizando este error para regalar la pelota y luego al intentar defender la pelota rebotó en él para que posteriormente hubiera un centro que finaliza en el gol del Liverpool que mala suerte ¿verdad? en el partido entre Bayern Munich y Paris Saint Germain tuvimos este error que le costó carísimo al conjunto francés el cual fue protagonizado por Marco Berratti que pierde la pelota en una zona de peligro y que esta sería colocada dentro de las redes por Chupo Moting como si eso fuera poco también tenemos esta terrible equivocación ocurrida en el partido entre Real Madrid y Liverpool donde en guardameta Alison Becker intenta realizar el pase a uno de sus compañeros pero se la termina estrellando a Vinicius Junior haciendo que en el rebote terminara dentro de su arco este error lo lamenta mucho la afición del FC Barcelona en el partido entre su conjunto contra el Inter de Milán Gerard Piqueno se precató de que Nicolo Varela estaba detrás suyo así que dejó correr la pelota a espalda suya hasta que se dio cuenta que el italiano pudo controlarla y anotar un buen gol Gianluigi Donnarumma ha sido fuertemente criticado por sus errores bajo los tres palos y uno de estos es un ejemplo claro permitiéndose recibir este gol donde no protegió bien el palo el futbolista pudo sacar un disparo centro hacia su portería donde el italiano no pudo hacer absolutamente nada en el partido entre Manchester United y el Crystal Palace ocurrió una trifulca entre jugadores de ambos equipos luego de que el brasileño Anthony fuera derribado lo llamativo fue la manera en como Casemiro estaba sosteniendo por el cuello un rival después de eso tuvo que ser amonestado con tarjeta amarilla en este partido tuvimos la buena recuperación de Enzo Fernández el argentino le puso un excelente pase a Hacking Sillage pero el marroquí en la definición no lo hizo de la mejor forma golpeando la pelota con su pierna menos hábil pero directamente a la tribuna que vergüenza ¿no? Moiskin no viviría su mejor presentación en este partido contra la Roma luego de ingresar sustituyendo al colombiano Juan Cuadrado unos instantes después se fue expulsado por una acción antideportiva contra un futbolista rival donde termina viendo la cartulina roja esta chance para Bruno Fernández era inmejorable en el centro contra el Newcastle el portugués pudo haber definido fácilmente el gol pero su remate fue muy recto y fue tapado por el guardameta a Loris Carius momentos después Casemiro le reclamó el hecho de por qué no pasó la pelota para un jugador que estuviera mejor ubicado continuamos con esta acción protagonizada por el defensor Dayo Dupamecano el cual se fue a toda velocidad con el rival para disputar una pelota pero el francés lo termina tocando para cometerle una falta de una vez termina viendo la cartulina roja y yéndose del partido con una gran decepción en su rostro Harry Maguire es un defensor que constantemente es criticado por sus errores y ya vemos por qué pasa esto primero intenta dar un pase hacia un compañero pero la termina regalando y en otra jugada al intentar retrasar la esférica para su guardameta la termina perdiendo ante la presión del rival pasamos con esta situación ocurrida en el partido entre el FC Barcelona contra el Valencia donde el conjunto blaugrana tuvo una chance de penalti en el cual Ferran Torres decidió tomar la pelota para cobrarlo en vez de cedérselo a Ansu Fati que también quería hacerlo desgraciadamente el español no pudo anotar el gol mandando la esférica afuera lamentablemente Ferran no pudo cumplir con la ley del ex nos movemos hacia lo ocurrido en el partido entre Manchester City y Liverpool donde el guardameta Alison Becker hace este pase largo desde su propia área para Mohamed Salah el defensor Joao Cancelo intenta anticiparse pero también pasando de largo dejando al egipcio mano a mano contra el guardameta Ederson definiendo como mejor sabe hacerlo este jugador cometió un error que es para lamentarse durante toda la vida después de que su compañero haya hecho una excelente jugada y le haya dejado el pase para que este definiera con el arco vacío su control no fue el mejor perdiendo la posesión de la esférica que se fue por la línea final el rostro de todos en el banquillo y de él mismo demuestra la increíble chance que ha desperdiciado en el partido entre Bélgica y Croacia Romelu Lukaku no vivió su mejor noche debido a que falló tres chances clarísimas de gol primero una donde le quedó el rebote después del disparo de Gianni Carrasco en el cual el jugador del Inter estrelló la pelota contra el palo luego otra donde recibe el centro y frente a la meta manda la pelota afuera y por último después de recibir un centro e intentar controlar para impactarla se la termina obsequiando al guardameta portero le has pasado el balón y luego no te la has parado hay que admitir que ha estado a punto de pararla la cara de felicidad de Correa es brutal ojo con el tremendo fallo del defensa ya que se duerme y Oshimen aprovecha para poder robar el balón y marcar mira Oshimen como celebra a quien se le ocurre agarrar de esa manera en el área si el jugador cae va a hacer penalti sí o sí encima lo castigaron con la pena máxima su compañero rayado pensando que porque había hecho eso lo dice todo la función de los defensas es parar a los delanteros pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre para colmo el defensa se ha marcado en su propia puerta Arsenal atacando y Alexander Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp jajaja en todo el palo Mbappé falla a portería vacía pero qué cómo pudiste Kylian Donnarumma se lamenta y eso que él no ha fallado otro portero que quiera aparecer en el video vaya agujero tiene en su cuerpo se ha colado el balón como si nada mira esto esto más que un error es algo que nunca había visto el entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo what the fuck jaja es normal que le echen tarjeta roja es que a quién se le ocurre tío mira esto empezamos con un balón en toda la boca unos cuantos rebotes y un gol Antonio tira el portero y el defensa se pelean por coger el balón y con la tontería Antonio aprovecha y marca como un campeón hay poca química entre el portero y el defensa pero mucha química entre Antonio y sus compañeros mira cómo bailan jajaja es el turno de los diablos rojos se la pasan a Cristiano y hace esto tenía toda la portería vacía a la derecha últimamente se ve al pobre Chris un poco triste otro defensa dormido cómo puedes estar así con el balón amigo claramente el delantero no perdona y acaba finalizando la jugada este se cree que juega en su barrio o algo coge el balón con las manos como si nada me recuerda al típico que coge el balón con las manos cuando algo no le sale bien o va perdiendo menudo llorón el árbitro coge el balón y pone orden en el partido pasamos a los porteros este portero se adelanta y coge el balón fuera del área encima recrimina al árbitro aún sabiendo que lo ha hecho mal increíble algo parecido pasa aquí otro jugador coge el balón con las manos cuando no se puede coger en cambio este quería colocar el balón bien y con ello perder tiempo aunque no le salió como quería de nuevo Mbappé tiene una buena posición para mandar el balón al tiro largo pero la manda literalmente a la grada Mbappé no tuvo un buen día encima no le pasó el balón a Neymar estaba muy cabreado tras eso uy uy portero ¿cómo puedes hacer esto? este error es de Alevines no te puedes permitir eso y además jugando en un equipo del mundial como el Barcelona una nueva centrada de otro portero es increíble lo malo que son muchos porteros con los pies debe mejorar una barbaridad este año Harry Maguire ha tenido la peor temporada de su vida y es que con errores como este todos nos pensamos cómo ha podido ser el defensa más caro de la Premier League este error deja a su equipo con uno menos y con un penalti que acabaría en gol puede parecer un error del portero en primer momento pero no el error es de Mané vaya fallo bro pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol yo no me los perdería haz clic ya